El tratado de la pintura por Leonardo da Vinci Vida de Leonardo da Vinci, escrita por Rafael Dufresne Si la nobleza de sangre, que es sólo una cosa imaginaria, hace tal distinción entre los hombres que salta los unos sobre los otros, ¿quién podrá dudar que la nobleza del ánimo, que consiste en la virtud efectiva y reside en la parte que tras su origen del cielo, no es capaz de ensalzar al hombre desde el estado más ínfimo hasta los confines de la divinidad? Adornado Leonardo da Vinci con esta verdadera y más esclarecida nobleza, pudo igualarse en la gloria y el honor a los hombres más grandes de su siglo y elevándose sobre la bajeza de su cuna, vivir, tratar y morir al lado de los reyes y príncipes soberanos y dejar su nombre prerrogativa concedida a pocos, vinculada a la inmortalidad. Nació Leonardo da Vinci en el lugar llamado Vinci, situado en el Valle del Arno, más abajo aunque no muy distante de Florencia, y su padre se llamó Pedro da Vinci. Este, advirtiendo la natural inclinación de su hijo, que entre las ocupaciones de sus estudios siempre se aplicaba a dibujar, resolvió coadyugar a su propensión y llevarle a Florencia, en donde le puso bajo la dirección de Andrea Verrocchio, pintor de alguna reputación en aquel tiempo. Admirado Verrocchio, del ingenio de aquel joven, formó de él el concepto que tanto acreditó después del tiempo y, recibiéndolo por su discípulo, prometió a Pedro da Vinci instruir a su hijo con el cuidado y esmero que debía inspirarle la estrecha amistad que entre ambos reinaba y, según lo merecían, a su parecer, las agradables modales y costumbres de Leonardo. Como Verrocchio era, además de pintor, escultor y arquitecto, tallista y platero, aprendió Leonardo en su escuela no solo a pintar, sino también todas las otras artes que tenían conexión con el dibujo, en las que se adelantó tanto que en poco tiempo dejó atrás a su propio maestro. De este se lee que, estando haciendo un cuadro para los religiosos de Valumbrosa que están en San Salvi, cuyo asunto era San Juan bautizando a Jesucristo, quiso que le ayudase Leonardo y le mandó dar el colorido a un ángel que tenía en las manos unas vestiduras. Cumplió Leonardo el encargo de Verrocchio con tanta maestría que excedía su obra considerablemente a lo demás del cuadro y todos unánimes convinieron que nada podía igualar a la belleza del ángel. Quedó avergonzado Verrocchio viéndose superado de un discípulo suyo tan joven y enfurecido contra sus pinceles, jamás volvió a manejar colores, despidiéndose para siempre de la pintura. Luego que salió de su escuela, Leonardo, ya en edad de poderse dirigir por sí mismo, hizo en Florencia aquellas obras que refiere el Vasari, que son el cartón de Adán y Eva para el rey de Portugal cuando cometieron el pecado en el paraíso, en el cual, además de las dos figuras, pintó de claro y oscuro, con increíble paciencia y diligencia los árboles y plantas. A instancias de su padre, hizo para un labrador de Vinci, amigo de éste, en una rodela de palo de higuera, una composición tan extraña de animales diversos como sierpes, lagartos, grillos y langostas, que formando de todos ellos un solo monstruo, parecía tan horrible y espantoso que, como si fuese la cabeza de medusa, pasmaba a quien lo miraba. Pero juzgando el padre, que una obra como ésta no merecía estar en manos de un labrador, la vendió a unos mercaderes, de quienes la compró luego el duque de Milán por 300 ducados. Pintó un cuadro con una Nuestra Señora hermosísima y, entre otras cosas, representó un frasco lleno de agua con algunas flores dentro, sobre las cuales pintó con admirable artificio el rocío, cuya obra paró luego en poder del papa Clemente VII. Hace mención también el Vasari de un dibujo que hizo Leonardo en un papel para un íntimo amigo suyo llamado Señi, en el cual representó con extraordinaria invención y con su acostumbrado primor al dios Neptuno en medio del mar agitado en su carro, tirado de caballos marinos y acompañado de monstruosos peces, tritones y otras cosas imaginarias que le parecieron a propósito en aquel asunto. Aquí observaremos que, aunque Leonardo supo muy bien en lo que consistía aquella divina proporción que es madre de la belleza, tanto que la gracia de sus figuras inspiraba amor a quien las miraba. No obstante, se aficionó de tal suerte a pintar cosas extravagantes y ridiculizadas que, si veía por casualidad algún hombre del campo con fisonomía extraordinaria y rara, de modo que tocasen lo ridículo, lo iría siguiendo un día entero embelesado con la particularidad de aquel objeto, hasta que, concibiendo una idea idéntica de aquella cara, volvía a su casa y la retrataba como si la estuviese presente. Dice Pablo Loma, en su libro VI de la pintura, que en su tiempo tenía a Aurelio Lobino 50 cabezas de esas dibujadas en un libro de mano de Vinci. Por este estilo está pintado el cuadro que hay en París y se conserva, entre otros muchos, en el Palacio de las Tullerías, al cuidado de Mr. Lemaire, pintor, como todos saben, de no muy común habilidad, que representa a dos jinetes en acción de arrebatar violentamente a otros dos una bandera. Este grupo componía parte de una obra mucho mayor, que era el cartón que hizo para el salón del Palacio de Florencia, como adelante se dirá, y por su hermosura lo pintó en pequeño, con sumo gusto y afición, y además del fuego de los caballos y la bizarría de los trajes, que ven las cabezas de los combatientes con semblante tan furioso, tan ardiente y colérico y con ademán tan extraordinario y particular, y como suele decirse, con tal caricatura, que al mismo tiempo causan espanto y risa a quien los mira. Volviendo a las primeras obras de Leonardo, dice el Vasari que empezó la cabeza de Medusa en un cuadro al óleo de extraña invención, la cual quedó sin concluir. Empezó también una adoración de los reyes magos, en que había algunas cabezas bellísimas, pero jamás la concluyó como por lo común sucedía a todas sus obras, porque como era hombre de infinitas noticias y bellas ideas, vivísimo por naturaleza y de un ingenio muy fecundo, lo mismo era dar principio a una obra que ya le venía al pensamiento el emprender otra. Además del arte de la pintura, de que hacía profesión con tanto esmero y diligencia, se aplicaba también a la escultura y modelaba con perfección. Era excelente geómetra y en la mecánica siempre andaba ideando nuevas máquinas de que fue inventor. Era muy inteligente la arquitectura y nadie la aventajaba en la perspectiva ni en la óptica. Estudió también las propiedades de las hierbas y penetrando su ingenio hasta los cielos, se aplicó a la astronomía e hizo varias observaciones acerca del movimiento de las estrellas. En la música se adelantó admirablemente y llegó a cantar y tañer con tal destreza que se dio a todos los músicos de su tiempo, y para que no le faltase habilidad alguna con el mismo furor que Apolo le inspiró para la pintura y música, le favoreció para la poesía. Pero habiéndose perdido todas sus composiciones métricas, solo nos ha quedado algún soneto moral. También se exercitaba en otras varias habilidades porque era un extremo aficionado a los caballos que manejaba con primor y siendo igual la agilidad y robustez de sus miembros, a la gallardía de su presencia y a la gracia de sus acciones, consiguió superior destreza en la esgrima. Pero sobre todo gustaba de conversar con sus amigos y tenía tan atractivo en su trato y tanta felicidad y urbanidad para explicarse que arrastraba tras sí el ánimo de quien le escuchaba. Un número tan no visto de prendas y un caudal tan grande de ciencia hizo resonar el nombre de Leonardo por toda Italia y movió a Ludovico Sforcia, llamado El Moro, favorecedor de todos los hombres de talento con quienes mostró muy bien su liberalidad a proponerle que fuese a Milán, señalándole 500 escudos de renta al año. Lo primero que hizo aquel príncipe fue crear una academia de arquitectura en la que introdujo a Leonardo, quien aboliendo desde luego el modo de fabricar la gótica establecido en aquella ciudad 100 años antes bajo la dirección de Michelino, abrió el camino para que volviese este arte a su primitiva y antigua pureza. Ocupóse por orden de dicho príncipe en la conducción de las aguas de Lada hasta Milán, formando aquel canal navegable que vulgarmente llaman el navío de Mortesana, a quien se le agrega un río también navegable por espacio de más de 200 millas hasta los valles de Chavena y Valtelina. La empresa era tan difícil como importante y digna del sublime ingenio de Leonardo por la noble emulación que causaba el gran canal que 200 años antes se hizo en tiempo que era República Milán a la otra parte de la ciudad en cuyas aguas que toma el río Tesino se navega hasta Milán y con ella se riega toda la campiña. Venció Leonardo todas las dificultades que se suscitaron y por medio de muchas esclusas hizo navegar con toda seguridad los barcos por montes y valles. No contentó el príncipe con los beneficios que hizo al Estado, Leonardo como arquitecto y como ingeniero quiso también que lo adornase como pintor con alguna obra primorosa de su mano. Mándole pues que en el refectorio de los Dominicos de Santa María de Gracia pintase la cena de Jesucristo con los apóstoles, cuyo asunto desempeñó Leonardo con tanta excelencia que se miró luego como un milagro del arte. En efecto, apuró en esta pintura los primores del pincel de tal modo que todos a una voz confiesan que nada puede aventajarla ni en dibujo, ni en expresión, ni en diligencia, ni en colorido. Y en especial pintó con tanta belleza las cabezas de los apóstoles, particularmente la de ambos Jacobos que al llegar a la de Jesucristo viendo que no era posible dar la mayor perfección, enfadado la dejó en bosquejo. Parecía leal prior del convento que duraba mucho la obra del cuadro y se quejó varias veces a Leonardo de su tardanza y aún el mismo duque quien hablando con Leonardo de ello supo que sólo faltaba para la total conclusión acabar la cabeza de Cristo y la de Judas, pero como no podía formar una idea justa de la infinita belleza del Hijo de Dios, no le era posible expresarla con el pincel. La cabeza de Judas, añadió Leonardo, como que es hijo del infierno, la tengo ya en el pensamiento y no deja de suministrarme idea para ella al gesto de este fraile que tan groseramente nos ha importunado a ambos. Ejecutó con mucha felicidad la expresión de los sospecha que concibieron los apóstoles de querer saber quién era el que había vendido a su maestro, según escribe el Vasari y dice lo mazo que tenía esta pintura tan presente como que había hecho una copia de ella para San Bernabé de Milán, que cada rostro se advertía la admiración, el espanto, el dolor, la sospecha, el amor y otros varios afectos que agitaban sin duda entonces el corazón de los discípulos. Y en Judas se notaba la traición que maquinaba con un rostro propio de un fascineroso. Esto da a entender lo bien que sabía Leonardo las diferentes alteraciones que causan en el cuerpo la agitación del ánimo que es lo más delicado y dificultoso del arte y por consiguiente lo menos practicado. Era esta obra digna de permanecer para siempre pero estando pintada al óleo en una pared húmeda duró muy poco de modo que hoy se haya casi del todo destruida. Cuando Francisco I fue a Milán quiso que se buscaran todos los medios posibles para llevarla a Francia y enriquecer con ella aquel reino pero como la pared en que estaba era muy gruesa y tenía de alto y de ancho 30 pies salieron inútiles todas las tentativas. Es verosímil que este monarca mandase sacar alguna copia y tal vez será la que hoy se ve en la parroquial de San Germán clavada en la pared a mano izquierda conforme se entra en la iglesia por la puerta del mediodía. En el mismo refectorio en donde pintó la cena Leonardo retrató del tamaño natural al duque du Ludovico y a la duquesa Beatriz su esposa de rodillas y delante de ellos sus hijos y a la otra parte un crucifijo. Pintó también un nacimiento en una tabla para un altar que mandado del mismo duque cuyo cuadro se regaló luego al emperador. Entre las varias ocupaciones de Leonardo durante su mansión en Milán fue de mucha importancia el estudio que hizo de la anatomía en cuya ciencia con el auxilio de Marco Antonio de la Torre catedrático de esta facultad en Pavia adquirió un gran conocimiento y dibujó un cuaderno de figuras anatómicas que vino a parar después en manos de su discípulo Francisco Melzi. Dibujó también para un cierto Gentil Borri maestro de esgrima de cuya habilidad se apreciaba igualmente Leonardo un libro entero de figuras batallando a pie y a caballo en donde estaban expresadas las reglas de la verdadera destreza. Escribió también para el adelantamiento de su Academia de Milán varias obras sobre diversas materias que estuvieron olvidadas mucho tiempo y enteramente desconocidas en la familia de los Melzi en su casa del Bávero y luego fueron a poder de varios sujetos como acaece a casi todos los libros porque un tal Lelio Gavardi da sola prepósito de San Ceno de Pavia pariente cercano de Aldo Manucio que enseñaba las letras humanas a dichos sujetos como entraba con frecuencia en la casa tomó trece volúmenes y se los llevó a Florencia con la esperanza de que el gran duque se los compraría a muy alto precio pero habiendo muerto este príncipe por aquel entonces marchó Gavardi a Pisa y hallando allí a Juan Ambrosio Masenta caballero milanés que estaba estudiando escrupuló de tener en su poder aquellos libros y le suplicó los restituyese él a los Messi cuando volviese a Milán hizo lo así pero maravillándose Horacio Messi cabeza de la familia de la escrupulosidad de uno y otro se los regaló a Juan Ambrosio quien los conservó en su casa gloriabanse los matzenas de esa época de esa posesión y los enseñaban a todos y habiendo dicho a Messi Pompeyo León escultor del rey de España lo mucho que valían aquellos libros le prometió que lograría muchos honores y gracias si recuperándolo se los regalaba al señor Felipe II movido Messi con esta esperanza pidió con la mayor sumisión a Guido Masenta hermano de Juan Ambrosio le volviera aquellos libros del Vinci diole siete de ellos Masenta y se quedó con seis uno de los cuales lo regaló al cardenal Borromeo para la biblioteca Ambrosiana y otro Ambrosio Figini quien lo dejó al tiempo de morir a su heredero Hércules Bianchi Carlos Emanuel duque de Saboya tuvo otro de estos libros y los otros tres fueron a poder de Pompeyo Leóni por muerte del referido Guido y Leóni los dejó a su heredero Cleodoro Calci que los vendió por trescientos escudos a Galeazzo Leonato solía Leonardo retirarse a la casa del campo de Bávero cuando quería filosofar o aplicarse a alguna cosa seria y es constante que vivió allí mucho tiempo en compañía de Francisco Melsi su discípulo abajo se pondrá un índice de las obras que escribió después de la muerte de Moro acaecida en el año 1500 a quien llevaron prisionero a Francia en donde murió en la torre de Loces con motivo de las guerras que se originaron se entibió mucho en Milán el estudio de las bellas artes y fue deshaciéndose poco a poco la academia establecida en la cual habían salido sobresalientes en la pintura Francisco Melsi César VI Bernardo Lobino Andrea Salaino Marco Bellioni Antonio Voltrafio Paulo Lomazo y otros milaneses que todos seguían la escuela de Vinci de tal manera que muchas veces no solo entonces sino también ahora se estimaron y vendieron muchas obras suyas por Leonardo especialmente las de VI y Lobino que fueron los que más imitaron la manera de su maestro con todo hubiera sin duda sobrepujado en los demás lo manso si no le hubiera faltado la vista en lo más florido de su edad como ya había ya predicho Jerónimo Cardano y ya que no podía dedicarse a la pintura con la mano se dedicó con el entendimiento y siendo ciego compuso aquellos libros tan estimados de los que tienen vista en los que a cada paso propone a Vinci como idea de un verdadero y perfecto pintor cuando pasó a Milán Luis XII rey de Francia que fue un año antes de la prisión del Moro habiendo suplicado a Vinci los sujetos principales de la ciudad que inventase alguna máquina extraña y magnífica para cortejar y obsequiar aquel príncipe hizo un león con tal arte que después de haber dado muchos pasos por sí en una sala se paró delante del rey y luego abriéndose él mismo el pecho arrojó una infinidad de lises que estaba lleno en las obras de Lomazzo se lee que esto lo hizo para Francisco I pero fue error del copiante porque cuando este monarca entró en Milán fue el año 1515 en cuyo tiempo estaba Leonardo en Roma como más abajo se verá las revoluciones de Lombardía y las desgracias de los forseas protectores de Leonardo le obligaron a dejar a Milán y volverse a su patria Florencia en donde lo primero que hizo fue aquel cartón de la Virgen con Jesucristo Santa Ana y San Juan que para verle corría a gran prisa el pueblo este cartón lo llevó Leonardo a Francia donde quiso el rey que le diese el colorido después citó el retrato de Lisa mujer de Francisco Yocondo que generalmente llamaban la Yoconda y se halla en Fontainebleau junto con otros muchos cuadros de estimación por haberlo comprado Francisco I en cuatro mil escudos dicen que tardó Leonardo cuatro años en concluir ese retrato y aún quedó sin acabar del todo porque era de tan delicado gusto y de un ingenio tan sutil que para llegar a la verdad de la naturaleza buscaba siempre excelencia sobre excelencia y perfección sobre perfección y no contentándose nunca con lo que había hecho por bello que fuese procuraba adelantar siempre más y más mientras que pintaba este retrato hacia que hubiese alrededor de Lisa gente con instrumentos de música cantando con la algazara para que siempre estuviese alegre y no la sucediera lo que regularmente acaece en todos los retratos que están melancólicos y en efecto en el semblante de este se advierte un gesto tan alegre que como dice Vasari más parece a la vista cosa divina que humana hay también en Fontainebleau otro retrato de mano de Vinci que dicen que es de una marquesa de Mantua es también hermosísimo el de Ginebra de Américo Vinci doncella de singular belleza en aquellos tiempos no se debe omitir la flora que pintó con tan admirable suavidad y con ademán tan divino la cual se conserva en París en poder de un particular debiéndose adornar la sala del consejo en Florencia hacia el año 1503 se eligió por decreto público a Leonardo para que la pintara para este efecto hizo un cartón con delicado arte y graciosa expresión que representaba una historia de Pichino empezó a pintar la obra al óleo y cuando ya llevaba la mitad advirtió que por haber puesto una imprimación muy fuerte saltaba todo el color de la pared y dejó el trabajo en aquel tiempo que fue en el pontificado de Pío III y no del segundo como dice Vasari Rafael de Urbino que apenas tenía 20 años y acababa de salir de la escuela de Pedro Perugino deseoso de ver aquel tan famoso cartón y llevado del renombre de Vinci que entonces tenía ya cumplido 60 años marchó por la primera vez a Florencia quedó pasmado a vista de las obras de Leonardo y ellas fueron sin duda aquel poderoso estímulo que lo obligó a volar con tanta rapidez a la cumbre de la perfección del arte que después fue mirado y reverenciado de todos como el dios de la pintura dejando desde entonces la manera seca y dura del Perugino para pasar a la morbidez y ternura de Vinci también presentió el joven Rafael las historias que motivaron después aquella tan grande enemistad entre Vinci y Miguel Ángel Buonarota que entonces tenía 29 años y por orden del gobierno había hecho otro cartón para la otra fachada de la mencionada sala del consejo y representó en él la guerra de Pisa con varia multitud de desnudos hechos a emulación de Vinci permaneció este en Florencia hasta el año 1513 y pintó varias obras Francisco Bocci Bocci en el libro que escribió de las bellezas de Florencia hace mención de un cuadro que en su tiempo estaba en poder de Mateo y Juan Bautista Botti en donde había pintado una nuestra señora con suma diligencia y el niño Jesús en los brazos prodigiosamente hermoso que levantaba la cabeza con mucha gracia Borgini dice que en casa de Camilo de Alvici había una estupenda cabeza del Bautista de mano de Vinci elevado León X al sumo pontificado en quien era de hereditario el amor a las artes en especial a la pintura acudió Leonardo a Roma para ofrecer sus respetos a aquel príncipe verdadero mecenas de los hombres hábiles mandarle pintar una tabla y cuenta el Vasari que habiendo empezado Vinci con gran apriesa a destilar aceites y preparar barnices dijo León X que no se podía esperar nada de quien al instante miraba los pines sin considerar los medios de una obra otras muchas cosas indignas de la sublimidad del ingenio de Vinci cuenta Vasari las cuales deben tenerse por sospechosas por referirlas a un apasionado tan acérrimo de Miguel Ángel el cual como ya se ha dicho era enemigo declarado de Vinci y se entretenía en quitarle la reputación con cuentos y burlas que inventaba hallaba ese Vinci sumamente disgustado con aquel odio tan implacable y viendo que le llamaba a su reino Francisco I que se había enamorado de sus pinturas cuando estuvo en Milán se resolvió a pesar de su avanzada edad pues pasaba de 70 años a abrazar un partido tan ventajoso y glorioso para él y tomó el camino de Francia sumo gusto recibió a Francisco I pero viéndose dueño de un profesor tan hábil como estimado y deseos se ha deseado y aunque apenas podía ya trabajar por sus muchos años fue no obstante siempre acariciado sumamente del rey bien sabido es que habiendo estado enfermo muchos meses en Fonteneblú fue el mismo rey a visitarle y queriendo Vinci movido del respeto incorporarse en el derecho y referirle su mal le sobrevino un accidente de lo cual enternecido el monarca le sostuvo con la mano en la cabeza y Leonardo admirado de un favor tan extraordinario expiró en sus brazos a los 75 años de su edad con mucha más gloria que ningún pintor si es verdad que una buena y honrosa muerte da honor a toda la vida fue Leonardo da Vinci muy hermoso de cuerpo como ya se ha dicho su juventud la pasó con descuido filosófico de modo que se dejó crecer la barba y cabello y parecía un Hermes o un druida antiguo nunca quiso casarse y si alguna vez tuvo esposa como dice un pintor lo fue sin duda el arte de la pintura y sus obras sus hijos estas se hallan dispersas en varias partes porque muchas de ellas las tiene el gran duque de Florencia y otras varias las he visto en Inglaterra en la idea del templo de la pintura de Pablo Lomazo se hace mención al capítulo 33 de una concepción de la Virgen Santísima que pintó para la iglesia de San Francisco de Milán de la biblioteca ambrosiana de la misma ciudad hay muchos dibujos y pinturas de su mano en París en el palacio del cardenal se ve una extra señora suya sentada en el regazo de Santa Ana y en los brazos tiene al niño Jesús que está jugando con una ovejita el país que sirve de campo a este cuadro es bellísimo pero la cabeza de la Virgen quedó sin concluir el cardenal Richelieu tenía una Herodías de singular hermosura y el San Juan en el desierto figura de cuerpo entero que está en Fonteneblú y otro cuadro de la Virgen con el niño y San Juan y un árbol ángel de admirable belleza todos en un país son obras dignas de observación en el gabinete del marqués de Sourdis en París hay también otra virgen muy buena del mismo autor Mister de Chiar Moïse secretario del mariscal de Schenberg caballero de insignes prendas que uniendo en sí la curiosidad y la inteligencia tiene formada una copiosa colección de buenos cuadros posee entre ellos uno de Vinci que representa en dos medias figuras al casto Josep huyendo de la hermosa y deshonesta mujer de Putifar es un cuadro muy bello y trabajado con suavidad y diligencia la expresión es admirable y el pudor de un rostro y la lastivia del otro más parecen verdaderos que fingidos tiene también otro cuadro de la Virgen Santa Ana y el niño con San Miguel que le presenta una balanza y San Juan jugando con un corderito todo sumamente hermosa pero sería nunca acabar querer referir una por una todas las obras de Leonardo baste el haber hecho mención de algunas de sus pinturas y ahora pasemos a hablar de las que hizo con la pluma acostumbraba a Da Vinci a escribir de derecha a izquierda como los hebreos y de esta manera estaban escritos aquellos trece volúmenes de que hemos hecho mención pero como la letra era buena y clara se lean con facilidad por medio de un espejo es probable que en esto llevase el fin de que todos leyesen su obra la empresa del canal de Mortesana le dio ocasión de escribir un libro de la naturaleza peso y movimiento del agua el cual estaba lleno de varios dibujos de ruedas y máquinas para molinos y para arreglar el curso de las aguas y elevarlas escribió también como hemos dicho un tratado de la anatomía del cuerpo humano igualmente enriquecido con dibujos hechos con su estudio y diligencia de la cual hace mención el autor de esta obra del tratado de la anatomía del caballo habla el Vasari Borgini y Lomazo y habiendo sido Vinci tan primoroso en modelarlos y pintarlos como demuestra el cuadro de los jinetes combatiendo que se ha referido es preciso que esta obra fuese tan bella como útil en esta obra se cita un tratado de perspectiva del mismo autor dividido en varios libros y tal vez en él estaría explicado el modo de formar las figuras mayores del natural que tanto alaba Lomazo en el capítulo cuarto de la idea también promete escribir un libro de los movimientos del cuerpo y de sus partes materia anatómica que nadie ha tocado hasta el presente también promete otro libro de la equiponderación del hombre el tratado de las luces y las sombras se halla hoy en día en la biblioteca ambrosiana de Milán escrito en folio forrado de terciopelo encarnado que es el que como se dijo antes regaló Guido Macenta al cardenal Borromeo en él trata el asunto como filósofo como matemático y como pintor y le cita en esa obra en esa parte de la pintura fue Leonardo muy sobresaliente y llegó a imitar con tal perfección el efecto de la luz y de la sombra que sus obras más parecían verdaderas que fingidas por último escribió la presente obra que tituló el retrato el tratado de la pintura la cual contiene varios preceptos del arte y juntamente la manera de dibujar y pintar cuenta al Vasari que pasando a Florencia cierto pintor milanés le hizo ver dicha obra y le prometió que así que llegase a Roma la haría imprimir pero esto nunca se lo cumplió y una cosa que nos hizo entonces en Roma se efectuó en París un siglo después en donde cotejando varios manuscritos aunque viciados he podido por fin restituir a la luz pública una obra que por la excelencia de sus preceptos y por el mérito de su autor es digna de la inmortalidad para hacer más fácil su inteligencia la tradujo al idioma Francisco Chambray sujeto sumamente hábil en el dibujo el cual como se dijo de León X por un instinto comunicado a toda su familia solo se divierte en cosas de habilidad y de talento esta versión es lo mismo que un comentario por la exactitud y claridad con que está interpretado el sentido del autor copiando buenos dibujos para acostumbrarse a un contorno correcto luego dibujar el natural para ver la razón de las cosas que aprendió antes y últimamente debe ver y examinar las obras de varios maestros para adquirir facilidad en practicar lo que ya ha aprendido sección segunda que estudio deban tener los jóvenes el estudio de aquellos jóvenes que desean aprovechar en las ciencias imitadoras de todas las figuras de las cosas criadas por la naturaleza debe ser el dibujo acompañado de las sombras y luces convenientes al sitio en que están colocadas las tales figuras sección tercera que regla se deba dar a los principiantes es evidente que la vista es la operación más veloz de todas cuantas hay pues solo en un punto recibe infinitas formas pero en la comprensión es menester que primero se haga cargo de una cosa y luego de otra por ejemplo el lector verá de una ojeada toda esta plana escrita y en un instante juzgará que toda ella está llena de varias letras pero no pondrá en el mismo tiempo conocer que letras sean ni lo que dicen y así es preciso ir palabra por palabra y línea por línea enterándose de su contenido también para subir a lo alto de un edificio tendrás que hacerlo de escalón en escalón pues de otro modo será imposible conseguirlo de la misma manera pues es preciso caminar en el arte de la pintura si quieres tener una noticia exacta de las formas de todas las cosas empezarás por cada una de las partes de que se componen sin pasar a la segunda hasta tener con firmeza en la memoria y en la práctica la primera de otro modo o se perderá inútilmente el tiempo o se prolongará el estudio y ante todas cosas es de advertir que primero se ha de aprender la diligencia que la prontitud sección cuarta noticia del joven que tiene disposición para la pintura hay muchos que tienen gran deseo y amor al dibujo pero ninguna disposición y eso se conocen aquellos jóvenes a cuyos dibujos les falta la diligencia y nunca los concluyen con todas las sombras que deben tener sección quinta precepto al pintor de ningún modo merece alabanza el pintor que solo sabe hacer una cosa como un desnudo una cabeza los pliegues animales países u otras cosas particulares a este tenor pues no habrá ingenio tan torpe que aplicado a una sola cosa practicándolo continuamente no venga a ejecutarla bien sección sexta de qué manera debe estudiar el joven la mente del pintor debe continuamente mudarse a tantos discursos cuantas son las figuras de los objetos notables que se le ponen delante y en cada una de ellas debe detenerse a estudiarlas y formar las reglas que le parezca considerando el lugar las circunstancias las sombras y las luces sección séptima del modo de estudiar estudiase primero la ciencia y luego la práctica que se deduce de ella el pintor debe estudiar con reglas sin dejar cosa alguna que no encomiende a la memoria viendo qué diferencia hay entre los miembros de un animal y sus articulaciones o coyunturas sección octava advertencia al pintor el pintor debe ser universal y amante de la soledad debe considerar lo que mira y raciocinar consigo mismo eligiendo las partes más excelentes de todas las cosas que ve haciendo como el espejo que se transmuta en tantos colores como se le ponen delante y de esta manera parecerá una segunda naturaleza sección novena precepto del pintor universal aquel que no guste igualmente de todas las cosas que en la pintura se contienen no será universal porque si uno gusta solo de países es señal de que solo quiere ser simple investigador como dice nuestro botichelo al cual añadía que semejante estudio es vano porque arrimando a una pared una esponja llena de varios colores quedará impresa una mancha que parecerá un país es verdad que en ella se ven varias invenciones de aquellas cosas que pretende hacer el hombre como cabezas animales diversos batallas escollos mares nubes bosques y otras cosas así pero es casi como la música de las campanas que dice lo que a ti te parece que dice y así aunque tales manchas te den invención nunca te pondrán señalar la conclusión y decisión de una cosa en particular y los países del dicho pintor eran bien mezquinos sección décima de qué manera ha de ser universal el pintor el pintor que desee ser universal y agradar a diversos plareceres hará que en una sola composición haya masas muy oscuras y mucha dulzura en las sombras pero cuidado de que se advierta bien la razón y causa de ellas sección 11 precepta al pintor el pintor que nada duda pocos progresos hará en el arte cuando la obra supera al juicio del ejecutor no adelantará más este pero cuando el juicio supera la obra siempre irá esta mejorando a menos que no le impida la avaricia sección 12 otro precepto primeramente debe el pintor ejercitarse en copiar buenos dibujos y después de esto con el parecer de su maestro se ocupará en dibujar del relieve siguiendo exactamente las reglas que luego se darán en la sección que de esto trate sección 13 del perfilar las figuras de un cuadro el perfil de un cuadro de historia debe ser muy ligero y la decisión y conclusión de las partes de cada figura es menester que no sea demasiado acabada solo se pondrá cuidado en la colocación de ellas y luego si salen a gusto se podrán ir concluyendo despacio sección 14 de la corrección de los errores que descubre uno mismo debe poner cuidado el pintor en corregir inmediatamente todos aquellos errores que le advierta o le haga advertir el dictamen de otros para que cuando publique la obra no haga pública al mismo tiempo su falta y en esto no debe songearse el pintor que en otra que haga subsanará y borrará el presente descuido porque la pintura una vez hecha nunca muere como sucede en la música y el tiempo será testigo inmutable de su ignorancia y si quiere excusarse con la necesidad la cual no le da el tiempo necesario para estudiar y hacerse verdadero pintor la culpa será entonces también suya porque un estudio virtuoso es igualmente pasto del alma y del cuerpo cuantos filósofos hubo que habiendo nacido con riquezas la renunciaron porque no les sirviesen de estorbo en el estudio sección 15 del propio dictamen no hay cosa que engañe tanto como nuestro propio dictamen al juzgar de una obra nuestra y en este caso más aprovechan las críticas de los enemigos que las alabanzas de los amigos porque estos como son lo mismo que nosotros nos pueden alucinar tanto como nuestro propio dictamen sección 16 modo de avivar el ingenio para inventar quiero insertar entre los preceptos que voy dando una nueva invención de especulación que aunque parezca de poco momento y casi digna de risa no por eso deja de ser muy útil para avivar el ingenio a la invención fecunda y es que cuando veas alguna pared manchada en muchas partes o algunas piedras jaspeadas podrás mirándolas con cuidado y atención advertir la invención y semejanza de algunos países batallas actitudes prontas de figuras fisonomías extrañas ropas particulares y otras infinitas cosas porque de semejantes confusiones es de donde el ingenio saca nuevas invenciones sección 17 del continuo estudio que se debe hacer aún al tiempo de despertarse o poco antes de dormir experimentado que es de grandísima utilidad hallándose uno en la cama oscuras y reparando y considerando con la imaginación los contornos de las formas que por el día se estudiaron u otras cosas notables de especulación delicada de cuya manera se afirman en la memoria las cosas que ya se han comprendido sección 18 primero se ha de aprender la exactitud que la prontitud en el ejecutar cuando quieras hacer un estudio bueno y útil lo dibujarás primero despacio y luego irás advirtiendo cuántas y cuáles son las partes que gozan los principales grados de luz y de la misma manera las que son más oscuras que las otras como también el modo que observan de mezclarse las luces y las sombras y su cualidad cotejarás igualmente unas con otras y considerarás a qué parte se dirijan las líneas y en ellas cuál parte hace cóncava y cuál convexa en dónde va más o menos señalada más o menos sutil y por último cuidarás que las sombras vayan unidas y desechas como se ve en el humo y cuando te hayas acostumbrado bien a esta exactitud te hallarás con la práctica y facilidad sin advertirlo sección 19 el pintor debe procurar oír el dictamen de cada uno nunca debe el pintor desdeñarse de escuchar el parecer de cualquiera mientras dibuja o pinta porque es evidente que el hombre aunque no sea pintor tiene noticia de las formas del hombre y conoce cuando es jorobado si tiene la pierna demasiado gruesa o muy grande la mano si es cojo o tiene cualquier otro defecto personal y pues que el hombre puede por sí juzgar de las obras de la naturaleza cuanto más bien podrá juzgar de nuestros errores sección 20 siempre se debe consultar el natural el que crea en su imaginación conserva todos los efectos de la naturaleza se engaña porque nuestra memoria no tiene tanta capacidad y así en todo es menester consultar con el natural cada parte de por sí sección 21 de la variedad en las figuras siempre debe anhelar el pintor a ser universal porque si unas cosas las hace bien y otras mal le faltará todavía mucha dignidad como algunos que sólo estudian el desnudo según la perfecta proporción y simetría y no advierten su variedad porque bien puede un hombre ser proporcionado y será al mismo tiempo grueso alto algo bajo delgado o de medianas carnes y así el que no pone cuidado en esta variedad hará siempre sus figuras de estampa y merecerá gran reprensión sección 22 de la universalidad fácil es hacerse universal el que ya sabe por qué todos los animales terrestres tienen semejanza entre sí respecto a los miembros a los músculos huesos y nervios variando sólo en lo largo o grueso como se demostrará en la anatomía pero en cuanto a los acuáticos cuya variedad es infinita no persuadiré al pintor a que se proponga regla alguna sección 23 de aquellos que usan sólo a la práctica sin exactitud y sin ciencia aquellos que se enamoran de sólo a la práctica sin cuidar de la exactitud o por mejor decir de la ciencia son como el piloto que se embarca sin timón ni aguja y así nunca sabrán a dónde va a parar la práctica debe cimentarse sobre una buena teórica a la cual sirve de guía la perspectiva y en no entrando por esta puerta nunca se podrá hacer cosa perfecta ni en la pintura ni en alguna otra profesión sección 24 nadie debe imitar a otro nunca debe imitar un pintor la manera de otro porque entonces se llamará nieto de la naturaleza no hijo pues siendo la naturaleza tan abundante y varia más propio será acudir a ella directamente que no a los maestros que por ella aprendieron sección 25 del dibujar del natural cuando te pongas a dibujar por el natural te colocarás a la distancia de tres estados del objeto que vayas a copiar y siempre que empieces a hacer alguna línea mirarás a todo el cuerpo para notar la dirección que guardas respecto a la línea principal sección 26 advertencia al pintor observe el pintor con sumo cuidado cuando dibuje como dentro de la masa principal de la sombra hay otras sombras casi imperceptibles en su oscuridad y figura lo cual lo prueba aquella proposición que dice que las superficies convexas tienen tanta variedad de claros y oscuros cuanta es la diversidad de grados de luz y oscuridad que reciben sección 27 como debe ser la luz para dibujar del natural la luz para dibujar del natural debe ser del norte para que no haga mutación y si se toma del mediodía se pondrá en la ventana un lienzo para que cuando dé el sol no padezca mutación la luz la altura de ésta será de modo que todos los cuerpos produzcan sombras iguales a la altura de ellos sección 28 qué luz se debe elegir para dibujar una figura toda figura se debe poner de modo que sólo reciba aquella luz que debe tener en la composición que se haya inventado de suerte que si la figura se ha de colocar en el campo deberá estar rodeada de mucha luz no estando el sol descubierto pues entonces serán las sombras mucho más oscuras respecto a las partes iluminadas y también muy decididas tanto las primitivas como las derivativas sin que casi participen de luz pues por aquella parte ilumina el color azul del aire y lo comunica a todo lo que encuentra esto se ve claramente en los cuerpos blancos en donde la parte iluminada por el sol aparece del mismo color del sol y mucho más al tiempo del ocaso en las nubes que hay por aquella parte que se advierten iluminadas con el color de quien las ilumina y entonces el rosicler de las nubes junto con el del sol imprime el mismo color arrebolado a los objetos que enviste quedando la parte a quien no tocan del color del aire de modo que a la vista aparecen dichos cuerpos de dos colores diferentes todo esto pues debe el pintor representar cuando suponga la misma causa de luz y sombra pues de otro modo sería falsa la operación si la figura se coloca en una casa oscura y se ha de mirar desde afuera tendrá la tal figura todas sus sombras muy desechas mirándola con la línea de la luz y hará un efecto tan agradable que dará honor al que lo imite porque quedará con grande relieve y toda la masa de las sombras sumamente dulce y pastosa especialmente en aquellas partes en donde se advierte menos oscuridad en la habitación porque allí son las sombras casi insensibles y la razón de ello se dirá más adelante sección 29 calidad de la luz para dibujar del natural y del modelo nunca se debe hacer la luz cortada por la sombra decisivamente y así para evitar este inconveniente se fingirán las figuras en el campo pero no iluminadas por el sol sino suponiendo algunas nubecillas transparentes o celajes interpuestos entre el sol y el objeto y así no hallándose embestida directamente por los rayos solares la figura que darán sus sombras dulces y desechas con los claros sección 30 del dibujar el desnudo cuando se ofrezca dibujar un desnudo se hará siempre entero y luego se concluirán los miembros y partes que mejor parezcan y se irán acordando con el todo pues de otra manera se formará el hábito de no unir bien entre sí todas las partes de un cuerpo nunca se hará la cabeza dirigida hacia la parte que vuelve el pecho ni el brazo seguirá el movimiento de la pierna que le corresponde y cuando la cabeza vuelva a la derecha el hombre izquierdo se dibujará más bajo que el otro y el pecho ha de estar sacado afuera procurando siempre que si gira la cabeza hacia la izquierda queden las partes del lado derecho más altas que las del siniestro sección 31 del dibujar por el modelo o natural el que se ponga a dibujar por el modelo o por el natural se colocará de modo que los ojos de la figura y los del dibujante estén en línea horizontal sección 32 modo de copiar un objeto con exactitud se tomará un cristal del tamaño de medio pliego de marca el cual se colocará bien firme y vertical entre la vista y el objeto que se quiere copiar luego alejándose como cosa de una vara y dirigiendo la vista a él se afirmará la cabeza con algún instrumento de modo que no se pueda mover a ningún lado después cerrando él un ojo se irá señalando sobre el cristal el objeto que está a la otra parte conforme lo represente y pasando el dibujo al papel en que se haya de ejecutar se irá concluyendo observando bien las reglas de la perspectiva aérea sección 33 cómo se deben dibujar los países los países se dibujarán de modo que los árboles se hallen la mitad con sombra y la mitad con luz pero es mejor cuando ocultado el sol con varios celajes se ven iluminados de la luz universal del aire y con la sombra universal de la tierra observando que cuanto más se aproximan sus hojas a ésta tanto más se van oscureciendo sección 34 del dibujar con la luz de una vela con esta luz se debe poner delante un papel transparente y de este modo producirá en el objeto sombras dulces y desechas sección 35 modo de dibujar una cabeza con gracia en el claro y oscuro el rostro de una persona que esté en un sitio oscuro de una habitación tiene siempre un graciosísimo efecto de claro y oscuro pues se advierte que la sombra del dicho rostro la causa la oscuridad del paraje y la parte iluminada recibe nueva luz del resplandor del aire con cuyo aumento de sombras y luces quedará la cabeza con grandísimo relieve y la masa del claro serán casi imperceptibles las medias tintas y por consiguiente hará la cabeza bellísimo efecto sección 36 cuál haya de ser la luz para copiar el color de carne de un rostro o de un desnudo el estudio aposento destinado para este fin debería tener luces descubiertas y las paredes dadas de color rojo y se procurará trabajar cuando el sol se halla entre celajes a menos que las paredes meridionales sean tan altas que no puedan los rayos solares herir en las excentrionales para que la reflexión de ellos no deshaga el efecto de las sombras sección 37 del dibujar las figuras para un cuadro historiado siempre deben tener cuidado el pintor de considerar en el lienzo o pared en que va a pintar alguna historia la altura en que se ha de colocar para que todos los estudios que haga por el natural para ella los dibuje desde un punto tan bajo o como el que estarán los que miren el cuadro después de colocado en su sitio pues de otro modo saldrá falsa la obra sección 38 para copiar bien una figura del natural o modelo para esto se puede usar un hilo con un plomito con el cual se irán advirtiendo los contornos por la perpendicular sección 39 medidas y divisiones de una estatua la cabeza se dividirá en 12 grados cada grado en 12 puntos cada punto en 12 minutos y cada minuto en 12 segundos sección 40 sitio en donde debe ponerse el pintor respecto a la luz y al original que copia sea A B la ventana M el punto de la luz digo pues que el pintor quedará bien con tal que se ponga de modo que su vista esté entre la parte iluminada y la sombra del cuerpo que se va a copiar y este puesto se hallará poniéndose entre M y la división de sombras y luces que se advierta en dicho cuerpo sección 41 cualidad que debe tener la luz la luz alta y abundante pero no muy fuerte es la que hace el más grato efecto en las partes del cuerpo sección 42 del engaño que se padece al considerar los miembros de una figura el pintor que tenga las manos groseras las hará del mismo modo cuando le venga la ocasión sucediéndolo igualmente en cualquier otro miembro sino va dirigido con un largo y reflexivo estudio por lo cual todo pintor debe advertir la parte más fea que se haya en su persona para procurar con todo cuidado no imitarla cuando vaya a hacer su semejante sección 43 necesidad de saber la estructura interior del hombre el pintor que se haya instruido de la naturaleza de los nervios músculos y huesos sabrá muy bien qué nervios y qué músculos causan o ayudan al movimiento de un miembro igualmente conocerá qué músculo es el que con su hinchazón o comprensión acorta el tal nervio y cuáles cuerdas son las que convertidas en sutilísimos cartílagos envuelven y circundan el tal músculo y nunca les sucederá lo que a muchos que siempre dibujan de una misma manera aunque sean diversas actitudes y posturas los brazos piernas pecho espaldas sección 44 defecto del pintor uno de los defectos del pintor será el repetir en un mismo cuadro los mismos movimientos y pliegues de una figura en otra y sacar parecidos los rostros sección 45 advertencia para que el pintor no se engañe al dibujar una figura vestida en este caso deberá el pintor dibujar la figura con la regla de la verdadera y bella proporción además de esto debe medirse a sí mismo y notar en qué parte se aparta de dicha proporción con cuya noticia cuidará diligentemente de no incurrir en el mismo defecto al concluir la figura en esto es menester poner suma atención porque es un vicio que nace en el pintor al mismo tiempo que su juicio y discurso y como el alma es maestra del cuerpo y es cualidad natural del propio juicio deleitarse en las obras semejantes a las que formó en sí la naturaleza de aquí nace que no hay mujer por fea que sea que no encuentre a algún amante a menos que no sea monstruosa y así el cuidado en esto debe ser grandísimo sección 46 defecto del pintor que hace en su casa el estudio de una figura con luz determinada y luego la coloca en el campo a luz abierta grande sin duda el error de aquellos pintores que habiendo hecho el estudio de una figura por un modelo con luz particular la pintan luego colocándola en campo en donde hay la luz universal del aire la cual abraza e ilumina todas las partes que se ven de un mismo modo y de esta suerte hacen sombras oscuras en donde no puede haber sombra pues si acaso la hay es tan clara que apenas se percibe e igualmente hacen reflejos en donde de ningún modo los puede haber sección 47 de la pintura y su división divídese la pintura en dos partes principales la primera es la figura esto es los lineamentos que determinan la figura de los cuerpos y sus partes y la segunda es el colorido que se haya dentro de los tales términos sección 48 de la figura y su división la figura se divide también en dos partes que son la proporción de las partes entre sí que deben ser correspondientes al todo igualmente y el movimiento apropiado al accidente mental de la cosa viva que se mueve sección 49 proporción de los miembros la proporción de los miembros se divide en otras dos partes que son la igualdad y el movimiento por igualdad se entiende además de la simetría que debe tener respectiva al todo el no mezclar en un mismo individuo miembros de anciano con los de joven ni gruesos con delgados ni ligeros y gallardos con torpes y pesados ni por en el cuerpo de un hombre miembros afeminados asimismo las actitudes o movimientos de un viejo no deben representarse con la misma viveza y prontitud que los de un joven ni los de una gallarda sean de modo ni los de una mujer como los de un hombre sino que se ha de procurar que el movimiento y miembros de una persona gallarda sean de modo que ellos mismos demuestren su vigor y robustez sección 50 de los varios movimientos y operaciones las figuras deben representarse con aquella actitud propia únicamente de la operación en que se fingen de modo que al verla se conozca inmediatamente lo que piensan o lo que quieren decir esto lo conseguirá mejor aquel que estudie con atención los movimientos y ademanes de los mudos los cuales solo hablan con el movimiento de las manos de los ojos de las cejas y de todo su cuerpo cuando quieren dar a entender con vehemencia lo que aprenden no parezca cosa de chanza el que yo señale por maestro uno que no tiene lengua para que enseñe un arte en que se haya ignorante pues mucho mejor enseñar a él con sus gestos que cualquier otro con su elocuencia y así tú pintor de cualquiera escuela que seas atiende según las circunstancias a la cualidad de los que hablan y a la naturaleza de las cosas de que se habla sección 51 todo lo recortado y decidido se debe evitar el contorno de la figura no debe ser de distinto color que el campo en donde se pone quiero decir que no se ha de percibir un perfil oscuro entre la figura y el campo sección 52 en las cosas pequeñas no se advierten los errores tanto como en las grandes en las obras menudas no es posible conocer la cualidad de un error cometido como en las mayores porque si el objeto de que se trata es la figura de un hombre en pequeño o de un animal es imposible concluir las partes cada una de por sí por su mucha disminución de modo que convengan con el fin a que se dirigen con que no estando concluida la tal obra no se pueden comprender sus errores por ejemplo viendo a un hombre a la distancia de 300 varas es imposible por mucho que sea el cuidado y diligencia con que se le mire que se advierta si es hermoso o feo si es monstruoso o de proporción arreglada y así cualquiera se abstendrá de dar su dictamen sobre el particular y la razón es que la enorme distancia disminuye tanto la estatura de aquella persona que no se puede comprender la cualidad de sus partes para advertir cuanta sea esta disminución en el hombre mencionado se pondrá un dedo delante de un ojo a distancia de un palmo y bajándole y subiéndole de modo que el extremo superior termine bajo la figura que se está mirando se verá una disminución increíble por esta razón muchas veces se duda de la forma del semblante de un conocido desde lejos sección 53 causa de no parecer las cosas pintadas tan relevadas como las naturales muchas veces desesperan los pintores de su habilidad en la imitación de la naturaleza viendo que sus pinturas no tienen aquel relieve y viveza que tienen las cosas que se ven en un espejo no obstante que hay colores cuya claridad y oscuridad sobrepujan el grado de sombras y luces que se advierten los objetos mirados por el espejo y en este caso echan la culpa a su ignorancia y no a la razón fundamental porque no la conocen es imposible que una cosa pintada aparezca a la vista con tanto bulto y relieve que sea lo mismo que si se mirara por un espejo aunque es una misma a la superficie como esta no se mire con solo un ojo la razón es porque con los dos ojos ven un objeto después de otro como ab que ven a mn el objeto m nunca puede ocupar todo el espacio de n porque la base de las líneas visuales es tan larga que ve el cuerpo segundo después del primero pero encerrando un ojo como en s el cuerpo f ocupará el espacio de r porque la visual entonces nace de un solo punto y hace su base en el primer cuerpo por lo cual siendo el segundo de igual magnitud no puede ser visto sección 54 las series de figuras una sobre otra nunca se deben hacer este uso tan universalmente seguido por muchos pintores por lo regular en los templos merece una severa crítica porque lo que hacen es pintar en un plano una historia con su país y edificios luego suben un grado más y pintan otra mudando el punto de vista y siguen del mismo modo hasta la tercera y cuarta de suerte que se ve pintada una fachada con cuatro puntos de vista diferentes lo cual es suma ignorancia de semejantes profesores es evidente que el punto de vista se dirige en derechura al ojo del espectador y en él se pintará el primer pasaje en grande y luego se irán disminuyendo a proporción las figuras y grupos pintándolas en diversos collados y llanuras para completar toda la historia lo restante de la altura de la fachada se llenará con árboles grandes respecto al tamaño de las figuras o según las circunstancias de la historia con ángeles o si no con pájaros nubes o cosa semejante de otro modo todas las obras serán hechas contra las reglas sección 55 qué manera se debe usar para que ciertos cuerpos parezcan más relevados las figuras iluminadas con luz particular demuestran mucho mayor relieve y fuerza que las que se pintan con luz universal porque la primera engendra reflejos los cuales separan y hacen resaltar a las figuras del campo en que se fingen y estos reflejos se originan de las luces de una figura que resaltan en la sombra de aquella que está enfrente y en parte la iluminan pero una figura iluminada con luz particular en un sitio oscuro no tiene reflejo alguno y solo se ve de ella la parte iluminada y ese género de figuras solo se pintan cuando se finge una historia de noche con muy poca luz particular sección 56 qué cosa sea de más utilidad ingenio o el claro oscuro o el contorno el contorno exacto de la figura requiere mucho mayor discurso ingenio que el claro oscuro porque los lineamientos de los miembros que no se doblan nunca alteran su forma y siempre aparecen del mismo modo pero el sitio cualidad y cuantidad de las sombras son infinitas sección 57 apuntaciones que se deben tener sacadas de buen autor es preciso tener apuntados los músculos y nervios que descubre o esconde la figura humana en tales y tales movimientos igualmente que los que nunca se manifiestan y tan presente que esto se debe observar con suma atención al estudiar varias obras de muchos pintores y escultores que hicieron particular profesión de la anatomía en ellas igual la apuntación se hará de un niño prosiguiendo por todos los grados de su edad hasta la decrepitez y en todos ellos apuntarán las mutaciones que reciben los miembros de articulaciones cuáles se engordan y cuáles se enflaquecen sección 58 precepto de la pintura siempre debe buscar el pintor la prontitud en aquellas acciones naturales que hace el hombre repentinamente originadas del primer ímpetu de los afectos que entonces le agiten de estas hará una breve apuntación y luego las estudiará despacio teniendo siempre delante el natural en la misma postura para ver la cualidad y formas de los miembros que en ella tienen más parte sección 59 la pintura de un cuadro se ha de considerar vista por una sola ventana en todo cuadro siempre se debe considerar que le ven por una ventana según el punto de vista que se tome y si se ofrece hacer una bola circular a una altura será menester hacerlo balada y ponerla en un término tan atrasado que con el escorzo parezca redonda sección 60 de las sombras las sombras que el pintor debe imitar en sus obras son las que apenas se advierten y que están tan desechas que no se ve donde acaban copiadas estas con la misma suavidad que en el natural aparecen quedará la obra concluida ingeniosamente sección 61 cómo se deben dibujar los niños los niños se deben dibujar con actitudes prontas y vivas pero descuidadas cuando están sentados y cuando están de pie se deben representar con alguna timidez en la acción sección 62 cómo se deben pintar los ancianos los viejos se figurarán con tardos y perezosos movimientos dobladas las rodillas cuando están parados los pies derechos y algo distantes entre sí el cuerpo se hará también inclinado y mucho más la cabeza y los brazos no me ascendidos sección 63 cómo se deben pintar las viejas las viejas se representarán atrevidas y prontas con movimientos impetuosos casi como los de las furias infernales pero con más viveza en los brazos que las piernas sección 64 cómo se dibujarán las mujeres las mujeres se representarán siempre con actitudes vergonzosas juntas las piernas recogidos los brazos la cabeza baja y vuelta hacia un lado sección 65 cómo se debe figurar una noche todo aquello que carece enteramente de luz es del todo tenebroso y siendo la noche así cuando tengas que representar alguna historia en semejante tiempo harás un gran fuego primeramente y todas aquellas cosas que más se aproximen a él estarán teñidas de su color porque cuanto más arrimada esté una cosa al objeto más participa de su naturaleza y siendo el fuego de color rojo todos los cuerpos iluminados por él participarán del mismo color y al contrario los que se aparten del fuego tendrán su tinta más parecida a lo negro y oscuro de la noche las figuras que estén delante del fuego se manifiestan oscuras en medio de la claridad del fuego porque la parte que se ve de dichas figuras está teñida de la oscuridad de la noche y no de la luz del fuego las que estén a los lados tendrán una media tinta que participe algo del color encendido del fuego y aquellas que se hallen fuera de los términos de la llama serán iluminadas con color encendido en campo negro en cuanto a las actitudes se harán las naturales irregulares como reparar con la mano o con una parte del vestido la fuerza del fuego y tener vuelta la cabeza a otro lado en ademán de huir del demasiado calor las figuras más alejadas deberán estar muchas de ellas con la mano en la vista como que las ofende el excesivo resplandor sección 66 cómo se debe pintar una tempestad del mar para representar con viveza una tormenta se deben considerar primero los efectos que causa cuando soplando el viento con violencia sobre la superficie del mar o de la tierra mueve y lleva tras sí todo lo que no está unido firmemente con la masa universal para figurar pues la tormenta serán las nubes rotas dirigidas todas hacia la parte del viento con polvareda de las riberas arenosas del mar hojas y ramas levantadas por el aire y a este modo otras muchas cosas ligeras que igualmente las arrebata las ramas de los árboles inclinadas y torcidas con violencia siguiendo el curso del viento descompuestas y alborotadas las hojas y las hierbas casi tendidas en el suelo con la misma dirección se pintarán algunas personas caídas en tierra envueltas entre sus mismos vestidos desfiguradas por el polvo otras abrazadas a los árboles para poder resistir a la furia del viento y otras inclinadas a la tierra puesta la mano en los ojos para defenderlos del polvo y el cabello y vestido llevándoselo el viento el mar inquieto y tempestuoso se hará lleno de espuma entre las horas elevadas y por encima se verá como una niebla de las partículas espumosas que arrebata el aire las naves estarán algunas con las velas despedezadas meneándose los pedazos otras quebradas por los palos y otras abiertas enteramente al furor de las olas con las jarcias rotas los marineros abrazados con alguna tabla como que están gritando se harán también nubes impedidas de la fuerza del viento contra la cima de alguna roca que hacen los mismos remolinos que cuando se estrellan las ondas en las peñas últimamente la luz del aire se representará oscura y espantosa con las espesas nubes de la tempestad y las que forma el polvo que levanta el viento sección 67 para pintar una batalla ante todas las cosas se representará el aire mezclado con el humo de la artillería y el polvo que levanta la agitación de los caballos de los combatientes y esta mezcla se hará de esta manera el polvo como es materia térrea y pesada aunque por ser tan sutil se levanta fácilmente y se mezcla con el aire vuelve inmediatamente a su centro quedando solo en la atmósfera la parte más leve y ligera este supuesto se hará de modo que apenas se distinga casi del color del aire el humo mezclado entre el aire y el polvo elevado a una altura mayor toma la semejanza de espesas nubes y entonces se dejará distinguir del polvo tomando aquel un color que participe del azul y quedando este con el suyo propio por la parte de la luz se hará la referida misión de aire polvo y humo iluminada los combatientes cuanto más internados estén en la confusión tanto menos se distinguirán y menos diferencia habrá entre sus luces y sombras hacia el puesto de la fusilería o arabuqueros se pintarán con color encendido los rostros las personas el aire y aquellas cosas que estén próximas al cual se irá apagando conforme se vayan separando los objetos de la causa las figuras que queden entre el pintor y la luz como no están lejanas se harán oscuras en campo claro y las piernas cuanto más se aproximen a la tierra menos se distinguirán porque por allí es sumamente espeso el polvo si se hacen algunos caballos corriendo fuera del cuerpo de la batalla se tendrá cuidado en hacer las nubecillas de polvo que levantan separadas una de otra con la misma distancia casi que los trancos del caballo quedando siempre mucho más deshecha la que está más distante del caballo y mucho más alta y enrarecida y la más cercana se manifestará más recogida y densa el terreno será con variedad interrumpido de cerros colinas barrancos las balas que vayan por el aire dejarán un poco de humo en su dirección las figuras del primer término se verán cubiertas de polvo en el cabello y cejas y otras partes a propósito los vencedores que vayan corriendo llevarán esparcidos el aire los caballos los cabellos o cualquier otra cosa ligera las cejas bajas y el movimiento de los miembros encontrado esto es si llevan delante el pie derecho el brazo del mismo lado se quedará atrás y acompañará al pie el brazo izquierdo y si alguno de ellos está tendido en el suelo tendrá detrás de sí un ligero rastro de sangre mezclada con el polvo en varias partes se verán señaladas las pisadas de hombres y caballos como que acaban de pasar se pintarán algunos caballos espantados arrastrando del estribo al jinete muerto dejando el rastro señalado en la tierra los vencidos se pintarán con el rostro pálido las cejas arqueadas la frente arrugada hacia el medio las mejillas llenas de arrugas arqueadas que salgan de la nariz rematando cerca del ojo quedando en consecuencia de esto altas y abiertas las narices y el labio superior descubriendo los dientes con la boca de modo que manifieste lamentarse y dar gritos con la una mano defenderán los ojos vuelta la palma hacia el enemigo y con la otra sostendrán el herido y cansado cuerpo sobre la tierra otros se pintarán gritando con la boca muy abierta en acto de huir a los pies de los combatientes habrán muchas armas arrojadas y rotas como escudos lanzas espadas y otras semejantes se pintarán varias figuras muertas unas casi cubiertas de polvo y otras enteramente y la sangre que corra de sus heridas irá siempre con curso torcido y el polvo mezclado con ellas se pintará como barro hecho con sangre unos estarán expirando de modo que parezca que les están rechinando los dientes vueltos los ojos en blanco comprimiéndose el cuerpo con las manos y las piernas torcidas también puede representarse algún soldado tendido y desarmado a los pies de su enemigo y procurando vengar su muerte con los dientes y las uñas igualmente se puede pintar un caballo que desbocado y suelto corre con las crines erizadas por medio de la batalla haciendo estrago por donde pasa de algunos soldados caídos en el suelo y heridos cubriéndose con el escudo mientras que el contrario procura acabarlos de matar inclinándose todo lo que puede puede ser hacer también un grupo de figuras debajo de un caballo muerto y algunos vencedores separándose un poco de la batalla y limpiándose con las manos los ojos y mejillas cubiertas del fango que hace el polvo pegado con las lágrimas que salen se puede figurar un cuerpo de reserva cuyos soldados manifiestan la esperanza y la duda en el movimiento de los ojos haciéndose sombra con las manos para distinguir bien el trance de la batalla y que están aguardando con atención el mando de su jefe puede sepintar este comandante corriendo y señalando con el bastón el paraje que necesita de refuerzo puede haber también un río y dentro de él algunos caballos haciendo mucha espuma por donde van y salpicando el aire de agua igualmente que por entre sus piernas últimamente se ha de procurar que no haya llanura alguna en donde no se vean pisadas y rastro de sangre 68 modo de representar los términos lejanos es claro que hay aire grueso y aire sutil y que cuanto más se va elevando de la tierra va enrareciéndose más y haciéndose más transparente los objetos grandes y elevados que se representan en término muy distante se hará su parte inferior algo confusa porque se miran con una línea que ha de atravesar por medio del aire más grueso pero la parte superior aunque se mira por otra línea que también atraviesa en las cercanías de la vista por el aire grueso como lo restante camina por aire sutil y transparente aparecerá con mayor distinción por cuya razón dicha línea visual cuanto más se ve apartando de ti va penetrando un aire más y más sutil esto es supuesto cuando se pinten montañas se cuidará que conforme que se vayan elevando sus puntas y peñascos se manifiesten más claras y distintas que la falda de ellas y la misma gradación de luz se observará cuando se pinten varias de ellas distantes entre sí cuyas cimas cuanto más encumbradas tanto más variedad tendrán en forma y color 59 el aire se representará tanto más claro cuanto más bajo esté la razón de hacerse esto así es porque siendo dicho aire mucho más grueso en la proximidad de la tierra y rareciéndose a proporción de su elevación cuando el sol está todavía a levante en mirando hacia poniente tendiendo igualmente la vista hacia el mediodía y norte se observará que el aire grueso recibe mayor luz del sol que no es sutil y delgado porque allí encuentran los rayos más resistencia y si termina la vista al cielo con la tierra llana el fin de aquel se ve por la parte más grosera y blanca del aire la cual alterará la verdad de los colores que se miren por él y parecerá el cielo allí más iluminado que sobre nuestras cabezas porque aquí pasa la línea visual por menos cantidad de aire grueso y menos lleno de vapores groseros 70 modo de hacer que las figuras resalten mucho las figuras parecerán mucho más relevadas y resaltadas de su respectivo campo siempre que éste tenga un determinado claro oscuro con la mayor variedad que se pueda hacia los contornos de la figura como se demostrará en su lugar observando siempre la degradación de luz en el claro y el de las sombras en el oscuro 71 de la representación del tamaño de las cosas que se pinten al representar el tamaño que naturalmente tienen los objetos antepuestos a la vista se deben ejecutar las primeras figuras siendo pequeñas tan concluidas como en la miniatura y como las grandes de la pintura al óleo pero aquellas se deben mirar siempre de cerca y estas de lejos y así su ejecución debe corresponder a la vista con tamaño igual porque se representa con igual magnitud de ángulo como se ve en la siguiente demostración sea el objeto BC y el ojo A sea de E un cristal por el cual se vean las especies de BC digo pues que estando la vista firme en A el tamaño de la pintura que se haga por la imitación de BC debe ser en sus figuras tanto menor cuanto más próximo se haya la vista a el cristal de E y a proporción concluida su ejecución pintando la misma figura BC en el cristal de E deberá estar menos concluida que la BC y más que la MN pintada sobre FFG porque si la figura estuviese concluida como la natural sería falsa la perspectiva pues aunque estaría arreglada en cuanto a la disminución de la figura estando disminuido BC no obstante la conclusión no sería correspondiente a la distancia porque al examinar la perfección de la conclusión del natural parecería hallarse BC en el sitio de OP y al examinar la disminución parecerá que se halla en la distancia y según la disminución de su conclusión en FG 72 de las cosas concluidas y de las confusas los objetos concluidos y definidos deben estar cerca y los confusos y desechos muy lejanos 73 de las figuras separadas para que no parezcan unidas procúrese siempre vestir a las figuras de un color que haga gracia la una con la otra y cuando el uno sirve de campo al otro sean de modo que no parezca que están ambas figuras pegadas aunque el color sea de una misma naturaleza sino que con la variedad del claro correspondiente a la distancia intermedia y de la interposición del aire se dejarán más o menos concluidos los contornos a proporción de su proximidad o separación 74 si se debe tomar la luz por un lado o de frente y cuál de éstas sea más agradable dando la luz de frente en un rostro que se halla entre paredes oscuras saldrá con grande relieve y mucho más si la luz es alta porque entonces las partes anteriores de tal rostro están iluminadas con la luz universal del aire que tiene delante y por consiguiente sus medias tintas serán insensibles casi y luego se siguen las partes laterales oscurecidas con la oscuridad de las paredes de la estancia con tanta más sombra cuanto más adentro se halla el rostro además de esto la luz alta no puede herir en aquellas partes más bajas por interponerse otras superiores que avanzan más que son los relieves de la cara como las cejas que quitan la luz a la cuenca del ojo la nariz que la quita en parte a la boca la barba la garganta etc 75 de las reverberaciones las reverberaciones las producen los cuerpos que tienen mucha claridad y cuya superficie es plana y semidensa en la cual hiriendo los rayos del sol los vuelve a despedir de la misma manera que la pala arroja la pelota que da en ella 76 ¿en qué parajes no puede haber reverberaciones de luz? todos los cuerpos densos reciben en su superficie varias cualidades de luz y sombras la luz es de dos maneras primitiva y derivativa la primitiva es la que nace de una llama del sol o de la claridad del aire la derivativa es lo que llamamos reflejo pero para no apartarme del principal asunto digo que en aquellas partes de un cuerpo que hacen frente a otros cuerpos oscuros no puede haber reverberaciones luminosa como algunos parajes oscuros de un techo de una estancia de una planta o de un bosque sea verde o sea seco los cuales aunque la parte de algún ramo esté de cara a la luz primitiva y por consiguiente iluminada no obstante hay tanta multitud de sombras causadas del amontonamiento de los ramos que sofocada la luz con tal oscuridad tiene poquísima fuerza por lo cual dichos objetos de ninguna manera pueden comunicar a las cosas que tienen enfrente reflejo alguno 77 de los reflejos los reflejos participan más o menos de la cosa que los origina o en donde se originan una proporción de lo más o menos terso de la superficie de las cosas en donde se originan respecto de aquella que los origina 78 de los reflejos de luz que circundan las sombras los reflejos de las partes iluminadas queriendo la sombra contrapuesta iluminan o templan más o menos la oscuridad de aquella respecto a su mayor o menor proximidad o a su más o menos viva luz los han practicado en sus obras varios profesores y otros muchos lo han evitado criticándose mutuamente ambas clases de sectarios pero el prudente pintor para huir la crítica de unos y otros igualmente procurará ejecutar lo uno y lo otro en donde lo haya necesario cuidando siempre que estén bien manifiestas las causas que lo motiven esto es que se vea con claridad el motivo de aquellos reflejos y colores y el motivo de no haber tales reflejos de esta manera aunque los unos no le alaben enteramente tampoco podrán satirizarle abiertamente porque siempre es preciso procurar merecer la alabanza de todos como no sean ignorantes 79 ¿en qué parajes son más o menos claros los reflejos? los reflejos son más o menos claros según la mayor o menor oscuridad del campo en que se ven porque si el campo es más oscuro que el reflejo este será entonces muy fuerte por la gran diferencia que hay entre ambos colores pero si el reflejo se ha de representar en campo más claro que él entonces parecerá oscuro respecto a la claridad sobre que insiste y será casi insensible 80 ¿qué parte del reflejo debe ser la más clara? aquella parte del reflejo será más clara que reciba la luz dentro de un ángulo más igual porque está más próximo a la cosa que la ilumina según la proposición que dice aquella parte del cuerpo oscuro será más iluminada que esté más próxima del cuerpo luminoso 81 de los reflejos de las carnes los reflejos de las carnes que reciben la luz de otras carnes son más rojos y de un color más hermoso que cualesquiera de las otras partes del cuerpo del hombre por la razón de aquellas proposiciones que dice la superficie de todo cuerpo opaco participa del color de su objeto y respecto a la mayor o menor proximidad de dicho objeto es más o menos su luz según la magnitud del cuerpo opaco porque si este es muy grande impide las especies de los objetos circundantes los cuales por lo regular son de varios colores y estos alteran las primeras especies que están más próximas cuando los cuerpos son pequeños pero también es cierto que un reflejo participa más de un color próximo aunque sea pequeño que de otro remoto aunque sea grande según la proposición que dice podrá ver cosas grandes a tanta distancia que parezcan menores que las pequeñas miradas de cerca 82 en qué parajes son más sensibles los reflejos cuanto más oscuro sea el campo que confina con el reflejo tanto más evidente y claro será este y cuanto más claro sea el campo menos perceptible será el reflejo la razón de esto es que puestas en contraste las cosas que tienen diferentes grados de sombra la menos oscura hace que parezca tenebrosa la otra y entre las cosas iluminadas la más clara hace parecer algo oscura a la otra 83 de los reflejos duplicados y triplicados los reflejos duplicados son más fuertes que los simples y las sombras interpuestas en los claros incidentes y los reflejos son poco sensibles 84 ningún color reflejo es simple sino mixto de los que lo producen ningún color que reflecta en la superficie de otro cuerpo la tiñe de su propio color sino que este será una tinta compuesta de todos los demás colores reflejos que resaltan en el mismo paraje 85 rarísimas veces son los reflejos del mismo color que tiene el cuerpo donde se manifiestan pocas veces sucede que los reflejos sean del mismo color del cuerpo en que se juntan 86 en qué parte se verá más claro el reflejo entre los reflejos de una misma figura tamaño y luz aquella parte de ellos será más o menos evidente que termine en campo más o menos oscuro las superficies de los cuerpos participan más del color de aquellos objetos que reflecten en ellos su semejanza dentro de ángulos más iguales entre los colores de los objetos que reflecten su semejanza en la superficie de los cuerpos antepuestos dentro de ángulos iguales será el de más fuerza aquel cuyo rayo reflejo sea más corto entre los colores de los objetos que se reflejan dentro de ángulos iguales y con alguna distancia en la superficie de los cuerpos contrapuestos el más fuerte será el del color más claro aquel objeto reflectará más intensamente su color en el antepuesto que no tengan su circunferencia otros colores distintos del suyo ya que el reflejo que se origine de muchos colores diferentes dará un color más o menos confuso cuanto más próximo esté el color al reflejo tanto más teñido estará este de él y al contrario esto supuesto procurará el pintor en llegando a los reflejos de la figura que pinte mezclar el color de las ropas con el de la carne según la mayor o menor proximidad que tuvieran pero sin distinguirlos demasiado como no hay necesidad 87 de los colores reflejos todos los colores reflejos tienen mucha menos luz que la directa y entre la luz incidente y la refleja hay la misma proporción que entre la claridad y la causa de ella 88 de los términos del reflejo en su campo siendo el campo más claro que el reflejo hará que el término de éste sea imperceptible pero siendo más oscuro resaltará entonces el reflejo a proporción de la mayor o menor oscuridad del campo 89 de la planta de las figuras conforme disminuye el lado sobre el que insiste un desnudo tanto más crece el opuesto de modo que todo lo que el lado derecho sobre el que insiste se enminora igualmente se aumenta al izquierdo quedando siempre en su lugar el ombligo y miembro esta disminución consiste en que la figura que se planta sobre el lumpié hace centro del peso universal en aquel punto en cuya disposición se levantan los hombros saliéndose de la perpendicular que pasa por el medio de ellos y de todo el cuerpo y cuando dicha línea hace base sobre el lumpié de modo que queda oblicua suben entonces los lineamientos que atraviesan porque siempre han de formar ángulos iguales con ella bajándose por la parte sobre que insiste la figura y elevándose en la opuesta 90 modo de aprender a componer las figuras de una historia luego que este joven instruido en la perspectiva sepa y sepa tantear de memoria una figura irá observando en todas las ocasiones y sitios con retentiva la colocación casual y movimiento de los hombros cuando hablan cuando disputan cuando riñen o cuando ríen advertirá las actitudes que toman en aquel instante las de los que se hallan a su lado o las que van a separarlos y los que están mirándolos todo esto lo irá apuntando ligeramente en una libretilla que deberá llevar consigo siempre y esas apuntaciones se guardarán cuidadosamente porque como son tantas las actitudes y formas de la figura no es capaz la memoria de retenerlas y así debe conservar la libreta como un auxilio o maestro para las ocasiones 91 tamaño de la primera figura de una historia la primera figura que se haya de colocar en un cuadro historiado debe ser tantas veces menor que el natural cuantas sean las brazas de distancia que se supongan desde el punto en que está a la primera línea del cuadro y luego se proseguirá las demás bajo esta misma regla a proporción de su distancia 92 modo de componer una historia entre las figuras de una historia la que se pinte más próxima a la vista se hará de mucho más relieve según la proporción que dice aquel color se manifestará con más viveza y proporción que tenga menos cantidad de aire interpuesta entre él y el que lo mira y por esta razón se hacen las sombras que constituyen el relieve de una figura mucho más fuertes cuando se ha de mirar de cerca que cuando ha de estar en último término pues allí están ya desechas y alteradas por la mucha interposición del aire lo cual no sucede en las sombras próximas a la vista y entonces cuanto más oscuras y fuertes son tanto más relieve dan a la figura 93 precepto relativo al mismo asunto cuando se haya de pintar una sola figura se debe procurar evitar los escorzo tanto en las partes de ella como en el todo por no exponerse al desaire de los que no entienden el primor del arte pero en las historias de muchas figuras se harán siempre con lo que ocurra especialmente en las batallas en donde precisamente ha de haber escorzos de actitudes extraordinarias entre los sujetos del asunto 94 de la variedad que debe haber en las figuras en un cuadro de muchas figuras se han de ver hombres de diferentes complexiones estaturas colores y actitudes unos gruesos otros delgados ágiles grandes pequeños de semblante fiero agradable viejos jóvenes nerviosos musculosos débiles y carnosos alegres melancólicos con cabellos cortos y rizados lacios y largos unos con movimientos prontos otros tardos y lánguidos finalmente debe reinar la variedad en todo hasta en los trajes sus colores etcétera pero arreglado siempre a las circunstancias de la historia 95 del conocimiento de los movimientos del hombre es preciso saber con exactitud todos los movimientos del hombre empezando por el conocimiento de los miembros y del todo y de sus diversas articulaciones lo cual se conseguirá apuntando brevemente con pocas líneas las actitudes naturales de los hombres en cualesquiera accidentes o circunstancias sin que estos lo adviertan pues entonces distrayéndose de su asunto dirigirán el pensamiento hacia ti y perderán la viveza e intención del acto en que estaban como cuando dos de genio bilioso altercan entre sí y cada uno cree tener de su parte la razón que empiezan a mover las cejas los brazos y las manos con movimientos adecuados a su intención y a sus palabras todo lo cual no lo podrías copiar con naturalidad si les dijeses que fingiesen la misma disputa y enfado u otro afecto o pasión como la risa el llanto el dolor la admiración el miedo etcétera por esto será muy bueno que te acostumbres a llevar contigo una libretilla de papel dado a yeso y con un estilo o punzón de plata o estaño anotar con brevedad todos los movimientos referidos y las actitudes de los circunstantes y su colocación lo cual te enseñará a componer una historia y luego que esté llena la dicha libreta la guardarás con cuidado para cuando se te ofrezca y es de advertir que el buen pintor ha de observar siempre dos cosas muy principales que son el hombre y el pensamiento del hombre en el asunto que se va a representar lo cual es importantísimo 96 de la composición de la historia al ir a componer una historia se empezará dibujando solo con un tanteo las figuras cuyos miembros actitudes movimientos inflexiones se han de haber estudiado de antemano con suma dirigencia después si se ha de representar la lucha o combate de dos guerreros se examinará dicha pelea en varios puntos y vistas y en diversas actitudes igualmente se observará si ha de ser el uno atrevido y esforzado y el otro tímido y cobarde y todas estas acciones y otros muchos accidentes del ánimo deben estudiarse y examinarse con mucha atención 97 de la variedad en la composición de una historia el pintor procurará siempre con atención que haya en los cuadros historiados mucha variedad huyendo cualquier repetición para que la diversidad y multitud de objetos deleite la vista del que lo mire es preciso también que esto en que las historias haya figuras de diferentes edades conforme lo permitan las circunstancias con variedad de trajes mezcladas con mujeres niños perros caballos edificios terrazos o montes observando la dignidad y decoro que requiere y se le debe a un príncipe o a un sabio separados del vulgo tampoco se deben poner juntos los que estén llorando con los que ríen pues es natural que los alegres estén con los alegres y los tristes con los tristes 98 de la diversidad que debe haber en los semblantes de una historia es de efecto muy común entre los pintores italianos el ver en un cuadro repetido el aire y fisionomía del semblante del sujeto principal en algunas de las muchas figuras que le circundan por lo cual para no caer en semejante error es necesario procurar cuidadosamente no repetir ni en el todo ni en las partes las figuras ya pintadas y que no se parezcan los rostros unos a otros y cuanto más cuidado se ponga en colocar en un cuadro al lado de un hermoso un feo al de un viejo un joven y al de un fuerte y valeroso un débil y pusilámine tanto más agradable será y tanta mayor belleza tendrán respectivamente las figuras muchas veces quieren los pintores que sirvan los primeros lineamientos que tantearon y es gran error porque las más veces sucede que la figura contornada no sale con aquel movimiento y actitud que se requiere para representar la interior disposición del ánimo y suele parecerles que es desdoro el mudar una figura cuando ha quedado bien proporcionada 99 de la colocación de los colores y su contraste si quieres que un color contraste agradablemente con el que tiene al lado es preciso que uses la misma regla que observan los rayos del sol cuando componen en el aire el arco iris cuyos colores se engendran en el momento de movimiento de la lluvia pues cada gota al tiempo de caer aparece de un respectivo su respectivo color como en otra parte se demostrará esto supuesto advertirás que para representar una gran oscuridad la pondrás al lado de otra igual claridad y saldrá tan tenebrosa la una como luminosa la otra y así lo pálido y amarillo hará que el encarnado parezca mucho más encendido que si estuviera junto al morado hay también otra regla cuyo objeto no es para que resalten más los colores contrastados sino para que haga mutuamente más agradable efecto como hace el verde con el color rosado y al contrario con el azul y de esta se deduce otra regla para que los colores se afén unos a otros como el azul con el amarillo blanquecino o con el blanco lo cual se dirá en otro lugar 100 para que los colores tengan viveza y hermosura siempre que quieras hacer una superficie de un color muy bello prepararás el campo muy blanco para los colores transparentes pues para los que no lo son no aprovecha nada y esto se ve claro en los vidrios teñidos de color pues mirándonos delante de la claridad parecen en el extremo hermosos y brillantes lo que no sucede cuando no hay detrás luz alguna 101 del color que debe tener la sombra de cualquier color toda sombra ha de participar del color de su objeto más o menos vivamente conforme a lo más o menos próximo de la sombra o más o menos luminoso 102 de la variedad que se perciben los colores de los objetos lejanos y los próximos siempre que un objeto sea más oscuro que el aire cuanto más remoto se vea tanto menos oscuridad tendrá y entre los que son más claros que el aire cuanto más apartado se halle de la vista tanta menor claridad tendrá porque entre las cosas más claras y más oscuras que el aire variando su color con la distancia las primeras disminuye su claridad y las segundas la adquieren 103 cuánta haya de ser la distancia para que enteramente pierda un objeto su color los colores los colores de los objetos se pierden a una distancia más o menos grande respecto a la mayor o menor altura de la vista del objeto pruébase esto con la proposición que dice el aire es tanto más o menos grueso cuanto más o menos próximo a la tierra sea y así estando cerca de la tierra la vista y el objeto entonces lo grosero del aire interpuesto alterará mucho el color que tenga este pero si ambos se hallan muy elevados y remotos de la tierra como ya es el aire muy delgado y sutil será poca la variación que reciba el color del objeto y tanta es la variedad de las distancias a las que pierden su color los objetos cuántos son las diferencias del día y los grados de sutileza del aire por donde penetran las especies del color a la vista 104 color de la sombra del blanco la sombra del blanco visto con el sol y la claridad del aire tiene un color que participa del azul porque como el blanco en sí no es color sino disposición para cualquier color según la proposición que dice la superficie de cualquier cuerpo participa del color de su objeto se sigue que aquella parte de la superficie blanca en que no hieren los rayos del sol participa del color azul del aire que es su objeto 105 ¿qué color es el que hace sombra más negra? cuanto más blanca sea la superficie sobre la que se engendra la sombra más participará del negro y más propensión tendrá la variedad de cualquier color que ninguna otra la razón es porque el blanco no se cuenta en el número de los colores sino que recibe en sí cualquier color y la superficie blanca participa más intensamente que otra alguna del color de su objeto especialmente de su contrario que es el negro u otros colores oscuros del cual es diametralmente opuesto el blanco por naturaleza y así hay siempre suma diferencia entre sus luces y sus sombras principales 106 del color que no se altera con varias diferencias de aire puede sedar el caso de que un mismo color en varias distancias no haga mutación alguna y esto sucederá cuando la proporción de lo grueso del aire y las proporciones que entre sí tengan las distancias de la vista al objeto sea una misma pero inversa 107 de la perspectiva de los colores puesto un mismo color a varias distancias y siempre a una misma altura se aclarará proporción de la distancia que haya de él al ojo que le mira con lo cual queda probado que la proporción o disminución de los colores es como la de sus distancias a la vista lo cual solo sucede en los colores que están en una misma altura porque en siendo esta diversa no rige la misma regla pues entonces la diferencia de los grados del aire varía mucho en el asunto 108 ¿qué color no recibirá mutación en varios grados de aire? colocado un color en varios grados de aire no recibirá mudanza cuando esté tanto más distante de la vista cuanto más sutil sea el aire pruébese así si el primer aire tiene 4 grados de grueso y el color dista un grado de la vista y el segundo aire más alto tiene 3 grados aquel grado de grueso que pierde lo gana en la distancia del color y cuando el aire ha perdido 2 grados de grueso y el color ha aumentado otros 2 a su distancia entonces el primer color será de la misma manera que el tercero y para abreviar si el color se eleva hasta entrar en el aire que ha perdido ya 3 grados de grueso alejándose igualmente otros 3 entonces se juzgará con certeza que dicho color alto y remoto ha perdido tanto como el que está abajo y próximo porque si el aire superior ha perdido 3 grados de grueso respecto al inferior también el color se ha alejado y elevado otros 3 109 si pueden parecer varios colores con un mismo grado de oscuridad mediante una misma sombra muchos colores diversos oscurecidos por una misma sombra pueden al parecer transmutarse en el color de la misma sombra esto se manifiesta en una noche muy nublada en la cual no se percibe el color de ninguna cosa y supuesto que las tinieblas no son más que privación de la luz incidente y refleja que hace ver y distinguir los colores de todos los cuerpos se sigue por consecuencia que quitada esta luz faltará también el conocimiento de los colores y será igual su sombra 110 de la causa que hace perder los colores y figuras de los cuerpos al parecer hay muchos sitios que aunque en sí están iluminados se demuestran y pintan no obstante oscuros y sin variedad alguna de color en los objetos que dentro tengan la razón es por el mucho aire iluminado que se interpone entre el dicho sitio y la vista como sucede cuando se mira alguna ventana remota que sólo se advierte en ella una oscuridad uniforme y grande y si entras luego dentro de la habitación la hallará sumamente clara de modo que se distinguen bien los objetos que dentro haya esto consiste en un defecto de nuestros ojos que vencidos por el mucho resplandor del aire se disminuye y contrae tanto la pupila que pierde mucha facultad y potencia y al contrario sucede en los sitios de luz moderada que dilatándose mucho adquiere mayor perspicacia cuya proposición tengo demostrada en mi tratado de perspectiva 111 ninguna cosa muestra su verdadero color si no se haya iluminada de otro color igual ningún objeto aparecerá con su verdadero color como la luz que le ilumine no sea toda ella del mismo color lo cual se ve claramente en los paños en los que los pliegues que reflejan la luz a los otros que tienen al lado los hacen parecer pues con su verdadero color lo mismo sucede cuando una hoja de oro da luz a otra hoja quedando muy diferente cuando la sombra de otro cuerpo de distinto color 112 de los colores que varían de naturaleza cortejados con el campo en que están ningún extremo de color uniforme se demostrará igual si no termina en campo de color semejante esto se manifiesta cuando el negro termina en el blanco que entonces cada color adquiere más realce al lado del puesto que no en los demás parajes más separados 113 de la mutación de los colores transparentes puestos sobre otros diferentes cuando un color transparente se pone sobre otro diverso resulta un color mixto distinto del uno y del otro que le componen como se ve en el humo que sale de una chimenea que al principio que su color se mezcla con el negro de la misma chimenea parece como azul y cuando se eleva y se mezcla con lo azulado del aire aparece con visos rojos así pues sentando el morado sobre el azul quedará de color de violeta y dando al azul sobre el amarillo saldrá verde y el color de oro sobre el blanco quedará amarillo claro y últimamente el blanco sobre el negro parecerá azul y tanto más bello cuanto mejor sea el blanco y el negro 114 ¿qué parte de un mismo color debe mostrarse más bella en la pintura? aquí vamos a considerar que parte de un color ha de quedar con más viveza en la pintura sea aquella que recibe la luz la del reflejo la de la media tinta la de la sombra o la parte transparente si la tiene para esto es menester saber de qué color se habla porque los colores tienen su belleza respectiva en varias partes diferentes por ejemplo el negro consiste su hermosura en la sombra el blanco en la luz el azul verde o amarillo en la media tinta el ateado y rojo en la luz el oro en los reflejos y la laca en la media tinta 115 todo color que no tenga lustre es mucho más bello en la parte iluminada que en la sombra todo color es siempre más hermoso en la parte iluminada que en la sombra porque la luz vivifica y demuestra con toda claridad la naturaleza del color y la sombra lo oscurece y apaga y no permite distinguirle bien y si a esto se replica que el negro tiene más belleza en la sombra que en la luz se responderá que el negro no es color 116 de la evidencia de los colores conforme la mayor o menor claridad de las cosas serán más o menos perceptibles los lejos 117 que parte de un color debe ser más bella según lo que dicta la razón siendo a la luz y b el objeto iluminado por ella en línea recta e que no puede mirar la dicha luz verá sólo la parte iluminada la cual suponga sea de color de rosa esto supuesto la luz que se origina en la parte tendrá el color de quien la causa y teñirá de encarnado al objeto e el cual si es igualmente encarnado será mucho más hermoso que b y si fuese amarillo se originará un color tornasolado de amarillo y rojo 118 la belleza de un color debe estar en la luz si es cierto que sólo conocemos la cualidad de los colores mediante la luz y que donde hay más luz con más claridad se juzga del color y que en habiendo oscuridad se tiñe de oscuro el color sale por consecuencia que el pintor debe demostrar la verdadera cualidad de cada color en los parajes iluminados 119 del verde de cardenillo el verde de cardenillo gastado al óleo se disipe inmediatamente su belleza si no se le da luego el barniz y no se disipa solamente sino que si se le lava con una esponja llena de agua se irá al instante y mucho más breve si el tiempo está húmedo la causa de esto es porque este color está hecho a fuerza de sal la cual se deshace fácilmente con la humedad y mucho más si se lava con la esponja 120 para aumentar la belleza del cardenillo si el cardenillo se mezcla con el aloe que llaman cabalino quedará sumamente bello y mucho más quedaría con el azafrán pero no es estable para conocer la bondad de dicho aloe se notará si se deshace en el agua ardiente caliente y si después de concluida una obra con este verde se le da una mano del referido aloe deshecho en agua natural saldrá un perfecto color y adviértase que el aloe se puede moler el solo con aceite o mezclado con el cardenillo o cualquier otro color 121 de la mezcla de los colores aunque la mezcla de los colores se extiende hasta el infinito no obstante diré algo sobre el asunto poniendo primero en la paleta algunos colores simples se mezclarán uno con otro luego 2 a 2 3 a 3 y así hasta concluir el número de ellos después se volverá a mezclar los colores 2 con 2 3 con 3 4 con 4 hasta acabar y últimamente a cada dos colores simples se les mezclarán 3 y luego otros 3 luego 6 siguiendo la mezcla en todas las proporciones llamo colores simples aquellos que no son compuestos ni se pueden componer con la misión del negro y blanco bien que estos no se cuentan en el número de los colores porque el uno es oscuridad el otro luz esto es el uno privación de luz y el otro generativo de ella pero no obstante yo siempre cuento con ellos porque son los principales para la pintura la cual se compone de sombras y luces que es lo que se llama claro y oscuro después del negro y el blanco sigue el azul y el amarillo luego el verde el leonado o sea ocro oscuro y finalmente el morado y rojo estos son los 8 colores que hay en la naturaleza con los cuales empiezo a hacer mis tintas o mezclas primeramente mezclar el negro con el blanco luego el negro con el amarillo y después con el rojo luego el amarillo con el negro y encarnado y porque aquí me falta el papel dice el autor omito esta distinción para hacerla con toda prolijidad en la obra que daría luz que será de grande utilidad y aún muy necesaria y esta descripción se pondrá entre la teoría y la práctica 122 de la superficie del cuerpo umbroso toda superficie del cuerpo umbroso participa del color de su objeto esto se ve claramente en todos ellos pues nunca podrá un cuerpo mostrar su figura y color si la distancia entre él y el luminoso no está iluminada y así si el cuerpo opaco es amarillo y el luminoso azul la parte iluminada parecerá verde porque dicho color se compone de azul y amarillo 123 cuál superficie admite más colores la superficie blanca es la que más admite cualquier color respecto de todas las demás superficies de cualquier cuerpo que no sea lustroso como el espejo la razón es porque todo cuerpo vacío puede recibir todo lo que no pueden los que están llenos y siendo el blanco vacío esto es privado de todo color y hallándose iluminado con el color de cualquier luminoso participará de este color mucho más que el negro el cual es como un vaso roto que no puede contener en sí licor alguno 124 qué cuerpo se teñirá más del color de su objeto la superficie de un cuerpo participará más del color de aquel objeto que esté más próximo la razón es porque estando cercano el objeto despide una infinita variedad de especies las cuales al embestir la superficie del cuerpo la alterarán mucho más que si estuviese muy remoto y de este modo demuestra con más viveza la naturaleza de su color en el cuerpo opaco 125 qué cuerpo mostrará más bello color cuando la superficie de un cuerpo opaco esté próxima a un objeto de igual color que el suyo entonces será cuando muestre el más bello color 126 de la encarnación de los rostros cuanto mayor sea un cuerpo más bulto hará a mayor distancia esta proposición nos enseña que los rostros se vuelven oscuros con la distancia porque la mayor parte de la cara es sombra y la masa de la luz es poca por lo cual a corta distancia se desvanece los reflejos son aún menos y por esto como casi todo el rostro se vuelve sombra parece oscuro en estado algo apartado y esta oscuridad se aumentará más siempre que detrás del rostro haya campo blanco o claro 127 del papel para dibujar del modelo los pintores para dibujar del modelo teñirán siempre el papel de una tinta oscurita y haciendo las sombras del dibujo más oscuras tocarán los claros ligeramente con clarión solo en aquel punto donde bate la luz que es lo primero que se pierde de vista cuando se mira el modelo a alguna distancia 128 de la variedad de un mismo color según las varias distancias a que se mira entre los colores de una misma naturaleza aquel que esté menos remoto de la vista tendrá menos variación porque como el aire interpuesto ocupa algo el objeto que se mira siendo mucha la cantidad de él teñirá el objeto de su propio color y al contrario siendo poco el aire interpuesto estará el objeto más desembarazado 129 del color verde de los campos entre los varios verdes del campo el más oscuro es el de las plantas y árboles y el más claro el de las hierbas de los prados 130 que verde participará más del azul aquel verde cuya sombra sea más densa y más oscura participará más del azul porque el azul se compone del claro y oscuro a larga distancia 131 que superficie es la que demuestra menos que cualquiera otra su verdadero color cuanto más terse ilustrosa sea una superficie tanto menos mostrará su verdadero color esto se ve claramente en las hierbecillas de los prados y en las hojas de los árboles las cuales en siendo de una superficie unida y lustrosa brillan y lucen con los rayos del sol o con la claridad del aire y en aquella parte pierden su natural color 132 ¿qué cuerpo es el que muestra más su verdadero color? todo cuerpo que tenga la superficie poco terse mostrará más claramente su verdadero color esto se ve en los lienzos y en las hojas de los árboles que tienen cierta pelusa la cual impide que se origine en ellas algún reflejo y no pudiendo reflectir los rayos de la luz solo dejan ver su verdadero y natural color pero esto no se entiende quedando cuando se interpone un cuerpo de color diverso que las ilumine como el color rojo del sol al ponerse que tiñe de encarnado a las nubes que enviste 133 da claridad de los países nunca tendrán semejanza la viveza color y claridad de un país pintado con los naturales que están iluminados del sol a menos que se miren estos países artificiales a la misma luz 134 de la perspectiva regular para la disminución de los colores a larga distancia el aire participará tanto menos del color azul cuanto más próximo esté del horizonte y cuanto más remoto se halle de él tanto más oscuro será pruébase esto con las proposiciones que dicen que cuanto más enrarecido sea un cuerpo tanto menos le iluminará el sol y así el fuego elemento que se introduce por el aire por ser más raro y sutil ilumina mucho menos la oscuridad que hay encima de él que no el aire que le circunda y por consiguiente el aire cuerpo menos enrarecido que el fuego recibe mucha más luz de los rayos solares que le penetran iluminando la infinidad de átomos que vagan por su espacio parece a nuestros ojos sumamente claro esto supuesto mezclándose con el aire la oscuridad de las tinieblas convierte la blancura suya en azul tanto más o menos claro cuanto más o menos aire grueso se interponga entre la vista y la oscuridad 135 de las cosas que se representan en el agua especialmente el aire para que se representen en el agua las nubes y celajes del aire es menester que reflejen a la vista desde la superficie del agua con ángulos iguales esto es que el ángulo de la incidencia sea igual al ángulo de la reflexión 136 disminución de los colores por objeto interpuesto siempre que entre la vista y un color haya algún objeto interpuesto disminuirá el color su viveza o proporción de lo más o menos grueso o compacto del objeto 137 de los campos que conviven a las sombras y a las luces para que el campo convenga igualmente a las sombras que a las luces y a los términos iluminados o oscuros de cualquier color y al mismo tiempo hagan resaltar la masa del claro respecto a la del oscuro es necesario que tenga variedad esto es que no remate un color oscuro sobre otro oscuro sino claro y al contrario el color claro o participante del blanco finalizará en color oscuro o que participe del negro 138 como se debe componer cuando el blanco cae sobre el blanco y el oscuro sobre oscuro cuando un color blanco va a terminar sobre otro color blanco si son de una misma casta o armonía a ambos blancos se hará el más próximo un poco más oscuro por el lado en que se une con el más remoto pero cuando el blanco que sirve de campo al otro blanco es más oscuro y de otro género entonces el mismo hará resaltar al otro sin más auxilio 139 de la naturaleza del color de los campos que sirven para el blanco cuanto más oscuro sea el campo más blanco parecerá el objeto blanco que insista sobre él y al contrario siendo el campo más claro parecerá el objeto menos blanco esto lo enseña la naturaleza cuando nieva pues cuando vemos los copos en el aire parecen oscuros y al pasar por la oscuridad de alguna ventana parecen blanquísimos igualmente viendo caer los copos desde cerca parece que caen velozmente y que forman cuantidad continua como unas cuerdas blancas y desde lejos parece que caen poco a poco y separados 115 de los campos de las figuras entre las cosas de color claro tanto más oscuras parecerán cuanto más blanco sea el campo en que insisten y al contrario un rostro encarnado parecerá pálido en campo rojo y el pálido parecerá encarnado en campo amarillo y así todos los colores harán distinto efecto según sea el campo sobre el que se miren 141 del campo de las pinturas es de mucha importancia el modo de hacer los campos para que resalten bien sobre ellos los cuerpos opacos pintados vestidos de sombras y luces porque el cuidado ha de estar en que siempre insista la parte iluminada en campo oscuro y la parte oscura en campo claro 142 de algunos que pintan los objetos remotos ni oscuros en campo abierto hay muchos que en un país o campiña abierta hacen las figuras tanto más oscuras cuanto más se alejan de la vista lo cual es al contrario a menos que la cosimitada no sea blanca de suyo pues entonces se seguirá la regla que se propone en la siguiente 143 del color de las cosas apartadas de la vista cuanto más grueso es el aire tanto más fuertemente tiñe de su color a los objetos que se apartan de la vista esto supuesto cuando un objeto se halla a dos millas de la vista se advertirá mucho más ceñido del color del aire que si estuviera a una responderá a esto que en un país los árboles de una misma especie son más oscuros los que están remotos que los cercanos pero este es falso como las plantas sean de una misma especie y tengan iguales espacios entre sí y solo se verificará cuando los primeros árboles estén muy separados de modo que por entre ellos se vea la claridad de los parados que los dividen y los últimos sean muy espesos y oscuros y juntos como sucede a las orillas de un río que entonces no se ve entre ellos espacio claro sino que están todos juntos haciéndose sombra unos a otros es evidente también que en las plantas la parte umbrosa es mucho mayor que la iluminada y mirándose de lejos la masa principal es la del oscuro quedando casi imperceptible la parte iluminada y así esta unión solo deja ver la parte de más fuerza a larga distancia 144 grados de las pinturas no siempre es bueno lo que es bello y esto lo digo por aquellos pintores que se enamoran tanto de la belleza de los colores que apenas ponen sombra en sus pinturas pues son tan endebles e insensibles que dejan la figura sin relieve alguno este mismo error cometen los que hablan con elegancia y sin conceptos ni sentencias 145 de los visos y color del agua del mar visto desde varios puntos las ondas del mar no tienen color universal pues mirándolo desde la tierra firme parece de color oscuro y tanto más oscuro cuanto más próximo esté al horizonte y se advierten algunos golpes de claro que se mueven lentamente como cuando en un rebaño de ovejas negras se ven algunas blancas y mirándolo en alta mar parece azul la causa de esto es porque visto el mar desde la tierra se representa en sus ondas la oscuridad de esta y visto en alta mar parece azul porque se ve en el agua representado el color azul del aire 146 de la naturaleza de las contraposiciones las vestiduras negras hacen parecer las carnes de las imágenes humanas aún más blancas de lo que son y las blancas por el contrario las oscurecen las vestiduras amarillas hacen resaltar el color de las carnes y las encarnadas las ponen pálidas 147 del color de la sombra de cualquier cuerpo nunca será propio ni verdadero el color de la sombra de cualquier cuerpo ni el objeto que le oscurece no tiene el mismo color que el cuerpo a quien oscurece por ejemplo si en una pieza cuyas paredes sean verdes se pone un objeto azul entonces la parte iluminada de este tendrá un bellísimo color azul y la parte oscura será de un color desagradable y no como debiera ser la sombra de un azul tan bello porque le altera la reverberación del verde que hiere en él y si las paredes pusen de un amarillo anteado sería mucho peor 148 de la perspectiva de los colores en lugares oscuros en los lugares claros y lo mismo en aquellos cuya claridad se disminuye uniformemente hasta quedar oscuros cuanto más apartado de la vista esté un color estará más oscuro 149 perspectiva de los colores los primeros colores deben ser simples y los grados de su disminución deben convenir con los de las distancias esto es que el tamaño de las cosas participará más de la naturaleza del punto cuanto más próximas estén a él y los colores participarán tanto más del color de su horizonte cuanto más cercanos se hallen a él 150 de los colores el color que se halla entre la luz y la sombra de un cuerpo no debe tener tanta belleza como la parte iluminada por lo que la mayor hermosura del color debe hallarse en los principales claros 151 ¿en qué consiste el color azul del aire? el color azul del aire se origina de aquella parte de su crasicie que se haya iluminada y colocada entre las tinieblas superiores y la tierra el aire por sí no tiene cualidad alguna de olor color o sabor pero recibe la semejanza de todas las cosas que se ponen detrás de él y tanto más bello será el azul que demuestre cuanto más oscuras sean las cosas que tengan detrás con tal que no haya ni un espacio demasiado grande ni demasiado húmedo y así se ve en los montes más sombríos que a larga distancia aparecen más azules y los que son más claros manifiestan mejor su color verdadero que no el azul de los que viste el aire interpuesto 152 de los colores entre los colores que no son azules puestos a larga distancia aquel participará más del azul que sea más próximo al negro y al contrario el que más opuesto sea a éste conservará su color propio a mayor distancia esto supuesto el verde del campo se transmutará más en azul que no el amarillo o blanco y al contrario éstos mudarán menos que el verde y el encarnado 153 de los colores los colores colocados a la sombra tendrán más o menos de su natural belleza respecto de la mayor o menor oscuridad en que se hallen pero en estando en parajo iluminado entonces manifestarán tanta más hermosura cuanta mayor sea la claridad que les rodee o al contrario se dirá tantas son las variedades de los colores de las sombras cuantas son las variedades de los colores que tienen las cosas oscurecidas y yo digo que los colores puestos a la sombra manifestarán en sí tanta menos variedad cuanto más oscura sea la sombra en que se hallen como se advierte en mirando desde una plaza las puertas de un templo algo oscuro en los cuales las pinturas vestidas de varios colores parecen del todo oscurecidas 154 de los campos de las figuras pintadas el campo sobre el que está pintada cualquiera figura debe ser más oscuro que la parte iluminada de ella y más claro que su sombra 155 porque no es color el blanco el blanco en sí no es color más está en potencia de recibir cualquier color cuando se haya en campo abierto todas sus sombras son azules y esto es en razón de la proporción cuarta que dice la superficie de todo cuerpo opaco participa del color de su objeto y como se halla el blanco privado de la luz del sol por la interposición de algún objeto queda toda aquella parte que está de cara al sol y el aire bañada del color de este y de aquel y la otra que no la ve el sol queda oscurecida y bañada del color del aire y si este blanco no viese el verde del campo hasta el horizonte ni la blancura de este sin duda apareciera a nuestra vista con el mismo color del aire 156 de los colores la luz del fuego tiñe todas las cosas de color amarillo pero esto no se nota sino comparándolas con las que están iluminadas por la luz del aire este parangón se podrá verificar al ponerse el sol y después de la aurora en una pieza oscura en donde reciba un objeto por alguna abertura la luz del aire y por otra la de una candela y entonces se verá con certeza la diferencia de ambos colores sin este cotejo nunca se conocerá esta diferencia sino los colores que tienen más semejanza aunque se distinguen como el blanco del amarillo el verde claro del azul porque como la luz que ilumina el azul tiene mucho de amarillo viene a ser lo mismo que mezclar azul y amarillo de lo que resulta el verde y si después se mezcla con más amarillo queda más bello el verde 157 del color de la luz incidente y de la refleja cuando dos luces cogen en medio un cuerpo humbroso no se pueden variar sino de dos modos esto es o serán de igual potencia o serán desiguales entre sí si son iguales se podrán variar de otros dos modos según el resplandor que arrojen al objeto que será igual o desigual será igual cuando estén a iguales distancias y desigual cuando se hallen en desigual distancia estando iguales distancias se variará de otros dos modos esto es el objeto situado a igual distancia entre dos luces iguales en color y resplandor puede ser iluminado de ellas de dos modos o igualmente por todas partes o desigualmente será iluminado igualmente por ellas cuando el espacio que haya alrededor de ambas luces sea de igual color oscuridad o claridad y desigualmente cuando el dicho espacio varíe en oscuridad 158 de los colores de la sombra muchas veces sucede que la sombra de un cuerpo humbroso no es compañera del color de la luz siendo aquella verdosa cuando ésta parece roja y sin embargo el cuerpo es de color igual esto sucederá cuando viene la luz de oriente pues entonces se ilumina el objeto con su propio resplandor y al occidente se verá otro objeto iluminado con la misma luz y parecerá de distinto color que el primero porque los rayos reflejos resaltan hacia levante y hieren al primer objeto que está enfrente y reflejándose en él quedan impresos con su color y resplandor yo he visto muchas veces en un objeto blanco las luces rojas y las sombras azules como en una montaña de nieve cuando está el sol para ponerse y se manifiesta encendido y rojo 159 de las cosas puestas a luz abierta y porque es útil este uso en la pintura cuando un cuerpo humbroso insiste sobre campo de color claro iluminado precisamente parecerá apartado y remoto del campo esto sucede porque los cuerpos cuya superficie es curva quedan con sombra necesariamente en la parte opuesta a la que recibe la luz porque por allí no alcanzan los rayos luminosos y por esto hay mucha diferencia respecto al campo y la parte iluminada del dicho cuerpo no terminará en el campo iluminado con la misma claridad sino que entre este y la luz principal del cuerpo habrá una parte que será más oscura que el campo y que su luz principal respectivamente 160 de los campos en los campos de las figuras cuando una de estas insiste sobre campo oscuro y la oscura en campo claro poniendo lo blanco junto a lo negro y lo negro junto a lo blanco quedan ambas cosas con mucha mayor fuerza pues un contrario con otro resalta mucho más 161 de las tintas que resultan de la mezcla de otros colores y se llaman especies segundas entre los colores simples el primero es el blanco aunque los filósofos no admiten al negro y al blanco en la clase de colores porque el uno es causa de colores y el otro privación de ellos pero como el pintor necesita absolutamente de ambos los pondremos en el número de los colores y según esto diremos que el blanco es el primero de los colores simples el amarillo el segundo el verde el tercero el azul el cuarto el rojo el quinto y el negro el sexto el blanco lo ponemos en vez de la luz sin la cual no puede verse ningún color el amarillo para la tierra el verde para el agua el azul para el aire el rojo para el fuego y el negro para las tinieblas que están sobre el elemento del fuego porque en él no hay materia ni creasicie en donde puedan herir los rayos solares y por consiguiente iluminar si se quiere ver brevemente la variedad de todos los colores compuestos tómense algunos vidrios dados de color y mírense por ellos el campo y otras cosas y se advertirá como todos los colores de lo mirado por ellos estarán mezclados con el del vidrio y se notará la tinta que resulta de la tal mezcla o cual de ellos se pierde del todo si el vidrio fuese amarillo podrán mejorarse o empeorarse los colores que por él pasen a la vista se empeorarán el azul y el negro y mucho más el blanco y se mejorarán el amarillo y verde sobre todos los demás y de ese modo se recorrerán todas las mezclas de colores que son infinitas y se podrán inventar y elegir nuevos colores mixtos y compuestos poniendo los vidrios de dos diferentes colores uno detrás de otro para poder adelantar por sí 162 de los colores el azul y el verde no son en rigor colores simples porque el primero se compone de luz y de tinieblas como el azul del aire que se compone de un negro perfectísimo y de un blanco clarísimo y el segundo se compone de un simple y compuesto que es el azul y el amarillo las cosas transparentes participan del color del cuerpo que en ellas se transparenta pues un espejo se tiñe en parte del color de la cosa que representa y tanto más participa el uno del otro cuanto más o menos fuerte es la cosa representada respecto del color del espejo y la cosa que más participe del color de éste se representará en él con mucha mayor fuerza entre los colores de los cuerpos el que tenga más blancura se verá desde más lejos y el más oscuro por consiguiente se perderá menor distancia entre dos cuerpos de igual blancura y igual distancia de la vista el que esté rodeado de más oscuridad parecerá más claro y al contrario la oscuridad que esté al lado de la mayor blancura parecerá más cenebrosa entre los colores de igual belleza parecerá más vivo el que se mire al lado de su opuesto como lo pálido con lo sonrosado lo negro con lo blanco lo azul con lo amarillo lo verde con lo rojo aunque ninguno de estos sea color verdadero porque todas las cosas se conocen mejor al lado de sus contrarias como lo oscuro en lo claro lo claro en lo oscuro cualquier cosa vista entre aire oscuro y turbulento parecerá mayor de lo que es porque como ya se ha dicho las cosas claras se aumentan en el campo oscuro por las razones que se han apuntado el intervalo que media entre la vista y el objeto lo transmuta este y lo vista de su color como el azul del aire tiñe de azul a las montañas lejanas el vidrio rojo hace que parezcan rojos los objetos que se miren por él y el resplandor que arrojan las estrellas a su contorno está ocupado también por la oscuridad de la noche que se interpone entre la vista y su luz el verdadero color de cualquier cuerpo solo se notará en aquella parte que no esté ocupada de ninguna cualidad de sombra ni de brillantez si es cuerpo lustroso cuando el blanco termina en el negro aparecerá los términos de aquel mucho más claros y los de este mucho más oscuros 163 del color de las montañas cuanto más oscura sea en sí una montaña tanto más azul parecerá la vista y la que más alta esté más llena de troncos y ramas será más oscura porque la multitud de matas y arbustos cubre la tierra de modo que no puede penetrar la luz y aunque las plantas rústicas son de color más oscuro que las cultivadas las encinas hallas abetos cipreses y pinos son muchos más oscuros que los olivos y demás árboles de jardín la parte de luz que se interpone entre la vista y lo negro de la cima compondrá con él un azul más bello y al contrario cuanto más semejante sea el color del campo en que insiste una planta al de ésta tanto menos parecerá que sale fuera y al contrario y la parte blanca que confine con parte negra parecerá mucho más clara y del mismo modo se manifestará más oscura la que más remota excede un paraje negro y al contrario 164 el pintor debe poner en práctica la perspectiva de los colores para ver como las cosas puestas en perspectiva varían pierden o disminuyen en cuanto a la esencia del color se pondrá en el campo de 100 en 100 brazas varios objetos como árboles casas hombres etc colocaráse un cristal de modo que se mantenga firme y teniendo la vista fija sobre él se dibujará un árbol siguiendo los contornos que señala el primer árbol luego se irá apartando el cristal hasta que el árbol natural quede al lado del dibujado a éste se le dará el colorido correspondiente siguiendo siempre lo que ofrece al natural de modo que cerrando él un ojo parezca que ambos árboles están pintados y a una misma distancia hágase lo mismo con el segundo árbol bajo estos mismos principios y también con el tercero de 100 en 100 brazas y esto servirá de mucho auxilio y dirección al pintor poniéndole en práctica siempre que le ocurra para que quede la obra con división sensible en sus términos según esta regla hallo que el segundo árbol disminuye respecto al primero cuatro quintos de la altura de éste estando ambos a la distancia de 20 brazas 165 de la perspectiva aérea hay otra perspectiva que se llama aérea pues por la variedad del aire se pueden conocer las diversas distancias de varios edificios terminados en un subprincipio por una sola línea como por ejemplo cuando se ven muchos edificios a la otra parte de un muro de modo que todos se manifiestan sobre la extremidad de éste de una misma magnitud y se quiere representarlos en una pintura con distancia de uno a otro el aire se debe fingir un poco grueso ya se sabe que de éste modo las cosas que se ven en el último término como son las montañas respecto a la gran cantidad de aire que se interpone entre ellas y la vista parecen azules y casi del mismo color que aquel cuando el sol está aún en el oriente esto supuesto se debe pintar el primer edificio con su tinta particular y propia sobre el muro el que esté más remoto debe ir menos perfilado y algo azulado el que haya de verse más allá se hará con más luz y al que deba estar cinco veces más apartado se le dará una tinta cinco veces más azul y de esta manera se conseguirá que todos los edificios pintados sobre una misma línea parecerán de igual tamaño y se conocerá distintamente cuál está más distante y cuál es mayor 166 de varias accidentes y movimientos del hombre y de la proporción de sus miembros las medidas del hombre en cada uno de sus miembros varían mucho ya plegándose estos más o menos o de diferentes maneras y ya disminuyendo o creciendo más o menos de una parte según crecen o disminuyen del lado opuesto 167 de las mutaciones que padecen las medidas del hombre desde que nace hasta que acaba de crecer el hombre cuando niño tiene la anchura de la espalda igual a la longitud del rostro y a la del hombro al codo doblado el brazo igual a este es la distancia desde el pulgar al codo y la que hay desde el pubis a la rótula o choquezuela y desde esta a la articulación del pie pero cuando ya ha llegado a la perfecta estatura todas estas distancias doblan su longitud excepto el rostro el cual junto con lo demás de la cabeza no padece tanta alteración en cuya suposición el hombre cuando ha acabado de crecer si es bien proporcionado tendrá en su altura diez longitudes de su rostro la anchura de su espalda será de dos sextas longitudes y lo mismo todas las demás partes mencionadas lo demás se dirá en la medida universal del hombre 168 los niños tienen las coyunturas al contrario que los adultos respecto a la grosura los niños tienen todas las coyunturas muy sutiles y el espacio que hay entre una y otra carnosa esto consiste en que la cutis que cubre la coyuntura está sola sin ligamento alguno de los que cubren y ligan a un mismo tiempo el hueso y el pingüedo o gordura se halla entre una y otra articulación incluso en medio del hueso y de la cutis pero como el hueso es mucho más grueso en la articulación que en lo restante al paso que va creciendo el hombre va dejando aquella superfluidad que habita entre la piel y el hueso y por consiguiente aquella se une más a este y quedan más delgados los miembros pero las articulaciones como no hay más que el cartílago y los nervios no pueden desecarse ni menos disminuirse por lo cual los niños tienen las coyunturas sutiles y los miembros gruesos como se ven las articulaciones de los dedos y brazos y la espalda sutil y cóncava al contrario el adulto que tiene las articulaciones gruesas en las piernas y brazos y donde los niños tienen elevación el disminuye 169 de la diferencia de proporción que hay entre el hombre y el niño entre los hombres y los niños hay diferencia en cuanto a la distancia desde una coyuntura a otra pues el hombre desde la articulación del hombro hasta el codo desde este al extremo del dedo pulgar y desde el un hombro al otro tiene la longitud de dos cabezas y el niño solo una porque la naturaleza compone la habitación del entendimiento antes que la de los espíritus vitales 170 de las articulaciones de los dedos los dedos de la mano tienen sus coyunturas gruesas por todas partes cuando se doblan y cuanto más doblados estén más se engruesan estas y al contrario conforme se van extendiendo se disminuye el grueso de las articulaciones lo mismo sucede en los dedos del pie y admiten más o menos variación según lo carnosos que sean 171 de la articulación del hombro y su incremento la articulación del hombro y de los otros miembros que se doblan se demostrará en el tratado de la anatomía en donde se dará la razón y causa de los movimientos de todas las partes que componen el hombre 172 de los hombros los movimientos simples y principales que hace el hombro son cuando el brazo correspondiente se levanta se baja o se echa atrás pudierase decir con razón que estos movimientos serán infinitos porque poniendo a un hombre con la espalda arrimada a la pared y señalando en ella con el brazo un círculo entonces hará todos los movimientos de que es capaz el hombro y siendo toda cuantidad continua divisible hasta el infinito como el círculo es cantidad continua y está producido por el movimiento del brazo este movimiento no produciría cuantidad continua sino condujese a la línea la misma continuación luego habiendo caminado por todas las partes del círculo el movimiento del brazo y siendo aquel divisible hasta el infinito serán también infinitos los movimientos y variedades del hombro 173 de las medidas universales del cuerpo las medidas universales del cuerpo se han de tomar por lo largo no por lo grueso porque la cosa más maravillosa y laudable de las obras de la naturaleza consiste en que jamás se parece exactamente una persona a otra por tanto el pintor que es imitador de la naturaleza debe observar y mirar la variedad de contornos y lineamientos está bien que huya de lo monstruoso como la excesiva longitud de una pierna lo corto de un cuerpo lo encogido del pecho o lo largo de un brazo pero notando la distancia de las articulaciones y los gruesos que es en donde más varía la naturaleza logrará imitar también su variedad 174 de la medida del cuerpo humano y dobleces de los miembros la necesidad lo obliga al pintor a que tenga noticia de los huesos que forman la estructura humana principalmente de la carne que los cubre y de las articulaciones que se dilatan o contraen en sus movimientos por cuya razón midiendo el brazo extendido da diferente proporción de la que se encuentra estando doblado el brazo crece y disminuye entre su total extensión y encogimiento la octava parte de su longitud este incremento y contracción del brazo proviene del hueso que sale fuera de la articulación del codo al cual como se ve hace largo desde la espaldilla u hombro hasta el codo cuando el ángulo de este es menos que recto y tanto más se aumenta esta la longitud cuanto más disminuye el ángulo que al contrario se va contrayendo conforme se abre 175 de la proporción respectiva de los miembros todas las partes de cualquier animal deben ser correspondientes al todo de modo que el que en sí es corto y grueso debe tener todos los miembros cortos y gruesos y el que sea largo y delgado debe tenerlos por consiguiente largos y delgados como también el que sea un medio entre estos dos extremos habrá de conservar la misma medianía lo mismo se debe entender de las plantas cuanto no están estropeadas por el hombro o por el viento porque de otro modo era juntar la juventud con la vejez con lo cual quedaba viciada la proporción natural 176 de la articulación de la mano con el brazo la articulación de la mano con el brazo disminuye un poco su grueso al cerrar el puño y se engruesa cuando se abre aquella lo contrario sucede al antebrazo en toda su extensión y esto proviene de que al abrir la mano se extienden los músculos domésticos y adelgaza el antebrazo y al cerrar el puño se hinchan y engruesan los domésticos y silvestre pero estos solo se apartan del hueso porque los tira la acción de doblar la mano 177 de la articulación del pie su aumento y disminución la disminución y aumento de la articulación del pie resulta en la parte llamada tarso o empeine la cual se engruesa cuando se forma ángulo agudo con el pie y la pierna y se adelgaza conforme se va abriendo 178 de los miembros que disminuyen al doblarse y crecen al extenderse entre los miembros que tienen articulación para doblarse solo la rodilla es la que se disminuye al doblarse y se engruesa al extenderse 179 de los miembros que engruesan en la articulación al dobrarse todos los miembros del hombre engruesan al doblarse en su articulación excepto la rodilla 180 de los miembros del desnudo los miembros de un hombre desnudo fatigado en diversas acciones deben descubrir los músculos de aquel lado por donde estos dan movimiento al miembro que está en acción y los demás deben representarse más o menos señalados según la más o menos violenta acción en que estén 181 del movimiento potente de los miembros del hombre aquel brazo tendrá más poderoso y largo movimiento que estando apartado de su sitio natural experimente mayor adherencia o fuerza de los otros miembros por retraerle al paraje hacia donde desea moverse 182 del movimiento del hombre la parte principal y sublime del arte es la investigación de las cosas que componen cualquier otra y la segunda que trata de los movimientos estriba en que tengan conexión con sus operaciones estas se deben hacer con prontitud según la naturaleza de quien las ejecuta ya solícito o ya tardío y perezoso y la prontitud en la ferocidad ha de ser correspondiente en todo a la cualidad que debe tener quien las ejecuta por ejemplo cuando se ha de representar un hombre arrojando un dardo una piedra o cosa semejante deba manifestar la figura la total disposición que tiene para tal acción las actitudes las actitudes de las figuras y si la historia fuese demasiadamente grande como una batalla en cuyo caso solo hay tres modos de herir que son estocada tajo y revés entonces es forzoso poner cuidado en que todos los tajos se representen en varios puntos de vista como por la espalda por el costado por delante y lo mismo en los otros dos modos y en todas las demás actitudes que participen de una de estas en las batallas tienen mucha vivecia y artificio los movimientos compuestos como cuando una misma figura se ve con las piernas hacia adelante y el cuerpo de perfil pero de esto se hablará en otro lugar 184 de las articulaciones de los miembros en las articulaciones de los miembros y variedad de sus dobleces es de advertir que cuando por un lado crece la carne falta por el otro lo cual se puede notar en el cuello de los animales cuyo movimiento es de tres modos diferentes los de ellos simples y uno compuesto que participa de ambos el uno de los movimientos simples es cuando se une a la espalda o cuando baja o sube la cabeza el segundo es cuando se vuelve hacia la derecha o izquierda sin encorvarse antes bien manteniéndole derecho y la cabeza vuelta a un lado de la espalda el tercer movimiento que es compuesto se advierte cuando el cuello se vuelve y se tuerce a un mismo tiempo como cuando la oreja se inclina sobre un hombro dirigiendo el rostro hacia la misma parte o a la otra encaminando la vista al cielo 185 de la proporción de los miembros humanos midas el pintor a sí mismo la proporción de sus miembros y note el defecto que tenga para tener cuidado de no cometer el mismo error en las figuras que componga por sí porque suele ser vicio común en algunos gustar y hacer las cosas a su semejanza 186 de los movimientos de los miembros todos los miembros del hombre deben ejercer aquel oficio para que fueron destinados esto es que en los muertos o dormidos no debe representarse ningún miembro con viveza ni despejo así pues el pie se hará siempre extendido como se reciben en sí todo el peso del hombre y nunca con los dedos separados sino cuando se apoye sobre el talón 187 de los movimientos de las partes del rostro los movimientos de las partes del rostro causados por los accidentes mentales son muchos los principales son la risa el llanto el gritar el cantar ya sea con voz grave o delgada la admiración la ira la alegría la melancolía el espanto el dolor y otros semejantes de todos los cuales se hará mención pero primero de la risa y llanto porque se semejan mucho a la configuración de la boca y mejillas como también en lo cerrado de los ojos y solo se diferencian en las cejas y su intervalo todo esto se dirá en su lugar y también la variedad que recibe el semblante las manos y toda la persona por algunos accidentes cuya noticia es muy necesaria al pintor pues si no pintará verdaderamente dos veces muertas las figuras y vuelvo a advertir que los movimientos no han de ser tan desmesurados y extremados que la paz parezca batalla o junta de embriagados y sobre todo los circunstantes al caso de la historia que se pinte es menester que estén en acto de admiración de reverencia de dolor de sospecha de temor o de gozo según lo requieran las circunstancias con que haya hecho aquel concurso de figuras y también se procurará no poner una historia sobre otra en una misma parte con diversos horizontes de modo que parezca una tienda de géneros con sus navetas y cajones quebrados 188 diferencias de los rostros las partes que constituyen la mediación o cañón de la nariz son de ocho modos diferentes primero o son igualmente rectas igualmente cóncavas o igualmente convexas segundo o desigualmente rectas cóncavas o convexas tercero o rectas en la parte superior y cóncavas en la parte interior inferior cuarto o en la parte inferior convexas y cóncavas en la superior quinto o cóncavas en la parte superior y en la inferior rectas sexto o en la parte inferior cóncavas y convexas en la superior séptimo o arriba convexas y debajo rectas octavo o arriba convexas y debajo cóncavas la unión de la nariz con el entrecejo es de dos maneras o cóncava o recta la frente varía de tres modos llana cóncava o llena la llana puede ser convexa en la parte superior o en la inferior o en ambas y también llana generalmente 189 modo de conservar en la memoria y dibujar el perfil de un rostro habiéndole visto solo una vez en este caso es menester encomendar a la memoria la diferencia de cuatro miembros diversos como son la nariz boca barba y frente en cuanto a nariz puede ser de tres suertes recta cóncava o convexa entre las rectas hay cuatro clases largas cortas con el pico alto o con el pico bajo la nariz cóncava puede ser de tres géneros pues unas tiene la concavidad en la parte superior otra en la media y otra en la inferior la nariz convexa puede también ser de otros tres géneros o en el medio o arriba o abajo la parte que divide las dos ventanas de la nariz llamada columna puede ser igualmente recta cóncava o convexa 190 modo de conservar en la memoria la forma o fisonomía de un semblante para conservar con facilidad en la imaginación la forma de un rostro es preciso ante todas cosas tener en la memoria multitud de formas de boca ojos nariz barba garganta cuello y hombros tomadas de varias cabezas la nariz mirada de perfil puede ser de diez maneras diferentes derecha curva cóncava con el caballete en la parte superior o en la inferior aguileña roma redonda o aguda mirada de frente se divide en once clases diferentes igual gruesa en el medio o sutil gruesa en la punta y sutil en el principio delgada en la punta y gruesa en el principio las ventanas anchas o estrechas altas o bajas muy descubiertas o muy cerradas por la punta y de este modo se hallarán otras varias diferencias en las demás partes las cuales debe el pintor copiar del natural y conservarlas en la mente también se puede en caso de tener que hacer un retrato de memoria llevar consigo una libretilla en donde estén dibujadas todas estas facciones y después de haber mirado el rostro que se ha de retratar se pasa la vista por la libreta para ver qué nariz o qué boca de las apuntadas se la asemeja y poniendo una señal se hace luego el retrato en casa 191 de la cabeza de un rostro no se pinten jamás los músculos definidos crudamente antes al contrario desháganse insensible y suavemente los claros agradables con sombras de luces y de este modo resultará la gracia y la belleza 192 de la actitud la hoyuela de la garganta viene a caer sobre el pie y echando adelante un brazo sale de la línea del pie si se pone detrás la una pierna se avanza la hoyuela y de este modo en cualquier actitud muda de puesto 193 del movimiento de los miembros que debe tener la mayor propiedad la figura cuyos movimientos no son acomodados a los accidentes que representa su imaginación en su semblante dará a entender que sus miembros no van acordes con su discurso y que vale muy poco el juicio de su artífice por esto toda figura debe representar con la mayor expresión y eficacia que el movimiento en que está pintada no puede significar ninguna otra cosa más de que el fin con que se hizo 194 de los miembros del desnudo los miembros de una figura desnuda se han de expresar más o menos en cuanto a la musculación según la mayor o menor fatiga que ejecuten y solo se deben descubrir aquellos miembros que trabajan más en el movimiento acto que se representa y el que tiene mayor acción se manifestará con más fuerza quedando más suave y mórbido el que no trabaja 195 del movimiento del hombre y demás animales cuando corren cuando el hombre se mueve ya sea con velocidad o lentamente la parte que está sobre la pierna que va sosteniendo el cuerpo está más baja que la otra 196 en qué caso está más alta la una espaldilla que la otra en las acciones del hombre cuanto más tarde sea el movimiento del hombre o animal tanto más se levantará alternativamente la una espaldilla y mucho menos cuanto más veloz sea el movimiento esto se prueba por la proposición novena del movimiento local que dice todo grave pesa por la línea de su movimiento por lo cual moviéndose el todo de un cuerpo hacia algún paraje la parte unida él sigue la brevísima línea del movimiento de su todo sin comunicar peso alguno a las partes laterales de él 197 objeción al capítulo antecedente dirán acaso en cuanto a lo primero que no es necesario que el hombre que está a pie firme o que anda con lentitud use continuamente la dicha equiponderación de los miembros sobre el centro de gravedad que sostiene el peso del todo porque muchas veces no observa el hombre tal regla antes bien hace todo lo contrario pues en varias ocasiones se dobla lateralmente afirmándose sobre un pie solo otras descarga parte del peso total sobre la pierna que no está derecha sino doblada la rodilla como demuestran algunas figuras pero a esto se responde que lo que no hace la espaldilla lo hace la cadera como se demostró en su lugar 198 la extensión del brazo muda al todo del hombre de su primer peso el brazo extendido hace que recaiga todo el peso de la persona sobre el pie que la sustenta como se ve en los volatines cuando andan en la maroma con los brazos abiertos sin más contrapeso 199 el hombre y algunos otros animales que se mueven con lentitud tienen el centro de gravedad cercano al centro de su sustentáculo todo animal que sea de tardo movimiento tendrá el centro de las piernas que son su sustentáculo próximo al perpendículo del centro de gravedad y al contrario en siendo de movimiento veloz tendrá más remoto el centro del sustentáculo del de gravedad 200 del hombre que lleva un peso sobre la espalda siempre queda más elevado el hombro en que estriba el peso en cualquier hombre que el que va libre como se puede ver en la figura por la cual pasa la línea central de todo el peso del hombre y del peso que lleva y este peso compuesto si no fuese dividido igualmente sobre el centro de la pierna en que estriba se iría abajo necesariamente pero la necesidad providencial en que se echa a un lado tanta cantidad del peso del hombre como hay de peso accidental en el opuesto esto no se puede hacer a menos que el hombre no se doble y se baje de aquel lado en que no tiene tanta carga de tal manera que llega a participar también del peso que lleva el otro y de este modo se ha de elevar precisamente el hombro que va cargado y se ha de bajar el libre cuyo medio es el que ha encontrado en este caso la artificiosa necesidad 201 del peso natural del hombre sobre sus pies siempre que el hombre se mantenga en un solo pie quedará el total de su peso dividido en partes iguales sobre el centro de gravedad que le sostiene 202 del hombre andando conforme va andando el hombre pone su centro de gravedad en el de la pierna que planta en el suelo 203 de la balanza que hace el peso de cualquier animal inmóvil sobre sus piernas la privación de movimiento de cualquier animal plantado en tierra nace de la igualdad que entonces tienen los pesos opuestos mantenidos sobre ellos mismos 204 de los dobleces del cuerpo humano al doblarse el hombre por un lado tanto disminuye por e como crece por el opuesto de modo que llega a ser la disminución subdupla de la extensión de la otra parte pero de esto se tratará particularmente 205 sobre lo mismo cuanto más se extienda el un lado de un miembro de los que pueden doblarse tanto más se disminuirá el opuesto la línea central es síntrica de los lados que no se doblan en los miembros capaces de doblez nunca disminuye ni crece en su longitud 206 de la equiponderación siempre que una figura sostenga algún peso saliéndose de la línea central de su cuantidad es preciso que ponga la parte opuesta tanto peso accidental o natural que baste a contrapesarlo o haga balanza al lado de la línea central que sale del centro del pie en que estriba y pasa por medio del peso que insiste en dicho pie se ve muy frecuentemente a un hombre tomar un peso en un brazo y levantar el otro o apartarlo del cuerpo y si esto no basta para contrabalancear añade él la misma parte más peso natural doblándose hasta que es suficiente para resistir al que ha tomado también se advierte cuando va a caerse un hombre de un lado que echa fuera el brazo opuesto inmediatamente 207 del movimiento humano cuando se vaya a pintar una figura moviendo un peso o cualquiera debe considerarse que todos los movimientos se han de hacer por líneas diversas esto es de abajo arriba con movimiento simple como cuando un hombre se baja para recibir en sí un peso que va a levantarlo alzándose o cuando quiera arrastrar alguna cosa hacia atrás o arrojarla hacia adelante o tirar de una cuerda que pasa por una polea o carrucha adviértase que el peso del hombre en este caso tira tanto como se aparta el centro de su gravedad del de su apoyo a lo que se añade la fuerza que hacen las piernas y el espinazo cuando se enderezan 208 del movimiento causado por la destrucción de la balanza el movimiento causado por la destrucción de la balanza es el de la desigualdad porque ninguna cosa puede moverse por sí como no salga de su balanza y tanto mayor es su velocidad cuanto más se aparta y se sale de aquella 209 de la balanza de las figuras si la figura planta sobre un pie solo el hombro del lado que insiste debe estar más bajo que el otro y la hoyuela de la garganta debe venir aquel sobre el centro del pie en que estriba esto mismo se ha de verificar en todos los lados por donde se vea la figura estando con los brazos no muy apartados del cuerpo y sin peso alguno sobre la espalda o en la mano ni teniendo la pierna que no planta puesta muy atrás o muy delante 210 de la gracia de los miembros los miembros de un cuerpo deben acomodarse con gracia al propósito del efecto que se quiere haga la figura pues queriendo que esta muestra bizarría se deben representar los miembros gallardos y extendidos sin decidir mucho los músculos y aunque aquella demostración que se haga de ellos debe ser muy suave de modo que se conozca poco con sombras claras y se tendrá cuidado de que ningún miembro especialmente los brazos quede en línea recta con el que tiene junto a sí y si por la posición de la figura viene a quedar la cadera derecha más alta que la izquierda la articulación del hombro correspondiente caerá en línea perpendicular sobre la parte más elevada de dicha cadera quedando el hombro derecho más bajo que el izquierdo y la hoyuela de la garganta siempre perpendicular al medio de la articulación del pie que planta la otra pierna que nos sostiene se hará con la rodilla algo más baja que la derecha y no separadas las actitudes de la cabeza y brazos son infinitas por lo que no me detendré en dar regla alguna para esto solo diré que deben ser siempre naturales y agraciadas de modo que no parezcan leños en vez de brazos 211 de la comodidad de los miembros en cuanto a la comidad de los miembros se ha de tener presente que cuando se haya de representar una figura que va a volverse hacia atrás o a un lado por algún accidente no se ha de dar movimiento a los pies y demás miembros hacia aquella parte a donde tiene vuelta la cabeza sino que se ha de procurar dividir toda aquella vuelta en cuatro coyunturas que son la del pie la de la rodilla la de la cadera y la del cuello de modo que si planta la figura sobre la pierna derecha se hará que doble la rodilla izquierda hacia adentro quedando algo levantado el pie por afuera la espaldilla de dicho lado izquierdo estará más baja que la derecha la nuca vendrá a caer perpendicularmente sobre el toiribillo exterior del pie siniestro y lo mismo la correspondiente espaldilla con el pie derecho siempre se ha de tener cuidado que las figuras no han de dirigir hacia un lado cabeza y pecho pues como la naturaleza nos ha dado el cuello para nuestra mayor comodidad lo podemos volver fácilmente a todos lados cuando queremos mirar a varias partes y del mismo modo casi obedecen las demás coyunturas si la figura de estar sentada con los brazos ocupados en alguna acción al través procúrese hacer que el pecho vuelva hacia la cadera 212 de la figura aislada la figura que está aislada debe igualmente no tener dos miembros en una misma posición por ejemplo si se finge que va corriendo no se le han de poner ambas manos hacia delante sino trocadas pues de otro modo no podría correr y si el pie derecho está delante el brazo debe estar atrás y el izquierdo delante pues no se puede correr bien sino en esta actitud si hay que representar alguna otra figura que va siguiendo a la primera la una pierna la adelantará bastante y la otra quedará debajo de la cabeza y los brazos también con movimiento troncado todo lo cual se tratará más difusamente en el libro de los movimientos 213 cuál es lo más importante en una figura entre las cosas más principales que se requieren en una figura de cualquier animal la más importante es colocar la cabeza bien sobre los hombros el tronco sobre las caderas y los hombros y caderas sobre los pies 214 de la balanza que debe tener todo el peso alrededor del centro de gravedad de cualquier cuerpo toda figura que se mantiene firme sobre sus pies tendrá igualdad de peso alrededor del centro de su apoyo de manera que si la figura plantada sobre sus pies sin movimiento saca un brazo al frente del pecho debe echar igual peso natural atrás cuando es el peso natural y accidental que echa adelante y lo mismo se entenderá de cualquier parte que se separe considerablemente de su todo 215 de las figuras que han de manejar y llevar algún peso nunca se representará una figura elevando o cargando algún peso sin que ella misma saque de su cuerpo otro tanto peso hacia la parte opuesta 216 de las actitudes de las figuras la actitud de las figuras se ha de poner con tal disposición de miembros que ella misma ha de entender la intención de su ánimo 217 variedad de las actitudes en los hombres se ponen las actitudes con respecto a su edad o dignidad y se varían según lo requiere el sexo 218 de las actitudes en general el pintor debe observar con cuidado las actitudes naturales de los hombres producidas inmediatamente de cualquier accidente y procurarlas tener bien presentes en la memoria y no exponerse a verse obligado a poner a una persona en acto de llorar sin que tenga causa para ello y copiar aquel afecto porque en tal caso como allí es sin motivo el llanto no tendrá ni prontitud ni naturalidad por eso es muy conducente observar estas cosas cuando sucede naturalmente y luego haciendo que otro lo finja cuando sea menester se toma de él lo que viene al caso y se copia 219 de las acciones de las circunstantes que están mirando un acaecimiento todos los circunstantes de cualquier pasaje digno de atención están con diversos actos de admiración considerándolo como cuando la justicia ejecuta un castigo en algunos malhechores y si el caso es de devoción entonces los presentes están atendiéndolo con semblante de voto en varias maneras como si se representase el santo sacrificio de la misa a la elevación de la hostia y otros semejantes si el caso es festivo y jocoso o lastimoso entonces no es preciso que los circunstantes tengan la vista dirigida hacia él sino que deben estar con varios movimientos condoliéndose o alegrándose varios de ellos entre sí si la cosa es de espanto se representará en los rostros de los que huyen grande expresión de asombro o temor con variedad de movimientos según se advertirá cuando se trate de ello en su libro respectivo 220 cualidad del desnudo nunca se debe pintar una figura delgada y con los músculos muy irrelevados porque las personas placas nunca tienen mucha carne sobre los huesos antes bien por falta de ellas son delgados y en donde no hay carne mal pueden ser gruesos los músculos 221 los músculos son cortos y gruesos los hombres que naturalmente son musculosos tienen los huesos muy gruesos y su proporción por lo regular es corta con poca gordura porque como crecen mucho los músculos se oprimen mutuamente y no queda lugar para la gordura que suele haber entre ellos de este modo los músculos comprimidos así unos con otros y no pudiéndose dilatar engruesan mucho especialmente hacia el medio 222 los hombres gruesos tienen los músculos delgados aunque los hombres muy gruesos suelen ser por lo regular poco altos como sucede también a los musculosos sus músculos no obstante son sutiles y delgados pero entre los tegumentos de su cuerpo se halla mucha grosura esponjosa y vana o llena de aire por lo cual las personas de esta naturaleza se sostienen con más facilidad sobre el agua que los musculosos los cuales tienen mucho menos aire en su cutis 223 cuáles son los músculos que se ocultan en los movimientos del hombre al levantar y bajar el brazo se oculta la tetilla y se hincha lo mismo sucede a los vacíos o a hijadas al doblar el cuerpo hacia atrás o hacia adelante los hombros o espaldillas las caderas y el cuello varían mucho más que las demás articulaciones porque sus movimientos son mucho más variables de esto se tratará particularmente en otro libro 224 de los músculos los miembros de un joven no se deben representar con los músculos muy señalados porque esto es señal de una fortaleza propia de la edad madura y no se halla en los jóvenes señalaránse pues los sentimientos de los músculos más o menos suavemente según lo mucho o poco que trabajen teniendo cuidado de que los músculos que están en acción han de estar más hinchados y elevados que los que descansan y las líneas centrales intrínsecas de los miembros que se doblan nunca tienen su natural longitud 225 la figura pintada con demasiada evidencia de todos sus músculos ha de estar sin movimiento cuando se pinta un desnudo señalado sobradamente todos sus músculos es forzoso que se le represente sin movimiento alguno porque de ningún modo puede moverse un hombre a menos que la una parte de sus músculos no se afloje y la otra opuesta tire los que se aflojan quedan ocultos y los que tiran se hinchan y se descubren enteramente 226 nunca se debe afectar demasiado la musculación en el desnudo las figuras desnudas no deben estar sobradamente anatomizadas porque quedan sin gracia ninguna los músculos solo se señalarán en aquella parte del miembro que ejecuta la acción el músculo se manifiesta por lo común en todas sus partes mediante la operación que ejecuta de modo que antes de ella no se dejaba ver 227 de la distancia y contracción de los músculos el músculo que tiene la parte posterior del muslo es el que más se dilata y contrae respecto a los demás músculos del cuerpo humano el segundo es el que forma la nalga el tercero el del espinazo el cuarto el de la garganta el quinto el de la espaldilla el sexto el del estómago que nace bajo el hueso esternón y termina en el empeine como se dirá más adelante 228 en qué parte del hombre se encuentra su tendón sin músculo en la parte llamada muñeca o carpo a cosa de cuatro dedos de distancia hacia el brazo se encuentra un tendón que es el más largo de los que tiene el hombre el cual está sin músculo y nace en el medio de uno de los condilos del radio o hueso del antebrazo y termina en el otro su figura es cuadrada su anchura casi de tres dedos y su gruesa grueso cosa de medio sólo sirve de tener unidos los dichos codillos para que no se separen 229 de los ocho huesecillos que se encuentran en medio de los tendones en varias conyunturas en las articulaciones del hombre nacen algunos huesecillos los cuales están en medio del tendón que las sirve de ligamento como en la rótula o choquezuela y los que se hallan en la articulación de la espaldilla y en la del pie los cuales en todos son ocho en esta forma uno en cada espaldilla otro en cada rodilla y dos en cada pie bajo la primera articulación del dedo gordo hacia el talón o el calcáneo y todos ellos se hacen durísimos en la vejez 230 del músculo que hay entre el hueso esternón y el empeine nace un músculo en el hueso esternón y termina en el empeine el que tiene tres acciones porque su longitud se divide por tres tendones primero está la parte superior del músculo y luego sigue un tendón tan ancho como él después está la parte media algo más abajo a la cual se une el segundo tendón y finalmente acaba con la parte inferior y su tendón correspondiente el cual está unido al hueso pubis o del empeine esas tres partes de músculo con sus tres tendones las ha criado la naturaleza atendiendo al fuerte movimiento que hace el hombre al doblar el cuerpo y enderezarlo con la ayuda de este músculo el cual si solo fuese de una pieza se variaría mucho al tiempo de encogerse y dilatarse cuando el hombre se dobla y endereza y es mucho más bello que haya poca variedad en la acción de este músculo pues si tiene que dilatarse el espacio de nueve dedos y encogerse luego otros tantos a cada parte le tocan solo tres dedos y por consiguiente varían poco en su figura y casi nada alteran la belleza del hombre 231 del último esfuerzo que puede hacer el hombre para mirarse por la espalda el último esfuerzo que el hombre puede hacer con su cuerpo es para verse los talones quedando siempre el pecho al frente esto no se puede hacer sin mucha dificultad y se han de doblar las rodillas y bajar los hombros la causa de esta posición se demostrará en la anatomía igualmente que los músculos que se ponen en movimiento tanto al principio como al fin 232 hasta donde pueden juntarse los brazos por detrás puestos los brazos a la espalda nunca podrán juntarse los codos más de lo que alcance la punta de los dedos de la mano del otro brazo esto es que la mayor proximidad que pueden tener los codos por detrás será igual al espacio que hay desde el codo a la extremidad de los dedos y en este caso forman los brazos un quebrado perfecto y lo más que se pueden atravesar por delante es hasta que el codo venga a dar en medio del pecho en cuya actitud forman los hombros con él un triángulo equilátero 233 de la actitud que toma el hombre cuando quiere herir con mucha fuerza cuando el hombre se dispone a hacer un movimiento con gran fuerza se dobla y tuerce cuanto puede hacia la parte contraria de aquella en donde quiere descargar el golpe en cuya actitud se dispone para la mayor fuerza que le sea posible la cual dirige el golpe y queda impresa en la parte a que se dirigía con el movimiento compuesto 234 234 de la fuerza compuesta del hombre y primeramente la de los brazos los músculos que mueven el antebrazo para su extensión y retracción nacen hacia el medio del olecranon que es la punta del codo uno detrás de otro delante está el que dobla el brazo y detrás el que lo alarga que el hombre tenga más fuerza para atraer así una cosa que para arrojarla se prueba por la proposición novena de Ponderibus que dice entre los pesos de igual potencia el que esté más remoto del centro de la balanza parecerá que tiene más fuerza compuesta se dice cuando los brazos hacen alguna acción y se añade una segunda potencia del peso de la persona o de las piernas como si usted da el tiempo de atraer alguna cosa de empujarla en cuyo caso además de la potencia de los brazos se añade el peso de la persona la fuerza de la espalda y la de las piernas que consiste en el extenderlas como si dos brazos agarrados a una columna el uno la trajese y el otro la impeliese 235 en que tenga el hombre mayor fuerza si en atraer o en impeler el hombre tiene mucha más fuerza para atraer que para impeler porque en aquella acción trabajan también los músculos del brazo que formó la naturaleza sólo para atraer y no para impeler o empujar porque cuando el brazo está extendido los músculos que mueven el antebrazo no pueden trabajar en la acción de impeler más que si el hombre apoyara la espalda a la cosa que quiere mover de su sitio en cuyo acto sólo operan los nervios que levantan la espalda cuando está cargada o encorvada y los que enderezan la pierna cuando está doblada que se hallan bajo del muslo en la pantorrilla en cuya consecuencia queda probado que para atraer se añade a la fuerza de los brazos la potencia de la extensión de las piernas y la elevación de la espalda a la fuerza del pecho del hombre en la cualidad que requiere su obligidad pero a la acción de impeler aunque concurre lo mismo falta la potencia del brazo porque lo mismo es empujar una cosa con un brazo sin movimiento que si en vez de brazo hubiera un palo 236 de los miembros que se doblan y del oficio que tiene la carne en esos dobleces la carne que viste las coyunturas de los huesos y demás partes próximas a ellos se aumenta y disminuye lo que se dobla o extiende el respectivo miembro esto es se aumenta en la parte interior del ángulo que forma el miembro doblado y se disminuye y delata en la parte exterior de él y la parte interpuesta entre el ángulo convexo y el cóncavo participa más o menos del aumento o disminución según lo más o menos próximas que está en sus partes al ángulo de la coyuntura que dobla 237 devolver la pierna sin el muslo el volver la pierna desde la rodilla abajo sin hacer igual movimiento con el muslo es imposible la causa de esto es porque la articulación de la rótula es de tal modo que el hueso de la pierna o tibia toca con la del muslo de suerte que su movimiento es hacia atrás y hacia adelante según exige la manera de andar y de arrodillarse pero de ningún modo se puede mover lateralmente porque no lo permiten los contactos de ambos huesos porque si esta articulación fuese apta para doblar y dar vuelta como el hueso húmedo o del brazo cuya cabeza entra en una cavidad de la espátula o espaldilla o como el fémur o hueso del muslo que entra también su cabeza en una cavidad del hueso y león o del ancla entonces podría el hombre volver la pierna a cualquier lado así como ahora la mueve atrás y adelante solamente en cuyo caso siempre serían las piernas torcidas tampoco esta coyuntura puede pasar más allá de la línea recta que forma la pierna y solo dobla por detrás y no por delante pues entonces no podría el hombre levantarse de pie cuando se hinca de rodillas porque en esta acción se carga primeramente todo el tronco del cuerpo sobre la una rodilla mientras que a la otra se la deja enteramente libre y sin más peso que el suyo natural y así levanta fácilmente la rodilla de la tierra y sienta la planta del pie luego carga todo el peso sobre el pie que estriba ya en tierra apoyando la mano sobre la rodilla correspondiente y a un mismo tiempo extiende el brazo con cuyo movimiento se levanta el pecho y la cabeza y endereza el muslo igualmente que el pecho y se planta sobre el pie mismo pie hasta levantar hasta que levanta la otra pierna 238 del pliegue que hace la carne la carne que hace pliegue siempre forma rugas y en la parte opuesta está tirante 239 del movimiento simple del hombre llámase movimiento simple el que hace el hombre cuando simplemente se dobla atrás o adelante 240 movimiento compuesto movimiento compuesto es cuando para alguna operación es preciso doblarse hacia dos partes diferentes a un mismo tiempo en esta tensión debe el pintor poner cuidado en hacer los movimientos compuestos apropiados a la presente composición quiero decir que si un pintor hace un movimiento compuesto por la necesidad de tal acción que va a representar ha de procurar no hacer una cosa contraria poniendo la figura con un movimiento simple que estará mucho más remoto de la tal acción 241 de los movimientos apropiados a las acciones de las figuras los movimientos de las figuras que pinta el pintor han de demostrar la cantidad de fuerza que conviene a la acción que ejecutan quiero decir que no debe expresar la misma fuerza la que levanta un palo que la que alza un madero grande y así debe tener mucho cuidado en la expresión de las fuerzas según la cualidad de los pesos que manejan 242 del movimiento de las figuras nunca se hará la cabeza de una figura mirando a su frente en derechura sino que gire a un lado sea al derecho o al izquierdo ya dirija la vista hacia abajo o hacia arriba o al frente porque es preciso que manifieste en su movimiento que está con viveza y no dormida tampoco debe estar toda la figura vuelta hacia un lado de modo que la una mitad corresponde en línea recta con la otra y si se quiere poner una actitud en esta forma sea en un viejo igualmente sea de evitar la repetición de unos mismos movimientos ya sean los brazos o en las piernas y esto no solo en una figura misma sino también en la de los circunstantes o más o menos que lo exija el caso que se representa 243 de los actos demostrativos en los actos demostrativos las cosas cercanas en tiempo o en sitio se han de señalar sin apartar mucho la mano del cuerpo del que señala y cuando estén remotas debe también estar separada del cuerpo la mano del que señala y vuelto el semblante hacia el mismo paraje 244 de la variedad de los rostros los semblantes se han de variar según los accidentes del hombre ya fatigados ya en descanso ya llorando ya riendo ya gritando ya temerosos etcétera y aún todos los demás miembros de la persona en su actitud deben tener conexión con lo alterado del semblante 245 de los movimientos apropiados a la mente del que se mueve hay algunos movimientos mentales a quienes no acompaña el cuerpo y otros que van también acompañados del movimiento del cuerpo los movimientos mentales solo dejan caer los brazos manos y demás partes que dan a entender vida pero los otros producen en los miembros del cuerpo un movimiento apropiado al de la mente hay también un tercer movimiento que participa del uno y del otro y además otro que no es ninguno de los dos el cual es apropiado de los insensatos que se deja solo para los locos o para los bufones en sus actos chocarreros 246 los actos mentales mueven a la persona en el primer grado de facilidad y comodidad el movimiento mental mueve al cuerpo con actos simples y fáciles no con intrepidez porque su objeto reside en la mente la cual no mueve a los sentidos cuando está ocupada en sí misma 247 del movimiento producido por el entendimiento mediante el objeto que tiene cuando el movimiento del hombre lo produce y causa un cierto objeto este o nace inmediatamente o no si nace inmediatamente el hombre dirige al instante hacia el dicho objeto el sentido más necesario que es la vista dejando los pies en el mismo lugar que ocupaban y solo mueve los muslos que siguen a las caderas y las rodillas hacia aquella parte a donde volvió los ojos y de este modo en semejante accidente se puede discurrir mucho 248 de los movimientos comunes tan varios son los movimientos del hombre como las cosas que pasan por su imaginación y cada accidente de por sí mueve con más o menos vehemencia al hombre según su grado de vigor y según la edad pues de distinto modo se moverá en iguales circunstancias un joven que un anciano 249 del movimiento de los animales todo animal de dos pies al tiempo que andar baja la parte del cuerpo que insiste sobre el pie que tiene levantado respecto a la que insiste sobre el otro que estriba en tierra al contrario sucede en la parte superior como acaece en las caderas y en los hombros de un hombre cuando anda y lo mismo en los pájaros en cuanto a la cabeza y ancas 250 cada miembro ha de ser proporcionado al todo del cuerpo téngase cuidado en que haya en todas las partes proporción en su todo como cuando se pinta un hombre bajo y grueso que igualmente ha de ser lo mismo en todos sus miembros esto es que ha de tener los brazos cortos y recios las manos anchas y gruesas y los dedos cortos y abultadas las articulaciones y así de lo demás 251 del decoro que se debe observar observe el pintor el debido decoro esto es la conveniencia del acto traje sitio y circunstancias respecto de la dignidad o bajeza de la cosa que represente de modo que un rey tenga la barba el ademán y vestidura grave el paraje en que se haya que se ha adornado y los circunstantes con reverencia y admiración y con trajes adecuados a la gravedad de una corte real y al contrario las personas bajas deben estar sin adorno alguno y lo mismo los circunstantes cuyas acciones deben ser también bajas correspondiendo todos los miembros a la dicha composición la actitud de un viejo no debe ser como la de un mozo ni la de una mujer igual a la de un hombre ni la de este a la de un niño 252 de la edad de las figuras no se debe mezclar una porción de muchachos con igual número de viejos ni una tropa de jóvenes con otros tantos niños ni tampoco una cuadrilla de mujeres con otra de hombres a menos que las circunstancias de la acción le exigiesen que estén juntos 253 cualidades que deben tener las figuras en la composición de una historia procura el pintor por lo general en la composición regular de una historia hacer pocos ancianos y esto separado siempre de los jóvenes porque los viejos son raros por lo común y sus costumbres no se adaptan con la juventud y donde no hay conformidad de costumbres no puede tener lugar la amistad y donde no hay amistad hay separación si la composición es de toda gravedad y seriedad entonces es preciso pintar pocos jóvenes porque estos huyen de ella y así de lo demás 254 de representar una figura en acto de hablar con varios el pintor que haya de representar a un hombre en acto de hablar a otros varios procure pintarlo como que considera la materia de que va a tratar poniéndole en aquella acción más apropiada a la tal materia por ejemplo si el asunto es de persuasiva debe ser su actitud acomodada al caso y si es para la declaración de varios puntos entonces puede pintar al que habla agarrando con dos dedos de la mano derecha el uno de la izquierda cerrados los dos menores de aquella la cara vuelta con prontitud hacia el pueblo y la boca un tanto abierta que parezca que habla si está sentado ha de parecer que se levanta un poco y la cabeza erguida y si está de pie deberá inclinarse moderadamente con el pecho y cabeza hacia el pueblo el cual debe figurarse silencioso y atento al orador mirándole al rostro con admiración píntese también algún viejo que tenga la boca cerrada con muchas arrugas en la parte inferior de las mejillas como maravillado del discurso que oye las cejas arqueadas y arrugada la frente otros estarán sentados agarrando con las manos cruzadas la una rodilla otros con una pierna sobre otra y encima la una mano en cuya palma descargará el codo del otro brazo y sobre la mano de este puede apoyar la barba algún anciano en alto el brazo derecho con el puño cerrado esta figura debe tener el cabello erizado las cejas bajas y delgadas y los dientes apretados los extremos de la boca arqueados el cuello grueso y con arrugas por delante por estar inclinado hacia el enemigo 256 como se figura un desesperado el desesperado se figurará hiriéndose con un puñal después de haber despedezado con sus propias manos sus vestidos la una de estas estará en acción de rasgarse las heridas que se va haciendo los pies apartados las rodillas algo dobladas y todo el cuerpo inclinado a tierra con el cabello enmarañado 257 de la risa y el llanto y su diferencia el que ríe no se diferencia del que llora ni en los ojos ni en la boca ni en las mejillas sino sólo en lo rígido de las cejas que se abaten en el que llora y se levantan en el que ríe a esto se añade que el que llora destroza con las manos el vestido y otros varios accidentes según las varias causas del llanto porque unos lloran de ira otros de miedo otros de ternura y alegría algunos de celos y sospechas otros de dolor y sentimiento y otros de compasión y pesar por la pérdida de amigos y parientes entre estos unos parecen desesperados otros no tanto unos derraman lágrimas otros gritan algunos levantan el rostro al cielo y dejan caer las manos cruzadas y otros manifestando temor levantan los hombros y así a este tenor según las causas mencionadas el que derrama lágrimas levanta el entrecejo y une las cejas arrugando aquella parte y los extremos de la boca se bajan pero en el que ríe están levantados y las cejas abiertas y despejadas 258 del modo como se plantan los niños tanto en los niños como en los viejos no se deben figurar acciones prontas en la postura de sus piernas 259 del modo como se plantan los jóvenes y las mujeres las mujeres y los jóvenes nunca se han de pintar con las piernas descompuestas o demasiado abiertas porque esto da muestras de audacia o falta de pudor y estando juntas es señal de vergüenza 260 de los que saltan la naturaleza enseña por sí al que salta sin que este reflexión en ello que levante con ímpetu los brazos y los hombros al tiempo de saltar cuyas partes por medio de este impulso se mueven a una vez con todo el cuerpo y se elevan hasta que se acaba el ímpetu que llevan este ímpetu va acompañado de una instantánea extensión del cuerpo que se había doblado por la espalda por las ancas por las rodillas y por los pies la cual extensión se hace oblicuamente esto es por delante y hacia arriba y así el movimiento que se hace para andar lleva hacia adelante el cuerpo que va a saltar y el mismo movimiento hacia arriba levanta el cuerpo y haciéndole describir en el aire un arco grande aumenta el salto 261 del hombre que quiere arrojar alguna cosa con grande impulso al hombre que quiere arrojar un dardo una piedra u otra cosa con movimiento impetuoso se le puede figurar de dos modos principalmente esto es se le podrá representar o en el acto de prepararse para la acción de arrojarlo o cuando ya concluyó la acción si se le quiere pintar preparándose para la acción de arrojar entonces el lado interior del pie estará en la misma línea que el pecho pero sobre él insistirá el hombro contrario esto es si el pie derecho es donde estriba el peso del hombre insistirá sobre él el hombre izquierdo 262 ¿por qué cuando un hombre quiere tirar una barra y clavarla en tierra levanta la pierna opuesta encorvada? aquel que va a tirar una barra de modo que quede clavada en la tierra levanta la pierna contraria del brazo que tira doblándola por la rodilla y esto lo hace para sompesarse sobre el pie que estriba en el suelo sin cuyo movimiento de la pierna sería imposible esto ni tampoco podría sin extenderla tirar la dicha barra 263 equiponderación de los cuerpos que no se mueven la equiponderación o balanza del hombre es de dos maneras simple o compuesta simple es la que hace el hombre cuando se planta sobre ambos pies firmes y abriendo los brazos con diversas distancias respecto a su mediación o doblando si manteniéndose sobre un pie conserva el centro de gravedad perpendicular al centro del pie que planta y si insiste sobre ambos entonces caerá la línea del pecho perpendicular al medio de la distancia que hay entre los centros de ambos pies la balanza compuesta es cuando el hombre sostiene sobre sí un peso con diversos movimientos como la figura de Hércules luchando con Anteo la cual se debe pintar suponiendo a este entre el pecho y los brazos y su espalda y hombros deben estar tan separados de la línea central de sus pies cuanto lo esté de ellos el centro de gravedad de la figura del Anteo por la otra parte 264 del hombre que planta sobre ambos pies insistiendo mucho más en el uno de ellos cuando al cabo de mucho rato de estar en pie se le cansa al hombre la pierna en que estribaba reparte el peso con la otra pero este modo de plantar solo se ha de practicar con los decrépitos o con los niños o también en uno que se finja muy fatigado porque en efecto es señal de cansancio o de poco vigor en los miembros al contrario en un joven robusto y gallardo siempre se advertirá que planta sobre el un pie y si acaso da algún poco de su peso al otro solo es al tiempo de principar un movimiento preciso pues de otro modo no podría tenerle siendo así que el movimiento se origina de la desigualdad 265 del modo de plantar las figuras todas las figuras que están de pie derecho deben tener variedad en sus miembros quiero decir que si un brazo le tienen hacia adelante el otro esté en su sitio natural o hacia atrás y si la figura planta sobre un pie el hombro correspondiente debe quedar más bajo que el otro todo lo cual lo observan los inteligentes los que siempre procuran contrabalancear la figura sobre sus pies para que no se desplome porque cuando planta sobre una pierna la otra no sostiene el cuerpo por estar doblada y es como si estuviera muerta por lo cual es absolutamente necesario que el peso que hay sobre ambas piernas dirija el centro de su gravedad sobre la articulación de la que le sostiene 266 de la equiponderación del hombre estribando sobre sus pies firme el hombre de pie derecho o cargará todo el peso de su cuerpo sobre los pies igualmente o desigualmente si carga sobre ellos igualmente insistirá con peso natural mezclado con peso accidental o con peso natural simplemente si carga con peso natural y accidental entonces los extremos opuestos de los miembros no estarán igualmente distantes de los puntos de las articulaciones de los pies pero insistiendo o con peso natural simplemente entonces dichos extremos de los miembros opuestos estarán igualmente distantes de las articulaciones de los pies pero de esto trataré en un libro aparte 267 del movimiento local más o menos veloz el movimiento local que haga el hombre o cualquiera otro animal será de tanta mayor o menor velocidad cuanto más remoto o próximo se halle el centro de su gravedad al del pie en que se sostiene 268 de los animales cuadrúpedos como se mueven la altura de los animales cuadrúpedos se varía mucho más en los que caminan que en los que están firmes más o menos conforme al tamaño que tienen esto lo causa la oblicuidad de sus piernas que van pisando la tierra las cuales elevan la figura del animal al tiempo de extenderse y ponerse perpendiculares al suelo 269 de la correspondencia que tiene la mitad del grueso del hombre con la otra mitad nunca será igual la mitad del grueso y anchura del hombre a la otra mitad si los respectivos miembros no hacen movimientos iguales 270 el hombre al tiempo de saltar hace tres movimientos cuando el hombre da un salto la cabeza va tres veces más veloz que los talones y antes que se aparte del suelo la punta del pie tiene dos tantos más de velocidad que las caderas la causa de esto es porque a un mismo tiempo se deshacen tres ángulos de los cuales el superior es el que forma el tronco con los muslos doblando hacia adelante el segundo el que forman los muslos y las piernas y el tercero el que forman estas con los pies 271 no es posible que la memoria retenga todos los aspectos y mutaciones de los miembros es posible que sea capaz la memoria de tener presentes todos los aspectos y mutaciones de un miembro de cualquier animal que sea pongamos el ejemplo en una mano toda cantidad continua es divisible hasta el infinito ya es el movimiento del ojo que mira la mano y camina desde un punto a otro correrá por este espacio que también es cantidad continua y por consiguiente se puede dividir infinitamente y en cualquier parte de él variará el aspecto y figura de la mano en cuanto a la vista lo cual sucederá en el movimiento que haga por todo el círculo lo mismo hará la mano al tiempo de levantarse en su movimiento esto es pasará por un espacio que es cantidad continua 272 de la práctica que anhelan los pintores tanto el pintor que anhelan a conseguir una práctica muy grande ha de advertir que si esta no va fundada sobre un grande estudio del natural todas sus obras tendrán poquísimo crédito y menos utilidad pero haciéndolo como es debido podrá trabajar muchas obras muy buenas y con honor y provecho 273 del juicio que hace el pintor de sus obras y de la del otro cuando la obra corresponde al juicio es muy mala señal y mucho peor cuando le sobrepuja como sucede al que se admira de lo bien que le ha salido su trabajo pero cuando el juicio es superior a la obra entonces es la mejor señal si un joven se halla en semejante disposición sin duda alguna será excelente artífice y aunque haga pocas obras éstas serán de modo que hagan parar a los que las miran para que las contemplen con admiración 274 del juicio que debe formar el pintor de sus obras es sabido que los errores se conocen mucho mejor en las obras ajenas que en las nuestras por lo que el pintor debe procurar primeramente saber bien la perspectiva conocer perfectamente la estructura del hombre y ser buen arquitecto en cuanto a la forma de los edificios copiando siempre del natural todo aquello en que tenga alguna duda y luego teniendo en su estudio un espejo plano mirará con frecuencia lo que va pintando y como se la representará trocado parecerá de otra mano y podrá juzgar con mejor acuerdo sus errores es muy conveniente levantarse a menudo y refrescar la imaginación pues de ese modo cuando se vuelve al trabajo se rectifica más el juicio siendo evidente que el trabajar de seguido es una cosa en una cosa engaña mucho 275 el espejo es el maestro de los pintores cuando quiera el pintor ver si el todo de su pintura tiene conexión con los estudios separados que ha hecho por el natural pondrá delante de un espejo las cosas naturales mirándolas retratadas en él cotejará lo pintado con la imagen del espejo y considerará con atención algunos objetos en una y otra parte en el espejo que superficie plana verá representadas varias cosas que parecen relevadas o de bulto o la pintura debe hacer el mismo efecto la pintura tiene una sola superficie y lo mismo el espejo el espejo y la pintura representan la imagen de los objetos rodeada de sombras y luz y en ambos parece que se ve mucho más atrás que la superficie viendo pues el pintor que el espejo por medio de ciertos lineamientos y sombras le hace ver las cosas resaltadas y teniendo entre sus colores sombras y luces aún de mucha más fuerza que las del espejo es evidente que si sabe manejarlos bien parecerá igualmente su pintura una cosa natural vista en un espejo grande el maestro que es el espejo manifiesta el claro y oscuro de cualquier objeto y entre los colores hay uno que es mucho más claro que las partes iluminadas de la imagen del objeto y otro también que es mucho más oscuro que alguna sombra de las del mismo objeto esto supuesto el pintor hará una pintura igual a la que representa el espejo mirado con un solo ojo porque los dos circundan el objeto cuando es menor que el ojo 276 ¿qué pintura merece más alabanza? la pintura más indigna de alabanza es la que se advierte más parecida a la cosa imitada este cotejo sirve de confusión a aquellos pintores que quieren enmendar a la naturaleza misma como sucede a los que pintan un niño de un año cuya altura total es de cinco cabezas y ellos la hacen de ocho la anchura de los hombros es igual a la longitud de la cabeza y ellos la hacen dupla reduciendo de este modo la proporción de un niño de un año a la de un hombre de treinta este error es tan frecuente y tan usado que ha llegado a hacerse costumbre la cual se halla tan arraigada y firme en su viciada fantasía que les hace creer que tanto la naturaleza como el que la imita en no conformándose con su parecer tienen defecto 277 cual sea el objeto o intención primaria del pintor la intención primaria del pintor es hacer que una simple superficie plana manifieste un cuerpo relevado o como fuera de ella aquel que exceda a los demás en este arte será más digno de alabanza y este primor corona de la ciencia pictórica se consigue con las sombras y las luces esto es con el claro y el oscuro por lo cual el que huya de la sombra huye igualmente de la gloria del arte según los ingenios de primer orden por ganarla en el concepto del vulgo ignorante el cual solo se paga de la hermosura de los colores sin conocer la fuerza y el relieve 278 ¿qué cosa sea más importante la pintura? ¿la sombra o el contorno? mucho más trabajo y especulación cuestan las sombras de una pintura que su contorno porque este se puede pasar con una tela transparente o con un cristal puesto entre la vista y la cosa que se quiere pasar o copiar pero las sombras no están sujetas a estas reglas por lo insensible de sus términos los cuales las más veces son muy confusos como se demuestra en el libro de las sombras y las luces 279 ¿cómo se debe dar la luz a las figuras? la luz se debe poner conforme estaría en el sitio natural en donde se supone que está la figura esto es si se supone que está el sol se harán las sombras fuertes y grandes masas de claro pintándose en tierra la sombra de todos los cuerpos que allí haya si la figura está en día triste y nublado se harán los claros con poca diferencia de las sombras y de estas no tendrán ninguna al pie si la figura se finge que está en casa los claros serán fuertes y también los oscuros y a los pies su correspondiente sombra si en la casa se figura la ventana cubierta de un velo y las paredes blancas se hará poca diferencia entre sombras y luces si la luz proviene del fuego entonces serán los claros encendidos y fuertes las sombras oscuras y el esbastimento de ellas en la pared o en tierra bien decidido y más o menos grande según la apartada que esté del cuerpo la luz si la figura se haya asiluminada parte de la luz del aire y parte del fuego se hará el claro causado por la primera luz mucho más fuerte y el otro será casi rojo a semejanza del fuego finalmente cuídese mucho de que las figuras pintadas tengan la masa del claro grande y la luz alta esto es luz viva pues las personas que van por la calle todas tienen la luz encima de sus cabezas y es evidente que si las diera la luz por debajo costaría trabajo el conocerlas 280 ¿dónde debe ponerse el que está mirando una pintura? sea una pintura que se deba ver y una luz digo pues que si el que la mire se pone entre dos puntos no la verá bien especialmente si la pintura es al óleo o barnizada porque hará reflejos como un espejo por lo cual cuanto más se aproxime a un punto menos verá porque ahí es donde resaltan los rayos de la luz que entra por la ventana y da en la pintura poniéndose pues más alejado recibirá bien toda la vista y mucho mejor cuanto más se acerque a D porque este punto es el que menos participa de la percusión de los rayos reflejos 281 el punto se debe colocar siempre alto el punto de vista debe estar a la altura de los ojos de un hombre de regular estatura y el extremo de la llanura que confina con el cielo esto es el horizonte debe estar a dicha distancia pero la elevación de las montañas es arbitraria 282 las figuras pequeñas deben estar precisamente sin concluir aquellos objetos que aparecen a la vista disminuidos es por razón de estar distantes de ella siendo esto así debe haber entre ellos y la vista mucha cantidad de aire lo cual confunde las formas de los objetos de modo que las partes pequeñas quedan sin distinguirse por esto el pintor hará las figuras pequeñas solamente amagadas sin concluirlas pues de otro modo irá contra el efecto que hace la naturaleza que es la maestra el objeto parece pequeño por la mucha distancia que hay entre la vista y él la mucha distancia encierra en sí gran cantidad de aire y éste se engruesa de modo que impide lleguen a la vista las partes mínimas de los objetos 283 ¿qué campo debe poner el pintor a las figuras? supuesto que enseña la experiencia que todos los cuerpos están rodeados de sombras y luces debe el pintor poner la parte iluminada de modo que termine en cosa oscura y la partumbrosa igualmente que caiga en cosa clara esta regla sirve mucho para que resalten y despeguen las figuras 284 máxima de la pintura en aquella parte en que la sombra confina con la luz obsérvese en donde es más clara que oscura en donde está más deshecha o suavizada hacia la luz sobre todo es necesario tener cuidado de no hacer las sombras en los mancebos terminadas o recortadas como hacen las peñas porque las carnes tienen algo de transparentes como se advierte cuando se pone una mano delante del sol que aparece muy encarnada y se clarea la luz para ver qué casta de sombra requiere aquella carne no hay sino hacer sombra con un dedo y según el grado de oscuridad o claridad que se la quiera dar arrímese o apartese el dedo y luego se imitará aquel color 285 de la pintura de un bosque los árboles y plantas cuyos ramos sean más sutiles deben tener igualmente la sombra más sutil y aquellas más frondosas tendrán por consiguiente más sombra 286 cómo se debe pintar un animal fingido que parezca natural es sabido que no se puede pintar un animal sin que tenga todos sus respectivos miembros y que estos correspondan exactamente a los de los otros animales esto supuesto para que parezca natural un animal fingido por ejemplo una serpiente se le hará la cabeza copiándola de un mastín o perro de muestra los ojos como los del gato las orejas deístrice la nariz de lebrel las cejas de león las sienes de gallo viejo y el cuello de tortuga 287 cómo se debe hacer un rostro para que tenga relieve y gracia situado en un aposento en una calle que mire a poniente estando el sol en el mediodía y cuyas paredes sean tan altas que las que está de cara al sol no pueda reverberar la luz en los cuerpos sumbrosos bien que también sería bueno que el aire iluminado no tuviese resplandor para que los lados del rostro participasen de la oscuridad de las paredes opuestas colocada pues una persona en dicho aposento vuelto a la calle el rostro y los lados de la nariz quedará todo iluminado y así el que lo mire desde el medio de la calle advertirá iluminada toda la parte del rostro que está vuelta hacia él y las que miran a las paredes llenas de sombra a esto se añadirá la gracia de las sombras desechas con dulzura y suavidad sin que por ninguna parte hagan recortadas de lo cual será causa la longitud del rayo de luz que entrando en la casa llega hasta las paredes y termina en el pavimento de la calle reflejando luego en los parajes oscuros del rostro y aclarándonos algún tanto y la longitud del rayo de luz queda principalmente en la frente del rostro que mira la calle ilumina también hasta el principio de las sombras de las partes inferiores de la cara de modo que va sucesivamente aclarándose hasta que termina en la barba con una oscuridad insensible por todos lados 288 para que las figuras queden despegadas del campo si la figura es oscura se pondrá sobre campo claro y si tiene mucha luz en campo oscuro si participa de uno y otro la parte umbrosa caerá en campo claro y la iluminada en oscuro 289 de la diferencia de las luces puestas en sitios diversos la poca luz produce sombras muy grandes y terminadas en los cuerpos sombrosos la mucha luz causa en estos poca sombra y esta muy desecha cuando la poca luz aunque activa se incluye en la grande como el sol en el aire la menos viva queda en lugar de sombra en los cuerpos a quienes hiere 290 debe huirse la desproporción de las circunstancias hay muchos pintores que incurren en el defecto de hacer las habitaciones de las personas y otras circunstancias de modo que las puertas les lleguen a la rodilla aunque están más próximas a la vista del que lo mira que la persona que ha de entrar por ellas he visto algunos pórticos con muchas figuras y una de las columnas a que se apoyaba una figura parecía un bastón delgado que tenía en la mano y otras varias impropiedades que se deben evitar con todo estudio 291 del término de los cuerpos llamado contorno tiene el contorno de un cuerpo tantas partículas y tan menudas que al menor intervalo que haya entre el objeto y la vista desconoce ésta la imagen de un amigo o de un pariente y no puede distinguirle sino por el vestido y por el todo recibe la noticia del todo y de las partes 292 de los accidentes superficiales que son los primeros que se pierden de vista al apartarse un cuerpo humbroso lo primero que se pierde de vista al alejarse un cuerpo humbroso es su contorno en segundo lugar a mayor distancia se pierden las sombras que dividen las partes de los cuerpos que se tocan luego el grueso de las piernas y pies y así sucesivamente se van ofuscando las partes más menudas de modo que a larga distancia solo se percibe una masa de una configuración confusa 293 de los accidentes superficiales que se pierden primero con la distancia la primera cosa en cuanto a los colores que se pierde por la distancia es el lustre que es su parte luminosa y luz de la luz lo segundo que se pierde es el claro porque es menor que la sombra lo tercero son las sombras principales quedando a lo último solo una mediana oscuridad confusa 294 de la naturaleza del contorno de un cuerpo sobre otro cuando un cuerpo de superficie convexa termina sobre otro de igual color el término del cuerpo convexo parecerá más oscuro que el otro sobre quien termina el término de dos lanzas tendidas igualmente parecerá una muy oscura en campo blanco y en campo oscuro parecerá más claro que ninguna otra parte suya aunque la luz que hiera en ambas lanzas sea de igual claridad 295 de la figura que finge ir contra el viento toda figura que se mueve contra el viento por ninguna línea que se mire mantendrá el centro de su gravedad puesto con la debida disposición sobre el de su sustentáculo 296 de la ventana que ha de tener el estudio la ventana del estudio de un pintor debe estar cubierta de un paño transparente y sin travesaños y el espacio de sus términos debe estar dividido en grados pintados de negro de modo que el término de la luz no se junte con el de la ventana 297 por qué razón si se mide un rostro y después se pinta sale la copia mayor que el natural AB es la anchura del paraje que va puesta en la distancia del papel en donde están las mejillas y debería estar detrás de toda la A y entonces las sienes se señalarían en otra distancia de las líneas pero como hay diferencia queda concluido que la línea CF y la DF por ser más corta ha de ir a encontrar en el papel el sitio donde está señalada la altura total esto es FA y FB que es la verdadera y se hace la diferencia 298 si la superficie de todo cuerpo opaco participa del color de su objeto es evidente que si se pone un objeto blanco entre dos paredes la una blanca y la otra negra se hallará igual proporción entre la parte umbrosa y la luminosa del citado objeto que entre ambas paredes y si el objeto fuese de color azul sucederá lo mismo esto supuesto cuando se haya de pintar una cosa semejante se hará del todo siguiente tómese una tinta negra que sea semejante a la sombra de la pared que se finge reverbera en el objeto azul para sombrearle y para hacer esta tinta con conocimiento cierto se observará el método que sigue al tiempo de pintar las paredes de cualquier color que sean tómese una cuchara muy pequeña o algo mayor según lo requiera la magnitud de la obra en donde se ha de practicar esta operación esta cuchara tendrá los bordes iguales y con ella se medirán los grados de la cantidad de los colores que se empleen en las mezclas como si por ejemplo se hubiese hecho la primera sombra de las paredes de tres grados de oscuro y uno de claro esto es tres cucharadas sin colmo como las medias de grano de negro y una de blanco entonces se tiene ya una composición de calidad cierta sin que haya duda hecha pues la una pared blanca y la otra oscura si entre hambra se ha de poner un objeto azul para que éste tenga la luz verdadera y la sombra que le conviene a tal color azul póngase a una parte el azul que se quiere quede sin sombra y a su lado el negro después se tomarán tres cucharadas de éste y se mezclarán con una del azul luminoso cuya tinta servirá para la sombra más fuerte hecho esto se verá si el objeto es de figura esférica o cuadrada o alguna columna o cualquier otra cosa si es esférico tírense líneas desde los extremos de la pared al centro del objeto y en donde corten la superficie de éste allí debe terminar la plaza de la mayor sombra dentro de ángulos iguales 299 del movimiento de los animales aquella figura fingirá más bien que corre con mayor velocidad que esté más desplomada hacia adelante el cuerpo que se mueve por sí será tanto más veloz cuanto más distante esté el centro de su gravedad del de su sustentáculo esto se dice también para el movimiento de las aves que también se mueven por sí sin el auxilio de las alas y del viento y esto sucede cuando el centro de su gravedad está fuera del centro de su sustentáculo esto es fuera del medio de aquel paraje en que insisten entre las dos alas porque si el medio de las alas está más atrás que el medio centro de gravedad del ave entonces podrá el animal moverse hacia adelante y hacia abajo más o menos conforme este distante o próximo el centro de gravedad al de las alas quiero decir que si el centro de gravedad está remoto del medio de las alas hará que se baje el ave muy oblicuamente y si cercano con poca oblicuidad 300 del pintar una figura que represente 40 brazas de altura con sus miembros correspondientes en un espacio de 20 en este y en cualquier otro caso no debe dársele cuidado al pintor de que la pared en que haya de pintar sea de un modo o de otro y mucho menos cuando los que han de mirar la tal pintura han de estar desde una ventana o claraboya porque la vista entonces no atiende a la superficie plana o curva del paraje sino a las cosas que ya se representan en los varios puntos del país que allí se finge 301 del pintar una figura en una pared de 12 brazas que manifieste 24 de altura para hacer una figura que represente 24 brazas de altura se hará de esta manera figurase primero una pared con la mitad de la figura que se quiere pintar luego se hará la otra mitad en el espacio restante pero primero en el plano de una sala se ha de hacer la pared con la misma forma que tiene la bóveda en que se ha de pintar la figura en la pared recta que está detrás se dibujará la figura del tamaño que se quiera de perfil y se tirarán las líneas de los puntos principales siguiendo los puntos en que cortan la superficie de la bóveda que es semejante a la pared se irá tanteando la figura y las intersecciones señalarán todas las dimensiones de ella cuya forma se irá siguiendo porque la figura misma se disminuye conforme se atrasa la figura que ha de estar en una bóveda es preciso que vaya disminuida como si estuviera derecha y esta disminución se ha de hacer en un terreno plano en donde debe estar dibujada exactamente la figura de la bóveda con sus verdaderas dimensiones y luego se va disminuyendo 302 advertencia acerca de las luces y las sombras en los confines en los confines de las sombras debéis siempre mezclada la luz con la sombra y tanto más se va aclarando esta cuanto más se va apartando del cuerpo humbroso ningún color se debe poner simplemente como es en sí según la proposición novena que dice la superficie de todo cuerpo participa del color de su objeto aun cuando sea superficie de cuerpo transparente como agua aire y otros semejantes porque el aire toma la luz del sol y se quedan tinieblas con su ausencia igualmente se tiñe de tantos colores cuantos son aquellos en que se interpone entre ellos y la vista porque el aire en sí no tiene color ni tampoco el agua pero la humedad que se mezcla con él en la región inferior la engruesa de modo que hiriendo en él los rayos solares lo iluminan quedando siempre oscurecido el aire superior y como la claridad y oscuridad forman el color azul este es el color que tiene el aire tanto más o menos claro cuanto es mayor o menor la humedad que percibe 303 de la luz universal en todos los grupos de figuras o de animales se ha de usar siempre oscureciendo más y más las partes inferiores de sus cuerpos y lo mismo se ha de observar hacia el centro del grupo aunque todas las figuras sean de un mismo color esto es necesario porque en los espacios inferiores que hay entre las figuras hay menos cantidad de cielo luminoso que en las partes superiores de los mismos espacios 304 de la correspondencia de los campos con los cuerpos que insisten sobre ellos y de las superficies planas que tienen un mismo color el campo en que insista una superficie plana si es del mismo color que ella y ambos tienen una misma luz no parecerá separado de la superficie por ser iguales en color y luz pero siendo los colores opuestos y con distinta luz parecerán separados 305 pintura de los sólidos los cuerpos regulares son de dos especies unos son de superficie curva oval o esférica otros se terminan con figuras rectilíneas regulares o irregulares los cuerpos esféricos uvales siempre parece que están separados del campo aun cuando ambos sean de un mismo color y también los otros porque unos y otros tienen disposición para producir sombras en cualquiera de sus lados lo cual no puede verificarse en una superficie plana 306 en la pintura la parte más pequeña será la que más presto se pierda de vista entre las partes de los cuerpos que se apartan de la vista las primeras que se confundan son las de menor tamaño de lo cual se sigue que la parte más voluminosa es la última que se pierde de vista por esto no debe el pintor concluir demasiado las partes pequeñas de aquellos objetos que están muy remotos ¿cuántos hay que pintando una ciudad u otra cosa lejana de la vista señalan tanto los contornos de los edificios como si estuviesen arrimados a los ojos? esto es absolutamente imposible porque no hay vista tan perspicaz que pueda distinguir todas las partes de los edificios perfectamente en una distancia tan grande porque el término de estos cuerpos lo es de sus superficies y el término de estas son líneas las cuales no son parte de la cantidad de dicha superficie ni aún del aire que la circunda esto supone todo lo que no es parte de ninguna cosa es invisible como se prueba con la geometría por lo cual si un pintor hace los términos divididos y señalados como se acostumbra nunca podrá figurar la distancia que se requiere pues en puerta de este defecto parecerá que no hay ninguna los ángulos de los edificios tampoco se deben señalar en las ciudades lejanas porque no es posible distinguirlos a tal distancia pues siendo el ángulo el concurso de dos líneas en un punto y este indivisible es consiguiente que es también invisible 307 porque un mismo país parece algunas veces mucho más grande o menos de lo que es en sí muchas veces parece un país mayor o menor de lo que es en realidad por la interposición del aire más grueso más sutil que el ordinario el cual se pone entre la vista y el horizonte entre dos horizontes iguales en distancia respecto a la vista que los mira aquel que delante de sí tenga aire más denso parecerá más lejano y el que lo tenga más sutil se representará más próximo dos cosas desiguales vistas y a distancia igual parecerán iguales si entre ellas y la vista se interpone aire desigual esto es el más grueso delante del objeto menor esto se prueba por la perspectiva de los colores la cual hace que un monte que al parecer es pequeño parece menor que otro que está cerca de la vista como cuando un dedo solo arrimado a los ojos encubre toda la extensión de una montaña que está distante 308 varias observaciones entre las cosas de igual oscuridad magnitud figura y distancia de la vista aquella que se mire en campo de mayor resplandor o blancura parecerá más pequeña eso lo señala la experiencia cuando se mira una planta sin hojas estando el sol detrás de ella que entonces todas las ramas vistas a través del resplandor se disminuyen tanto que se quedan invisibles lo mismo sucederá con una lanza puesta entre la vista y el sol los cuerpos paralelos que están derechos si se ven en tiempo de niebla se han de hacer más gruesos en la parte superior que la inferior pruébase esto con la proposición novena que dice la niebla o el aire grueso penetrado de los rayos solares parecerá tanto más blanco cuanto más bajo esté las cosas vistas de lejos son desproporcionadas lo cual consiste en que la parte más clara envía a la vista su imagen con un rayo más vigoroso que la más oscura yo he visto una mujer vestida toda de negro y la cabeza con una toca blanca que de lejos parecía dos veces mayor que la anchura de los hombros que estaban cubiertos de negro 309 de las ciudades y otros objetos que se ven con interposición de aire grueso los edificios de una ciudad visto de cerca en tiempo nubloso o con aire muy grueso ya sea por el humo de los fuegos que hay en los mismos edificios o por otros vapores siempre se manifestarán bajo conf tanto más confusos cuanto menor sea su altura y al contrario con tanta mayor claridad cuanto más elevación tengan pruebase esto con la proposición cuarta que dice el aire cuanto más bajo es más grueso y cuanto más alto es más sutil cuanto menos cantidad de aire se interpone entre la vista y el objeto tanto menos participará este del color del aire y por consiguiente cuanto más cantidad de aire haya interpuesta tanto más participará el objeto del color del aire 310 de los rayos solares que penetran por algunas partes de las nubes los rayos solares que penetran por algunos espiráculos que suelen encontrarse entre la varia densidad de las nubes iluminan todos los parajes en donde hieren y lo mismo en los lugares oscuros tiñéndolos de su color y quedando la misma oscuridad en los intervalos de dichos rayos 311 de los objetos que percibe la vista con interposición de aire grueso y niebla cuanto más vecino esté el aire al agua o a la tierra es tanto más grueso pruébase por la decimonovena del libro segundo que dice aquello que en sí tiene más peso se eleva menos de lo que se sigue que lo más ligero se elevará más que lo más pesado 312 de los edificios vistos con interposición de aire grueso aquella parte de un edificio que se vea con interposición de aire más denso estará más confusa y al contrario en siendo el aire más sutil se verá con más distinción 313 de los objetos que se perciben desde lejos cuanto más remota se halle de la vista una cosa oscura parecerá más clara y por consiguiente cuanto más se aproxime más se oscurecerá así las partes inferiores de cualquier objeto colocado entre aire grueso parecerán más remotas que la superior por lo cual la falda de un monte aparece más lejana que su cima la cual no obstante está más lejos 314 de la vista de una ciudad circundada de aire grueso la vista que considera una ciudad circundada de aire grueso verá lo alto de los edificios más oscuros pero con más distinción que la parte inferior y está en campo claro porque están rodeados de aire denso 315 de los términos inferiores de los objetos remotos los términos inferiores de los objetos remotos son siempre menos sensibles que los superiores esto sucede frecuentemente en las montañas y collados a cuyas cimas sirven de campo las otras que están detrás a estas se les ve la parte superior más distintamente que la inferior y está mucho más oscura por estar menos rodeada de aire grueso que está por abajo y es el que confunde los términos de la falda de los montes y collados lo mismo sucede a los árboles y edificios y demás cuerpos que se elevan y de aquí nace que las torres altas por lo común vistas a larga distancia parecen más gruesas hacia el capitel y más estrechas abajo porque la parte superior demuestra el ángulo de los lados que terminan con el del frente lo cual no lo oculta el aire sutil como hace el grueso la razón de esto se ve en la proposición séptima del libro primero que dice el aire grueso que se intermone entre el sol y la vista es mucho más claro en lo alto que en lo bajo y en donde el aire es más blanco confunde mucho más para la vista los objetos oscuros que si fuese azul como se manifiesta a larga distancia las almenas de las fortalezas son tan anchas como los espacios que hay entre ellas y aún parecen mayores los espacios que las almenas y a una distancia más larga se confunde todo de modo que sólo aparece la muralla como si no hubiera almenas 316 del término de las cosas vistas de lejos cuanto mayor sea la distancia que se mire un objeto tanto más confundidos quedarán sus términos 317 del color azul que se manifiesta en un país a lo lejos cualquier objeto que esté distante de la vista sea del color que sea aquel que tenga más oscuridad ya natural o accidental parecerá más azul oscuridad natural es cuando el objeto es oscuro por sí y accidental es aquella que proviene de la sombra que le hace a algún otro objeto 318 cuáles sean las partes que se pierden más breve de vista por la distancia en cualquier cuerpo las partes de menor tamaño son las que primero se pierden de vista la causa es porque las especies de las cosas mínimas en igual distancia vienen a la vista con ángulo menor que las que son grandes y las cosas remotas cuanto más pequeñas son menos se distinguen por consiguiente cuando una cosa grande viene a la vista en distancia larga con ángulo pequeño de modo que casi se confunde toda quedará enteramente oculta cualquier parte pequeña 319 ¿por qué se distinguen menos los objetos conforme se van apartando de los ojos? cuanto más apartado de los ojos esté un objeto menos se distinguirá la razón es porque sus partes menores se pierden primero de vista después las medianas y así sucesivamente van perdiéndose las demás poco a poco hasta que concluyéndose las partes se acaba también la noticia del objeto distante de modo que al fin quedan ocultas enteramente las partes y el todo el color también se pierde por la interposición del aire denso 320 ¿por qué parecen oscuros los rostros mirados de lejos? es evidente que todas las imágenes de las cosas perceptibles que se nos presentan así grandes como pequeñas se transmiten al entendimiento por la pequeña luz de los ojos si por una ventana tan pequeña entra la imagen de la magnitud del cielo y de la tierra siendo el rostro del hombre comparado con ellos como nada la enorme distancia la disminuye de manera que al ver el poco espacio que ocupa parece incomprehensible y debiendo esta imagen pasar a la fantasía por un camino oscuro como es el nervio óptico como ella no tiene color fuerte se oscurece igualmente al pasar y al llegar a la fantasía parece oscura para la luz no se puede señalar en este punto y nervio otra causa que la siguiente y es que como está lleno de un humor transparente como el aire es lo mismo que un agujero hecho en un eje que al mirarlo parece oscuro y negro y los objetos vistos en aire aclara de oscurecido se confunden con la oscuridad 321 ¿qué partes son las que primero se ocultan en los cuerpos que se apartan de la vista y cuáles se conservan? aquella parte del cuerpo que se aparta de la vista y cuya figura sea menor es la que menos evidentemente se conserva esto se ve en el golpe de luz principal que tienen los cuerpos esféricos o columnas y en los miembros menores de los cuerpos como en el ciervo que primero se pierde de vista sus piernas y astas que el tronco del cuerpo el cual es más grueso se distingue mucho más desde lejos pero lo primero que se pierde con la distancia es los lineamientos que terminan la superficie y figura esto es el contorno 322 la perspectiva lineal el oficio de la perspectiva lineal es probar con medida y por medio de líneas visuales cuanto menor aparece un segundo objeto respecto de otro primero y así sucesivamente hasta el fin de todas las cosas que se miran yo hallo por la experiencia que si el objeto segundo dista del primero tanto como este de la vista aunque ambos sean de igual tamaño el segundo será la mitad menor que el primero y si el tercer objeto tiene igual distancia del segundo será al parecer dos tercios menor y así de grado en grado siendo iguales las distancias se disminuirán siempre profesionalmente con tal que el intervalo no exceda de 20 brazas pues a esta distancia una figura del tamaño natural pierde dos cuartas de su altura a las 40 brazas perderá tres cuartas a las 60 cinco sextos y así sucesivamente irán disminuyendo y la pared distante se hará de dos estados de altura porque si se hace de uno solo habrá mucha diferencia entre las primeras brazas y las segundas 323 de los objetos vistos a través de la niebla todos los objetos vistos a través de una niebla parecerán mucho mayores de lo que son verdaderamente la causa de esto es porque la perspectiva del medio interpuso entre la vista y el objeto no concuerda su color con la magnitud del objeto pues la niebla es semejante al aire confuso que se intermone entre la vista y el horizonte sereno y el objeto próximo a la vista mirado a través de la niebla parece que está a la distancia del horizonte en el cual una torre muy alta parecerá aún mucho menor que el objeto mencionado si estaba cerca 324 de la altura de los edificios vistos a través de la niebla en un edificio cercano la parte que esté más distante de la tierra parecerá más confusa porque hay mucha más niebla entre la vista y lo alto del edificio que entre aquella y la basa de este una torre paralela vista a larga distancia por entre la niebla parecerá más estrecha conforme se vaya acercando a su basa la causa de esto es por lo que se dijo en otra parte que la niebla es tanto más espesa y más blanca cuanto más próxima a la tierra y por la proposición segunda que dice un objeto oscuro parecerá de tanto menor tamaño cuanto más blanco sea el campo en que se mire luego siendo más blanca la niebla junto a la tierra que en la elevación es forzoso que la oscuridad de la torre parezca más estrecha junto al cimiento que hacia el capitel 325 de las ciudades y demás edificios vistos por parte de tarde o por la mañana con niebla en los edificios vistos a larga distancia por la mañana o por la tarde con niebla o aire muy grueso solo se percibe la claridad de las partes iluminadas por el sol hacia el oriente hacia el horizonte y las demás partes que no las ve el sol quedan del color de una oscuridad mediana o niebla 326 ¿por qué los objetos más elevados a una distancia parecen más oscuros en la parte superior que en la baja aunque por todas partes sea igual lo grueso de la niebla? entre los objetos vistos a través de la niebla u otro aire grueso como vapor o humo y alguna distancia la parte más elevada será más perceptible y entre los objetos de igual elevación aquel parecerá más oscuro que esté rodeado de niebla más oscura 327 de las manchas de sombra que se dejan ver en los cuerpos desde lejos la garganta o cualquier otra perpendicular del cuerpo humano que tenga encima alguna cosa que le haga sombra será más oscura que el objeto que cause la sombra más lo que yo encargo al pintor con todo cuidado acerca de los rostros es que considere más como en diversas distancias se pierden diversas cualidades de sombras quedando solo la mancha principal del oscuro esto es la cuenca del ojo y otras semejantes y al cabo queda todo el rostro oscuro porque se llegan a confundir todas las luces que son muy pequeñas en comparación con las medias tintas que tiene por lo cual a larga distancia se confunde la cualidad y cantidad de claros y sombras principales y todo se convierte en una media tinta esta es la causa de que los árboles y todos los demás cuerpos a cierta distancia parecen mucho más oscuros de lo que son en sí cuando se miran de cerca pero después el aire interpuesto entre ellos y la vista los va aclarando y tiñéndolos de su azul pero más bien azulean las sombras que la parte iluminada que es en donde se advierte mejor la verdad de los colores 128 porque parecen azules las sombras que se advierten en una pared blanca a la caída de la tarde las sombras de los cuerpos producidas del resplandor del sol al tiempo de ponerse parecen siempre azules la razón la da la proposición decimoprimera que dice la superficie de cualquier cuerpo opaco participa del color de su objeto luego estando la blancura de la pared sin color alguno se teñirá del color de los objetos que tiene los cuales en este caso son el sol y el cielo y como el sol por la tarde se pone rubicundo y el cielo es azul la parte umbrosa que no mira al sol pues como dice la proposición octava ningún luminoso mira la sombra del cuerpo a quien ilumina será vista del cielo luego por la misma proposición la sombra derivativa herirá en la pared blanca imprimiendo el color azul y la parte iluminada por el sol tendrá el color encendido como él 329 en donde es más claro el humo visto el humo al través del sol parecerá mucho más claro que en ninguna otra parte de donde sale lo mismo sucede con el polvo y con la niebla y si se miran teniendo el sol a la espalda de la vista parecen oscuros 330 del polvo el polvo que levanta algún animal cuando corre cuanto más se eleva más claro parece y al contrario más oscuro cuanto más bajo mirado desde al través del sol 331 del humo el humo es más transparente y oscuro hacia los extremos de los globos que forma que hacia el medio el humo se mueve oblicuamente a proporción del ímpetu y del viento que lo mueve el humo tiene tantos colores diferentes cuantas son las cosas que lo producen el humo no produce sombras terminadas y sus contornos están tanto más desechos cuanto más distantes de su causa los objetos que están detrás de él quedan oscurecidos y a proporción de lo espeso que sea el humo el cual será tanto más blanco cuanto más próximo a su principio y tanto más azul cuanto más remoto el fuego parecerá más o menos oscuro según la cantidad de humo que se ponga delante de la vista cuando el humo está lejano los objetos que están detrás están más claros píntense un país confuso como si hubiera una espesa niebla con humo en diversas partes dejándose ver la llama que siempre y al principio de sus más densos globos y los montes más altos se verán más distintamente en su cima que en su falda como sucede cuando hay mucha niebla 332 varios preceptos para la pintura toda superficie de cuerpo opaco participa del color que tenga el objeto transparente que se halla entre la superficie y la vista y tanto más intensamente cuanto más denso sea el objeto y cuanto más apartado esté de la vista y de la superficie el contorno de todo cuerpo opaco debe estar menos decidido a proporción de lo distante que esté de la vista la parte del cuerpo opaco que esté más próxima a la luz que la ilumina estará más clara y la que se halle más cercana a la sombra que la oscurece más oscura toda superficie de cuerpo opaco participa del color de su objeto con más o menos impresión según lo remoto o cercano que se halle dicho objeto o según la mayor o menor fuerza de su color los objetos vistos entre la luz y la sombra parecerán de mucho más relieve que en la luz o en la sombra si las cosas lejanas se pintan muy concluidas y decididas parecerá que están cerca por lo que procurará el pintor que los objetos se distingan a proporción de la distancia que representan y si el objeto que copia tiene el contorno confuso y dudoso lo mismo lo debe imitar en la pintura en todo objeto distante parece su contorno confuso y mal señalado por dos razones la una es porque llega a la vista por un ángulo tan pequeño y se disminuye tanto que viene a sucederle lo que a los objetos pequeñísimos que aunque estén arrimados a la vista no es posible distinguir su figura como por ejemplo las uñas de los dedos las hormigas o cosa semejante la otra es que se interpone entre la vista y el objeto tanto aire que por sí se vuelve grueso y espeso y con su blancura aclara las sombras y de oscuras las vuelve de un color que tiene el medio entre el negro y el blanco que es el azul aunque la larga distancia hace perder la evidencia de la figura de muchos objetos con todos aquellos que estén iluminados por el sol parecerán con mucha claridad y distinción pero los que no quedarán rodeados de sombra y confusamente y como el aire cuanto más bajo es más grueso los objetos que estén en bajo llegarán a la vista no distintamente y al contrario cuando el sol pone encendidas a las nubes que se hallan por el horizonte participarán también del mismo color aquellos objetos que por lo distantes parecían azules de aquí se originará una tinta con lo azul y lo rojo que dará mucha alegría y hermosura a un país y todos los objetos que reciban la luz de este rosicler si son densos se verán muy distintamente y de color encendido el aire igualmente para que esté transparente participará también de este mismo color a manera del que tienen los lirios el aire que se halla entre el sol y la tierra al tiempo de ponerse aquel o al salir debe siempre ocupar todas las cosas que están detrás de él más que ninguna otra parte esto es porque el aire entonces tira masa blanco no se señalarán los perfiles o contornos de un cuerpo de modo que insista sobre otro sino que cada figura resalte por sí misma si el término de una cosa blanca insiste sobre otra cosa blanca si es curvo hará oscuro por su naturaleza y será la parte más oscura que tenga la masa iluminosa pero si cae sobre campo oscuro entonces el término parecerá la parte más clara de la masa oscura la figura que insista en campo más variado resaltará más que cualquier cosa a larga distancia lo primero que se pierde es el término de aquellos cuerpos de color semejante si se mira el uno sobre el otro como cuando se ve la copa de una encina sobre otra a mayor distancia se perderá de vista el término o contorno de los cuerpos que tengan una media tinta si insisten unos sobre otros como árboles barbechos murallas ruinas montes o peñascos y lo último se perderá el término de los cuerpos que caigan claro sobre oscuro y oscuro sobre claro de dos objetos colocados a igual altura sobre la vista el que esté más remoto de ella parecerá que está más bajo pero si están situados bajo los ojos el más próximo a la vista parecerá más bajo y los paralelos laterales concurrirán al parecer en un punto los objetos situados cerca de un río se divisan menos a larga distancia que los que están lejos de cualquier sitio húmedo o pantanoso entre dos cosas igualmente densas la que esté más cerca de la vista parecerá más enrarecida y la más remota más densa el ojo cuya pupila sea mayor verá los objetos con mayor tamaño esto se demuestra mirando un cuerpo celeste por un pequeño agujero hecho con una aguja en un papel en el cual como la luz no puede obrar sino en un espacio muy corto parece que el cuerpo disminuye su magnitud respecto de los grados que se quitan a la luz el aire grueso y condensado interpuesto entre un objeto y la vista confunde el contorno del objeto y lo hace parecer mayor de lo que es en sí la razón es porque la perspectiva lineal no disminuye el ángulo que lleva el ojo las especies de aquel objeto y la perspectiva de los colores la impele y mueve a mayor distancia de la que tiene y así la una lo aparta de la vista y la otra la conserva en su magnitud cuando el sol está en el ocaso la niebla que cae condensa el aire y los objetos a quienes no alcanza el sol quedan oscurecidos y confusos poniéndose los otros a quienes da el sol de color encendido y amarillo según se advierte al sol cuando va a ponerse estos objetos se perciben distintamente en especial si son edificios y casas de alguna ciudad o lugar porque entonces la sombra que hacen es muy oscura y parece que aquella claridad que tienen nace de una cosa confusa e incierta porque todo lo que el sol no registra queda de un mismo color el objeto iluminado por el sol lo es también por el aire de modo que se producen dos sombras de las cuales aquella será más fuerte cuya línea central se dirija en derechura al sol la línea central de la luz primitiva y derivativa ha de coincidir con la línea central de la sombra primitiva y derivativa mirando al sol en el poniente hace el espectáculo más hermoso pues entonces ilumina con sus rayos la altura de los edificios de una ciudad los castillos los corpulentos árboles del campo y los tiña todos de su color quedando lo restante de cada uno de estos objetos como poco relieve porque como solo reciben la luz del aire tienen poca diferencia entre sí sombras y claros y por esto resaltan poco las cosas que en ellos sobresalen algo da en ellas el sol y como queda dicho se imprime en ellas su color por lo que con la misma tinta que se pinta el sol se ha de mezclar aquella con que el pintor toque los claros de estos objetos muchas veces sucede que una nube parece oscura sin que la haga sombra otra nube separada de ella y esto sucede según la situación de la vista porque suele verse solo la parte umbrosa de la una y de la otra la parte iluminada entre varias cosas que estén a igual altura la que esté más distante de la vista parecerá más baja la nube primera aunque está más baja que la segunda parece que está más alta 333 porque una cosa pintada aunque la perciba a la vista bajo el mismo ángulo que a otra más distante no parece nunca tan remota como la otra que lo está realmente supongamos que una pared pintó y una casa que ha de fingir que dista una milla y después pongo otra que está realmente a la misma distancia digo que nunca aparecerán a la vista estos dos objetos ni de igual tamaño ni de igual distancia 334 de los campos el campo de las figuras es una parte principalísima de la pintura en los cuales se advierte distintamente el término de aquellos cuerpos que son naturalmente convexos y la figura de ellos aunque cuando su color sea el mismo que el del campo la razón es porque el término convexo de un cuerpo no recibe la luz del mismo modo que la recibe lo demás del campo pues muchas veces será aquel más claro o más oscuro que éste pero si en este caso el término de un cuerpo viniese a quedar del mismo color que el campo sin duda quedaría muy confusa su figura en aquella parte lo cual debe evitar ingeniosamente el pintor hábil puesto que su fin no es otro que el de que las figuras resalten bien sobre el campo y las circunstancias dichas sucede el contrario no solo en la pintura sino también en las cosas de bulto 335 como se ha de juzgar una obra de pintura primeramente se ha de ver si las figuras tienen aquel relieve que conviene al sitio en que están después la luz que las ilumina de modo que no haya las mismas sombras a los extremos del cuadro que en el medio porque una cosa es estar circundado de sombras y otra al tener sombras solo de un lado las figuras que están hacia el centro del cuadro están rodeadas de sombra porque las quitan la luz las otras que se interponen y las que se hallan entre la luz y las demás del cuadro solo tienen sombra de un lado porque por una parte está la composición de la historia que representa oscuridad y donde no está esta da el resplandor de la luz que aparece claridad en segundo lugar se examinará si la composición o colocación de las figuras está arreglada al caso que se quiere representar en el cuadro y en tercer lugar se notará si las figuras tienen la precisa viveza cada una en particular 336 del relieve de las figuras distantes de la vista el cuerpo opaco que está más apartado de la vista demostrará menos relieve porque el aire interpuesto altera las sombras por ser mucho más claro que ellas y las aclara con lo cual se quita la fuerza del oscuro que es en lo que le hace perder el relieve 337 del contorno de los miembros iluminados cuanto más claro sea el campo más oscuro parecerá el término de un miembro iluminado y cuanto más oscuro sea aquel más claro parecerá este y si el término es plano e insiste sobre campo claro de igual color que la claridad del término debe ser este insensible 338 de los contornos los contornos de las cosas de segundo término no han de estar tan decididos como los del primero por lo cual cuidará el pintor de no terminar con inmediación los objetos del cuarto término con los del quinto como los del primero con el segundo porque el término de una cosa con otra es de la misma naturaleza que la línea matemática más no es línea pues el término de un color es principio de otro color y no se puede llamar por esto línea porque no se interpone nada entre el término de un color antepuesto a otro sino el mismo término el cual por sí no es perceptible por cuya razón en las cosas distantes no debe expresarlo mucho el pintor 339 de las encarnaciones y de los objetos remotos de la vista en las figuras y demás objetos remotos de la vista solo debe poner el pintor las masas principales de claro y oscuro sin decisión total sino confusamente y las figuras de este género solo han de pintar cuando se finge que el aire está nublado o al acabar el día y sobre todo guárdese de hacer sombras y claros recortados como ya he dicho porque luego mirándolas de lejos no parecen sino manchas y desgracian mucho la obra acuérdese también el pintor que nunca debe hacer las sombras de manera que lleguen a perder por su oscuridad el color local de donde se producen si ya no es que se haya la figura situada en un paraje tenebroso los perfiles no han de estar muy decididos los cabellos no han de ir separados y solo en las cosas blancas se ha de tocar el claro de la luz con blanco puro el cual ha de demostrar la primitiva belleza de aquel color en donde se coloca 340 varios preceptos para la pintura el contorno y figura de cualquier parte de un cuerpo humbroso no se puede distinguir ni en sus sombras ni en sus claros pero las partes interpuestas entre la luz y la sombra de tales cuerpos se distinguen exactamente la perspectiva que se usa en la pintura tiene tres partes principales la primera trata de la disminución que hace el tamaño de los objetos a diversas distancias la segunda trata de la disminución de sus colores y la tercera del oscurecimiento y confusión de contornos que sobrevienen a las figuras vistas desde varias distancias el azul del aire es un color compuesto de claridad y tinieblas llama la luz causa de la iluminación del aire en aquellas partículas húmedas que están repartidas por todo él las tinieblas son el aire puro que no está dividido en átomos o partículas húmedas en donde puedan herir los rayos solares para esto puede servir de ejemplo el aire que se interpone entre la vista y una montaña sombría a causa de la muchedumbre de árboles que en ella hay o sombría solamente en aquella parte en donde no da el sol y entonces el aire se vuelve azul allí y no en la parte luminosa ni menos en donde la montaña esté cubierta de nieve entre cosas igualmente oscuras y distantes la que insista sobre campo más claro se verá con más distinción y al contrario el objeto que tenga más blanco y negro tendrá a sí mismo más relieve que cualquier otro no obstante el pintor debe poner en sus figuras las tintas más claras que pueda pero si su color es oscuro quedan con poco relieve y muy confusas desde lejos porque entonces todas las sombras son oscuras y en un vestido oscuro hay poca diferencia entre la luz y la sombra lo que nos sucede en los colores claros 341 ¿por qué las cosas copiadas perfectamente del natural no tienen al parecer el mismo relieve que el original? no es posible que una pintura aunque imite con suma perfección al natural en el contorno sombras luces y colorido parezca del mismo relieve que el original si ya no es que se mire este a una larga distancia y solo con un ojo porque una cosa pintada ocupa todo el espacio que tiene detrás y por ninguna parte es posible registrar cosa alguna del lugar que tiene a su espalda su circunferencia 342 las figuras han de quedar despegadas del campo a la vista esto es de la pared donde están pintadas puesta una figura en campo claro iluminado tendrá mucho más relieve que en otro oscuro la razón es porque da relieve a una figura se la sombrea aquella parte que está más remota de la luz de modo que queda más oscura que las otras y yendo luego a finalizar en campo oscuro también se confunden enteramente los contornos por lo cual si no le viene bien al poner algún reflejo queda la obra sin gracia y desde lejos no se distinguen más que las partes luminosas y parece que las sombreadas son parte del campo con lo cual quedan las figuras como cortadas y resaltan tanto menos cuanto más oscuro es el campo 343 máxima de pintura las figuras tienen mucha más gracia si están con luz universal que cuando solo las alcanza una luz escasa y particular porque la luz grande y clara abraza todos los relieves del cuerpo y las pinturas hechas de este modo parecen desde lejos muy agraciadas pero las que tienen poca luz están cargadas de sombra de modo que vistas desde lejos no parecen sino manchas oscuras 344 del representar los varios países del mundo en los parajes marítimos o cercanos al mar que están al mediodía no se debe representar el invierno en los árboles y prados del mismo modo que en los países remotos del mar que están al norte excepto aquellos árboles que cada año echan hoja 345 del representar las cuatro estaciones del año el otoño se representará pintando todas las cosas adecuadas a esta estación haciendo que empiecen las hojas de los árboles a ponerse amarillas en las ramas más envejecidas más o menos según la esterilidad o fertilidad del terreno en donde se haya la planta y no se ha de seguir la práctica de muchos que pintan todos los géneros de árboles aunque haya entre ellos alguna distancia con una misma tinta verde pues hay color de los prados y peñascos y el principio de cada planta varía siempre porque en la naturaleza hay infinita variedad 346 de pintar el viento cuando se representan los soplos del viento además del abatimiento de las ramas y movimiento de las hojas hacia la parte del aire se deben figurar también los remolinos del polvo sutil mezclado con el viento tempestuoso 347 del principio de la lluvia la lluvia cae por entre el aire a quien lo oscurece y por el lado del sol se ilumina y toma la sombra del opuesto como se ve en la niebla y la tierra se oscurece porque la lluvia le quita el resplandor del sol los objetos que se ven a la otra parte de la lluvia no se pueden distinguir sino confusamente pero los que están próximos a la vista se perciben muy bien y mucho mejor se distinguirá un objeto visto entre la lluvia hombrosa que entre la lluvia clara la razón es porque los objetos vistos entre lluvia hombrosa solo pierden las luces principales pero los otros pierden las luces y las sombras porque la masa de su claro se mezcla con la claridad del aire iluminado y la del oscuro se aclara con ella también 348 de la sombra que hace un puente en el agua nunca se verá la sombra de un puente en el agua que pasa por debajo a menos que por haberse esta enturbiado no haya perdido la facultad de transparentar la razón es porque el agua clara tiene la superficie lustrosa y unida y representa la imagen del puente en todos los parajes comprendidos en triángulos iguales entre la vista y el puente debajo de este transparenta también el aire en el mismo sitio donde debía estar la sombra del puente lo cual no lo puede hacer de ninguna manera el agua turbia porque no transparenta antes bien recibe la sombra como hace un camino lleno de polvo 349 preceptos para la pintura la perspectiva es la rienda y el timón de la pintura el tamaño de la figura que se pinte deberá manifestar la distancia que se mira en bien de una figura del tamaño natural se debe considerar que está junto a la vista 350 sigue la misma materia la balanza está siempre en la línea central del pecho que va desde el ombligo arriba y así participa del peso accidental del hombre y del natural esto se demuestra con extender el brazo pues alargándolo todo hace entonces el puño lo mismo que el contrapeso puesto en el extremo de la romana por lo cual necesariamente se echa tanto peso a la otra parte del ombligo como tiene el peso accidental del puño y así debe levantarse un poco el talón 351 de la estatua para hacer una figura de mármol se hará primero una de barro y luego que esté concluida y seca póngase en un cajón capaz de contener en su hueco la piedra de que se ha de hacer la estatua después que se saque la de barro puesta pues dentro del cajón esta se introducirán por varios agujeros diversas varas hasta que toquen a la superficie de la figura cada una por su parte el resto de la vara que queda fuera se teñirá de negro y se señalará cada una de ellas correspondientemente al agujero por donde entró de modo que no puedan trocarse saquese la figura de barro y métase la piedra la cual se irá desbastando por su superficie circunferencia hasta que las varas se escondan en ella en el punto de su señal y para hacer esto con más comodidad Ekanon se ha de poder levantar en alto llevando siempre la piedra adentro lo cual se podrá conseguir fácilmente con el auxilio de algunos hierros 352 para dar un barniz eterno a una pintura la confusión oscuridad e inconexión de las proporciones de esta es tal que no es posible entenderla por lo cual como la experiencia enseña que la empresa es punto menos que imposible se ha omitido este capítulo 353 modo de dar el colorido en el lienzo póngase el lienzo en el bastidor désele una mano ligera de cola y déjese secar dibujese la figura y píntense luego las carnes con pinceles de seda y estando fresco el color se irán esfumando deshaciendo las sombras según el estilo de cada uno la encarnación se hará con albayalde laca y ocre las sombras con negro y mayórica y un poco de laca o lápiz rojo desechas las sombras se dejarán secar y luego se retocarán en seco con laca y goma que haya estado mucho tiempo en infusión con agua engomada de modo que esté líquida lo que es mucho mejor porque hace el mismo oficio y no da lustre para apretar más las sombras tómese de la laca dicha tinta la de china y con estas sombras se pueden sombrear muchos colores porque es transparente como son el azul la laca y otras varias sombras porque diversos claros se sombrean con lacas simples engomadas sobre la laca destemplada o sobre el vermellón templado y seco 354 máxima de perspectiva para la pintura cuando en el aire no se advierta variedad de luz y oscuridad no hay que imitar la perspectiva de las sombras y solo se ha de practicar la perspectiva de la disminución de los cuerpos de la disminución de los colores y de la evidencia o percepción de los objetos contrapuestos a la vista esta es la que hace parecer más remoto a un mismo objeto en virtud de la menos exacta percepción de su figura la vista no podrá jamás sin movimiento suyo conocer por la perspectiva lineal la distancia que hay entre uno y otro objeto sino con el auxilio de los colores 355 de los objetos la parte de un objeto que esté más cerca del cuerpo luminoso que le ilumina será más clara la semejanza de las cosas en cada grado de distancia pierde su potencia esto es cuanto más distante se halle de la vista tanto menos se percibirá por la interposición del aire su semejanza 356 de la disminución de los colores y de los cuerpos obsérvese con cuidado la disminución de cualidad de los colores junto con la de los cuerpos en donde se emplean 357 de la interposición de un cuerpo transparente entre la vista y el objeto cuanto mayor sea la interposición transparente entre la vista y el objeto tanto más se transmuta el color de este en el de aquel cuando el objeto se interpone entre la luz y la vista por la línea central que va desde el centro de la luz al del ojo entonces quedará el objeto absolutamente privado de luz 358 de los paños de las figuras y sus pliegues los paños de las figuras deben tener sus pliegues según como ciñen los miembros a quienes visten de modo que en las partes iluminadas no se debe poner un pliegue de sombra muy oscura ni los oscuros se debe tampoco poner un pliegue muy claro igualmente deben ir los pliegues rodeados en cierto modo los miembros que cubre y no con lineamientos que los corten ni con sombras que hundan la superficie del cuerpo vestido más de lo que debe estar sino que deben pintarse los paños de suerte que no parezca que no hay nada debajo de ellos o que es solo un lío de ropa que se ha desnudado un hombre como hacen muchos los cuales enamorados de la multitud de pliegues amontonan una infinidad de ellos en una figura olvidándose del efecto para que sirve el paño que es para vestir y rodear con gracia los miembros en donde está y no llenarlos de aire o de pompas abultadas en todas las partes iluminadas no por esto digo que no se deba poner un buen partido de pliegues pero esto se ha de hacer en aquellos parajes en donde la figura recoge y reúne la ropa entre un miembro y el cuerpo sobre todo cuídese de dar variedad a los paños en un cuadro historiado haciendo los pliegues de una figura grande a lo largo y esto en los paños recios en otra muy ligeros y sueltos y que no sea oblicua su dirección y en otras torcidos 359 de la naturaleza de los pliegues de los paños muchos gustan de hacer en un partido de pliegues ángulos agudos y muy señalados otros quieren que apenas se conozcan y otros finalmente no admiten algún ángulo alguno sino en vez de ellos una línea curva 360 cómo se deben hacer los pliegues de los paños aquella parte del pliegue que se haya más remota en sus estrechos términos se arrimará más a su primera disposición todas las cosas por naturaleza desean mantenerse en su ser el paño como es igualmente tupido y recio por un lado como por otro quiere siempre estar plano y así cuando se haya obligado con alguna pliegue o doblez a dejar su natural propensión en observando la fuerza que hace en aquella parte en donde está más oprimido se verá que en el paraje más remoto de esta opresión se va acercando a su primer estado natural esto es a estar extendido 361 cómo se han de hacer los pliegues en los paños en un paño no se deben amontonar confusamente muchos pliegues sino que solamente se deben emplear estos en los parajes en que agarra aquellos la mano o el brazo y lo restante debe dejarse suelto naturalmente los pliegues se deben copiar del natural esto es si se quiere hacer un paño de lana háganse los pliegues según los del natural y si de seda o paño muy fino o de tela grosera se irán diversificando según la naturaleza de cada cosa y no acostumbrarse como muchos a los pliegues de un modelo vestido de papel pues se apartará considerablemente de la verdad 362 de los pliegues escorzados en donde la figura escorza se han de poner más pliegues que en donde no escorza y los miembros deben estar rodeados de pliegues espesos y que giren alrededor de ellos 363 del efecto que hacen a la vista los pliegues las sombras que se interponen entre los pliegues de las ropas que rodean un cuerpo humano serán tanto más oscuras cuanto más en derechura estén de la vista las concavidades que producen las tales sombras quiero decir cuando se halle la vista entre la masa del claro y la del oscuro de la figura 364 de los pliegues de las ropas los pliegues de las ropas en cualquiera disposición deben demostrar con sus lineamientos la actitud de la figura de modo que no quede duda alguna de ella a quien la mire ni tampoco a descubrir un pliegue con su sombra un miembro de suerte que parezca que penetra la profundidad del pliegue por la superficie del miembro vestido si se pintan figuras con muchas vestiduras cuídese de que no parezca que la última de éstas cubre sólo los huesos de la tal figura sino los huesos y la carne juntamente con las demás ropas que la cubren con el volumen que requiera la multitud de las vestiduras 365 del horizonte representado en las ondas del agua el horizonte se representará en el agua por el lado que alcanza la vista y el mismo horizonte según la proposición sexta como demuestra un horizonte que mira de un lado y la vista igualmente y si cuando el pintor tenga que representar un conjunto de aguas advierta que no podrá ver el color de ellas sino según la claridad o oscuridad del sitio en donde él se halle mezclado con el color de las demás cosas que haya delante de él que la Bitcoin ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias por ver el video